Howard Sarri regresa de The Witcher capítulo 241 participa Rita encontró a Love God y razonable. Mi mente está llena de agua. ¿Cómo puede alguien estar tan obsesionado con los cuentos de hadas infantiles, hasta el punto de creer que son ciertos? Al menos no te impedirá publicar ningún artículo. Harry también miró hacia atrás. El señor Love God mantuvo la espalda recta y caminó con dignidad. Harry suspiró, pensando que estaba equivocado. No es como Dumbledore. Dumbledore parece estar un poco loco a veces, pero tiene cerebro y habilidades. Este no, simplemente está loco. Pero como colega, todavía tengo que escucharlo. Rita apretó los puños, incluso tuvo el coraje de expresarle opiniones diferentes a Harry. No parece inteligente, interrumpió Harry. Mi hija se ve elegante, pero aún es joven. Le contaré a Garrid las cosas que quiere después de que comiencen las clases. Puede que esté muy interesado. Solo concéntrate en nuestras cosas. Rita Diddy arrulló y aceptó de mala gana. Por cierto, hay una cosa más, continuó Harry, señorita Skater, me temo que tiene una tarea más que hacer. Rita dio un paso atrás, le temblaba la voz y tartanudeó. ¿Cuál es la misión otra vez? ¿Sabes algo sobre el arc? Preguntó Harry. Rita asintió. Por supuesto, el líder de los duendes rebeldes, un viejo duende triste sin ambición y con habilidades de forja, y nada más. Desapareció Harry asintió, encuéntralo. Solo un duende. Rita sacudió la cabeza. Harry no dijo nada, solo golpeó su túnica, golpeando la armadura de cuero a través de la tira de tela, haciendo un sonido bajo y ahogado. Rita quedó atónita. Lo olvidé, este señor Potter es un maestro tanto del combate cuerpo a cuerpo como de la magia. ¿Entonces debería buscarlo primero? Preguntó Rita tentativamente, deberíamos posponer el asunto relacionado con ese caballero por un tiempo. Duende, es seguro. Harry negó con la cabeza. No hay conflicto. Sospechamos que la genad puede estar con ese grupo de personas. Si lo encuentra, encontrará ese grupo de personas. La cara de Rita se puso un poco verde. Duende es muy seguro, pero cuando se involucra con mortífagos, se vuelve más peligroso. Señor Potter, yo, la voz de Rita se volvió extremadamente asustada. Harry negó con la cabeza y no dijo nada, solo sacó una botella de poción de su bolsillo y se la puso en la mano. ¿Esto es esto? Rita la recogió. Era una poción mágica que nunca había visto antes. La poción era oscura pero clara y limpia, como una piedra preciosa negra. La poción desarrollada por el profesor Snape, explicó Harry, después de beberla, puede controlar que el cuerpo se convierta en líquido, lo que puede salvarte la vida en caso de que los mortífagos te atrapen nuevamente. Rita no pudo evitar sollozar. El señor Potter fue muy considerado, considerando ya la posibilidad de ser atrapado nuevamente. Guardó con cuidado la poción, tratando de usar su baja estatura y su maquillaje exagerado e infantil para disfrazarse de una niña lamentable y pedirle otra botella de poción a Harry. No creo que te hubieran atrapado, escapado y, aún así, no supieras que debías regresar para pedir ayuda y luego, tontamente, regalarle la cabeza a alguien, declinó cortésmente a Harry. Snape aún no le había enseñado la receta de esta poción. No tengo mucho en mis manos. Rita suspiró. ¿Por qué la Orden del Fénix tenía tanta gente parentosa y, sin embargo, una carga tan pesada recayó sobre una pobre y débil mariquita como yo? De vuelta en la antigua casa de Black, Rita estaba acostada en la sala, débil. Ron, George y Fred estaban discutiendo quién sería el profesor de defensa contra las artes oscuras para el próximo año. Sirius estaba al margen, elogiando al nuevo profesor que nunca antes había estado enmascarado y lo apropiado que era el libro que eligió. Ya fuera para estudiantes de quinto o séptimo grado, este nuevo profesor debe ser un excelente profesor. George y Fred respondieron con sospecha. Los aurores veteranos como el profesor Moody no son rival para el profesor Lupin, ¿cómo puede alguien ser mejor que el profesor Lupin? Ron quería alabar a Lupin hasta el cielo y no dudó en menospreciar al nuevo profesor que nunca antes había estado enmascarado. Ron estará en problemas después de que comiencen las clases, dijo Hermione sin expresión. ¿Lo viste? Le preguntó Harry. Hermione asintió. Sirius no es alguien que se preocupe mucho por los extraños. Para obligarlo a hacer esto, debe haber recibido una invitación del profesor Dumbledore. ¿Pero cómo pensaste que era él? No debería haber nadie disponible, adivinó Harry, el Ministerio de Magia incluso ha llamado al profesor Moody. Se estima que nadie puede venir, y aquellos que estén dispuestos serán restringidos por ese grupo de personas, pero Sirius es el solo que da uno. Eso también es algo bueno. Le evita correr de un lado a otro y encontrarse con algún peligro si yo no estoy en casa. Hermione asintió. Julio pronto pasará. En su cumpleaños, la Orden del Fénix celebró una gran fiesta de cumpleaños para Harry. Snape no asistió, pero el regalo no se quedó atrás. Fue producido por él preparando la poción Witcher durante este periodo. Experiencia, ideas. Este es el mayor regalo que puede dar un maestro de pociones. Dumbledore le dio a Harry, y por cierto a Hermione, un brazalete con dos auras mágicas cada uno. Hermione le dio a Harry un colgante, que podría reemplazar el que Bill le había dado anteriormente. Era muy exquisito, hecho de plata esterlina, con rubíes en el borde. Tenía un grifo vívido grabado en el frente y el nombre de Harry en la parte posterior. A Harry le encantó. Sería mejor si el patrón en la insignia fuera la cabeza de un lobo. El animago que acababa de aprender a transformarse en un lobo blanco finalmente había demostrado su identidad como un cazador de demonios de la secta de los lobos, por lo que Hermione se la dio así. MMM. Sin dudarlo, cambió el amuleto y se puso el colgante gripón. Los regalos de todos los demás eran bastante normales. Lo que más sorprendió a Harry fue el regalo de Neville, una espada de acero muy común que se usaba más como decoración que para el combate real, y una carta que esperaba poder recibir mientras estaba en el tren. Conoce y habla con Harry. Pero esto tuvo poco efecto en la cena. Bebieron y cantaron. Tonks tropezó y bajó la cortina mohosa del pasillo, despertando el retrato de la señora Walburga Black, de modo que la segunda mitad de la fiesta de cumpleaños se llenó con los gritos estridentes de los retratos. Lo lamentó, esta era la decimotercera vez que se disculpaba por ello. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto, solo hizo que Sirius quisiera quitarse el retrato cada vez con más intensidad, sin embargo, el hechizo de adhesión permanente fue lanzado sobre él y no pudo quitárselo a pesar de todos sus esfuerzos. Pidió ayuda de Dumbledore y Harry, pero los dos tenían casi la misma actitud sobre este asunto y no estaban dispuestos a ayudar, después de todo, era la madre de Sirius. No tienen esa calificación. El tiempo avanza. Se acerca otra luna llena. Todos necesitan irse por un tiempo mañana, les preguntó Harry durante la hora de la cena. ¿Remus va a estar en casa? Arthur estaba atónito. Harry asintió. Sí. Entonces me quedaré en mi habitación, dijo Hermione sin dudarlo, será demasiado problemático volver. También nos estamos escondiendo en la habitación. George y Fred se tragaron el cordero con la boca, y las nuevas armas nunca le han sido mostradas a Harry. Hemos estado modificando algunos datos recientemente. Tengo que decir que las matemáticas son realmente un dolor de cabeza. Pero hemos hecho casi lo mismo, solo tenemos que verificarlo al final. Arthur se puso rígido. No, no, al menos puedes realizar el experimento como ese día cuando Harry, Dumbledore y yo estamos presentes. Harry dijo que esperaría hasta regresar a Hogwarts, suspiró George. La escuela tiene mucho espacio. Los ojos de Arthur se volvieron asustados. Lago Negro Harry le recordó que Hogwarts no es solo un castillo, sino también un vasto espacio abierto. Arthur exhaló un suspiro de alivio. Entonces Molli y yo llevaremos a Himmi de visita. Él asintió y dijo suavemente. No hemos regresado a la madriguera en mucho tiempo. ¿Dónde está la señorita Tonks? Harry miró a la única persona en la larga mesa que aún no había hablado. No todas las personas en la Orden del Fénix están inactivas como Sirius y Lupin. Todos tienen trabajos. La razón por la cual Arthur regresa a la mansión negra todos los días es porque Molli se quedó aquí con los niños, para mantener a Harry, Sirius, Lupin y los demás se encargarán de ellos. No es que los tres ni siquiera puedan sobrevivir, pueden vivir una buena vida. Pero Molli siguió insistiendo al respecto. ¿Un padrino o un tío realmente necesitan que un hijo adolescente lo cuide? No pudo soportarlo más, así que le pidió a Ian que se quedara y fingió que Bill, Charlie y Perky habían regresado. Tonks era la única que no tenía motivos para quedarse, pero aún así venía todos los días. Yo. Tonks levantó la cabeza, por supuesto que quiero quedarme, Hermione quiere que le enseñe. Algo de conocimiento del entrenamiento de Aurores Hermione entró en pánico, presionó la mesa, interrumpió sus palabras y dio el primer paso para decir lo que había detrás. Tonks parecía confundida. ¿No es magia de belleza? ¿Por qué de repente cambiaste de opinión y te convertiste en un conocedor del entrenamiento de Aurores? Harry asintió y continuaron comiendo. ¿Será peligroso para Remus convertirse en hombre lobo mañana? Preguntó Tonks de repente. Lupin Pin levantó la cara, su tono era serio y retomó el tono del profesor. Señorita Tonks, como Auror, debe ser muy consciente de los peligros de los hombres lobo. Eso se debe a que somos criaturas muy peligrosas. Después de convertirnos en los hombres lobo perderán la cabeza. ¿Has estado bebiendo la poción Wolfsbane esta semana? Preguntó Tonks. Lupin seguía hablando en serio. Eso solo me permite mantener parte de mi cordura. Recuerda, es una parte, no el todo. Si prestas atención a las medidas de manejo para los hombres lobo emitidas por el Ministerio de Magia en los últimos años, incluso a los hombres lobo que han tomado una poción de acónito se les recomienda que se mantengan alejados de la gente durante la luna llena. Tonks se sintió aturdida y apuñaló el filete varias veces con su tenedor, después de un rato, volvió a levantar la cabeza y dijo. Escuché que Harry y Sirius te están ayudando a encontrar una manera de romper la maldición del hombre lobo. Soy un auror maduro, ¿puedo participar? Lupin negó con la cabeza e inmediatamente se negó. No, esto es muy peligroso. Por supuesto, dijo la voz de Harry sobre la suya, mi padrino y yo agradeceríamos un ayudante confiable. Sirius dudó en hablar. Tonks siempre había sido muy despreocupada. Capítulo 242 Vendaje Y Madora Tonks era una chica imprudente. Aunque todavía era sobrina de Sirius en términos de parentesco con Sanguíneo, Harry tuvo que llamar a su hermana. Sirius todavía no quería que ella se involucrara en esto. Es solo que Harry lo dijo y no tuvo ninguna objeción. Los dos asintieron, Lupin solo suspiró sordamente, no dijo nada y hundió la cabeza en la comida. Solo Tonks quedó animando y agitando su tenedor, como si acabara de matar a un cazador con una horca. El diablo es como el granjero orgulloso. George y Fred se miraron. Tonks puede hacerlo. Ellos también están listos para moverse, abrir la boca y expresar sus peticiones internas. Harry levantó la cabeza y los miró sin hablar, con los ojos serios. Está bien, lo entendieron de inmediato y se tragaron todo lo que querían decir. Después de cenar, Lupin no pudo evitar arrastrar a Harry y Sirius a su habitación. Harry, ¿por qué la dejaste involucrarse? Antes de que la puerta pudiera cerrarse por completo, Lupin presionó el hombro de Sirius y le preguntó a Harry. ¿Miedo? Harry sonrió suavemente. Lupin lo fulminó con la mirada. ¿Cuál es la prisa? Es solo que ella no es adecuada. ¿Por qué es inapropiada? Ella es una auror. De toda la orden del Fénix, ella es la más profesional. Harry lo ayudó a sentarse. Ella no está aquí por su profesionalismo. Lupin bajó la voz, resistiendo la tentación de gritar. Harry también se sentó. ¿Para qué es eso? Lanzó una mirada alentadora a Lupin. Lupin frunció el ceño y vaciló un momento. Tiene un temperamento un poco de niña. Debe ser curiosa y valiente, por eso quiere venir y echar un vistazo, como el hermano Waze. George y Fred no dijeron nada. Harry sacudió la cabeza. Lupin dijo enojado. ¿No hablaron? Incluso noté que querían hablar, pero tu mirada los asustó. Solo están en séptimo año. Harry se estiró. Tonks es solo una niña pequeña, replicó Lupin. Harry asintió inexpresivamente. ¿Una chica de 23 años? ¿23 años no se considera una niña? Preguntó Lupin con confianza. Han pasado seis años desde la graduación, replicó Harry. En realidad, mi madre me tuvo dos años después de la graduación. En el mejor de los casos, se la puede considerar una niña grande. Lupin no pudo refutar, bajó la cabeza, después de un rato, de repente levantó la cabeza. Tú y Tonks simplemente se reconocieron. Sirius interrumpió. No, no nos acabamos de conocer. La madre de Tonks es mi prima. Si Andromeda no hubiera sido expulsada de la familia Black porque se casó con un muggle, Tonks habría heredado todo de la familia Black mientras yo estaba en prisión. Lupin se sobresaltó. Ella es mi hermana, agregó Harry, se puede confiar en ella. Lupin apretó los dientes. Los odio a ustedes, los que más están relacionados conmigo. Se quedó en silencio, aunque Sirius y Harry encontraron muchas razones, todavía tenía una actitud muy resistente. Sé lo que estás pensando después de un rato, suspiró, no hay necesidad de esto, no hay posibilidad para Tonks y para mí. ¿No te gusta? Preguntó Sirius con una expresión extraña en su rostro. Lupin no respondió. Harry reveló sin piedad. Es demasiado pronto para decir que me gusta, pero definitivamente tengo una buena impresión. Lupin se sintió un poco incómodo. Harry continuó. El tío Remus también es un hombre normal. Estaba bien tenerte a su lado en el pasado, pero se ha sentido solo y solo todos estos años. Entonces, de repente, una niña vivaz, alegre e inteligente apareció frente a él. A él. A un soltero Sirius añadió la información más crucial. Es deslumbrante frente a mis ojos todos los días. El tono de Harry se volvió gentil, ella tiene exactamente lo que le falta a un hombre de unos treinta años. Juventud y vitalidad. Tal vez cuando duerme, también piensa en sí mismo en sus sueños. Sería sería bueno tener una esposa como esta. Lupin apretó los dientes. No lo pensé de esa manera. ¿En serio? Harry miró hacia arriba. Los ojos de Lupin evadieron. No hay posibilidad entre ella y yo. Estás enamorado de ella, porque es imposible. Preguntó Sirius insatisfecho. Lupin levantó la cabeza y los miró a los dos con ojos sinceros. Si tienes una hija, ¿estarías dispuesto a casar a tu hija con un hombre lobo? Sirius asintió de inmediato. Por supuesto que no tengo ninguna objeción. Lupin no lo escuchó, la pregunta ni siquiera pasó por su mente y la respuesta que dio fue sin referencia alguna. Si eres tú, no tengo ninguna objeción. Harry lo consideró y respondió seriamente. Lupin tenía una expresión complicada y negó con la cabeza. Ustedes son mi familia, por supuesto que dirían eso, pero ella no lo es, ¿cómo podría menospreciar a alguien descuidado? Ahora que tienes dinero, puedes comprar algunas túnicas nuevas, interrumpió Harry. Lupin prosiguió. Uno sucio. Harry continuó sugiriendo. Puedes ducharte con frecuencia. Harry. Lupin se dio una palmada en el muslo, no estoy hablando del exterior, sino del interior, un hombre lobo. Soy un hombre lobo, un hombre lobo sucio. ¿No estamos simplemente tratando de descubrir cómo lidiar con la enfermedad del lobo? Harry estaba muy tranquilo. Sirius asintió. Así es, debes confiar en Harry, él es muy capaz. Lupin encogió la cabeza y dijo. No hablemos de mis problemas. Seamos realistas. Es imposible agradarle a Tonks. Harry no dijo nada. Sirius miró a Lupin confundido, y luego a su ahijado confundido. ¿Es mi propia ilusión? Lupin tartanudeó. Quiero decir, creo que a Tonks le podría gustar Sirius. Siempre juegan juntos, y a Tonks también le gusta molestar a Sirius. Sirius frunció el ceño. ¿Es realmente mi propia ilusión? Eso es diferente. Harry negó con la cabeza, el padrino es el rey de los niños y los niños están felices de jugar con él. Lo mismo ocurre con Tonks. A ella solo le gusta jugar con Sirius y nadie más la lleva a jugar. Lupin ajustó sus rasgos faciales. Harry, acabas de decir que era una niña grande. No hay conflicto Harry miró a Sirius, el padrino también es un hombre adulto, pero míralo, es despreocupado y sin corazón todo el día. Sirius infló su pecho, sintiéndose orgulloso y sin sentir que este era un comentario negativo sobre sí mismo en absoluto. Lupin no dijo nada. No sabemos lo que piensa la hermana Tonks, continuó Harry persuadiéndola, tal vez ella es lo que yo pienso, tal vez ella es lo que tú piensas, pero pase lo que pase, mi querido tío Renus, date una oportunidad. Si ella está apuntando a ti. ¿Recuerdas uno de los métodos que te dije? Lupin murmuró, leyéndolo en voz alta. El amor verdadero, puro e incondicional puede convertir a las bestias en hombres. Harry asintió. Si todos los demás métodos fallan, también puedes probar este método, dijo en voz baja, ¿no es bueno curarse de la enfermedad del lobo y tener un amante? Lupin estaba un poco conmovido, apretó los puños con moderación y no dijo nada. Y no tienes lugar para arrepentimientos. Sirius y yo hemos estado de acuerdo. Harry se levantó y enfatizó su tono. Lupin asintió de mala gana. Oh, está bien. Sirius y Harry, padrino y ahijado, chasquearon la lengua con disgusto. La noche siguiente. Los cuatro estaban sentados en la sala charlando, Lupin estaba un poco incómodo e inquieto. Esperando a que la noche se trague el último rayo de sol. Harry agitó su varita y quitó la mesa larga, dejando solo una pequeña mesa redonda. Lupin respiró hondo y caminó hasta el borde de la sala de estar. Tonks miró hacia otro lado. La luz de la luna brilla y la frontera entre el hombre y la bestia se rompe. Las ropas de Lupin se rasgan, le crece el pelo y su cabeza se convierte en la cabeza de un lobo. Lupin se dio la vuelta y los miró, sus ojos no pudieron evitarlo, pero no pudieron evitar, dando vueltas alrededor de Tonks. Hermana Tonks, ¿cómo estás? Harry se levantó y caminó hacia Lupin. No había emoción en la voz de Tonks. ¿Es este un hombre lobo? Es feo Lupin dijo lo que pensó que ella podría estar pensando. Tonks inmediatamente negó con la cabeza. No, es muy lindo. No te fuerces a mentir, dijo Harry, acariciando el pelo del cuerpo de Lupin con disgusto, el de Grey Lake no se ve nada bien. Sería bueno si fuera blanco plateado. Negro Sirius negó con la cabeza, creo que el negro es mejor. Tonks quedó atónita, los miró a los dos y se echó a reír. ¿Por qué no es rosa? Los dos dudaron. ¿Lobo rosa? Los rasgos faciales de Harry fluctuaron. El rostro de Sirius se torció. Oh, se siente un poco sutil. Intentemoslo. Tonks levantó su varita y la agitó hacia Lupin. El aura mágica cayó sobre ella y se disipó en un abrir y cerrar de ojos. La magia no funcionó. Ella quedó atónita. Los hombres lobo tienen una alta resistencia mágica, explicó Lupin, generalmente, cuando se trata de criaturas de magia oscura, los hechizos de obstáculos, los hechizos de invocación y los hechizos de transformación son los principales. Debería. Sí, sí, lo entiendo, profesor Remus, la cabeza de Tonks se sintió un poco hinchada cuando escuchó este tono de sermón, lo aprendí antes en Hogwarts. La magia no funciona, ¿qué debo hacer? Tenía muchas ganas de ver al hombre lobo rosa. Cuando el tío Remus vuelva a ser humano, podrás usar el hechizo rosa con él, le recordó Harry. Los ojos de Tonks brillaron. Harry, no deberías ser un mal maestro, interrumpió Lupin. Harry sacó la espada de Gryffindor. ¿Qué quieres hacer? Lupin se sobresaltó y su voz se convirtió en un aullido del lobo, Harry. Pensé en un remedio casero. Harry sostuvo la espada, quizás puedas intentar tomar tu propia carne. Cuando estaba en caer Moren, Geralt le dijo que en el proceso de búsqueda de Ciri, se encontró con un hombre lobo llamado Morkbarg, y finalmente Geralt le alimentó con carne para levantar la maldición. ¿Comer tu propia carne? Lupin estaba un poco confundido. Harry asintió. Bueno, intentémoslo. El tío Remus no debería tener miedo al dolor. Lupin apretó los dientes y asintió con la cabeza. Tonks sintió un poco preocupada y rápidamente buscó en su bolsillo. «Espera un momento, primero sacaré la comida fresca». Harry agitó su varita y varias botellas de pociones, vendas y líquido fresco salieron volando de su bolsillo y cayeron en las manos de Tonks. «Hermana Tonks, te dejaré el trabajo de vendar más tarde». «No hay problema». Asintió Tonks. Capítulo 243 «Comestible». Lupin miró la espada en la mano de Harry. «¿De verdad quieres cortarla?» Harry asintió. Lupin respiró hondo, con el rostro lleno de amargura y odio. «¡Vamos! ¿Qué parte te gusta comer?» Harry miró a Lupin, cretal, cresta, nalgas, piernas. A Lupin se le erizaron los pelos. «Harry, no tienes que ser tan específico, solo un trozo al azar». Le hacía sentir como un trozo de carne en la tabla de cortar de molly. Harry levantó su shuriken y cortó el muslo de Lupin. Lupin soltó un eye, y su voz tenía algunos giros y vueltas, abrió los ojos sin comprender y estaba listo para gritar, pero no fue muy doloroso, estaba dentro de un rango completamente aceptable, y fue aún más. Más dolorosas que las habituales peleas entre él y Sirius, pero todavía ligeras. Miró hacia atrás. Harry solo peló una fina rodaja, que parecía menos de cinco gramos. Tonks agitó su varita y se acercó presa del pánico, sosteniendo un gran trozo de comida fresca en su mano. «¿Eso es todo?» Se preguntó Lupin. Harry parecía extraño. «No he cenado lo suficiente, ¿quieres comer más ahora?» Levantó su espada. «¿Quieres que te corte un poco más?» «No». Gritó Lupin en voz alta y agitó la mano inconscientemente. Las afiladas garras zumbaron en el aire y pasaron sobre la cabeza de Tonks, pero la pequeña Uflepus no las esquivó ni tuvo miedo, se concentró en vendar la herida de Lupin, aplicando una capa poco profunda de la misma, vertió una cantidad excesiva de comida fresca en y casi terminó de atar un rollo de vendas. Lupin parecía nervioso y avergonzado y estaba a punto de hablar. «Abre la boca», dijo Harry. Lupin sonrió inconscientemente. Harry agitó su varita y arrojó la carne. «Recuerda decirme si sientes alguna molestia. Incluso si te conviertes en un hombre lobo, todavía tienes boca y puedes hablar». Los ojos de Sirius se abrieron, siempre sintió que esta frase era una pista para él. Harry miró nerviosamente a Lupin. Que los hombres lobo coman su propia carne y sangre no es una forma de curar la enfermedad. El hombre lobo llamado Morkwak fue liberado de la maldición después de comer su propia carne, pero también se convirtió en cenizas y murió. Pero eso no tiene nada que ver con el hombre lobo, lleva sobre sí mismo otra maldición. No importa lo que coma, la comida se convertirá en cenizas en su boca. Come su propia carne, se convierte en alimento y se convierte en cenizas. El repentino pensamiento de la conversación le dio a Harry algo de inspiración. Tal vez la carne y la sangre del hombre lobo tendrían algún impacto en la licantropía. Unos minutos más tarde. «Hermana Tonks, te estás envolviendo demasiado». Harry miró a la pelirroja que estaba a punto de recoger el segundo rollo de vendas y amablemente se lo recordó. Tonks levantó la cabeza sin comprender, su cabello rojo se volvió un poco más claro, tendiendo a tornarse de un púrpura pálido. «Remus está herido». «Es suficiente», dijo Harry, «durante el entrenamiento de Auror, ¿no te enseñé esto? Tres o cuatro capas de envoltura son suficientes». Tonks exclamó y miró a Harry. «¿Entonces lo desmantelaré?» «Quítalo todo y vuelve a vendarlo» Harry asintió. «¿Por qué?» Preguntó Tonks. «Reesterilizar y volver a vendar es de sentido común». Harry estaba confundido, ¿qué te enseñó el Ministerio de Magia? «Algunos métodos para romper hechizos e identificar magos oscuros». Tonks exató con cuidado el vendaje de la pierna de Lupin, es similar al conocimiento aprendido en la escuela, excepto que el hechizo para dormir y el hechizo de obstáculos son todos obligatorios. «Si quieres ascender, tienes que dominar hechizos como la maldición de la armadura de hierro». Harry y Sirius guardaron silencio. Lupin se rascó la cara, un poco perdido. «¿Entonces el entrenamiento de auror de tres años solo te enseña el hechizo para dormir y el hechizo de obstáculo?» Preguntó Harry, lo cual fue increíble. Tonks negó con la cabeza. «También hay algunos hechizos para romper, como desbloquear hechizos y detener hechizos, pero todos se enseñan en la escuela y pocas personas no pueden hacerlo». «Una pérdida de tres años», comentó Harry. «Sin levantar la cabeza, Tonks agitó su varita y limpió la sangre fresca de la herida. Ahora sabía que la dosis que acababa de usar era un poco excesiva, y no podía manejarla tan descuidadamente. No es un desperdicio, cada semana durante el entrenamiento hay una subvención de diez galeones. Come y bebe todos los días, no tienes que hacer nada, sal del trabajo a las diez, quédate hasta las cuatro y media y gana diez galeones cada semana». Sirius murmuró, «Finalmente sé por qué los aurores son así». Harry miró a Lupín. «¿Cómo te sientes?» «Tiene un poco de olor», respondió Lupín, que lo estaba mirando, inconscientemente. «No te estoy pidiendo que comentes sobre el sabor». Harry levantó la mano y tocó su cintura, «¿Cómo se siente tu cuerpo?». Lupín negó con la cabeza. «Nada especial. Solo come un trozo de carne con mucha normalidad». Harry levantó su varita y tocó a Lupín, tal vez habría algunos cambios, pero no se dio cuenta. «Pero es una pena. Nada en realidad. Entonces intentemos algo más». Harry golpeó su bolsillo, y cientos de materiales volaron y fueron colocados en la pequeña mesa redonda. Fue tan deslumbrante que los ojos de Tonks se abrieron como platos. Algunos de los materiales eran incluso suyos. «Sólo he oído hablar de ello, pero nunca lo he visto». «¡Arry!». La voz de Lupín temblaba. «No te preocupes, vendremos de la misma manera, la noche aún es larga», dijo Harry en voz baja, y con un movimiento de su mano, una botella llena de líquido transparente voló. Estos materiales eran materiales que había discutido con Snape este mes y finalmente concluyó que eran materiales que podrían ser efectivos contra la licantropía. «¿Todo lo demás está bien, por qué hay una poción de amor?». Lupín miró fijamente una botella de poción en la mesa, «¿Te equivocaste? ¿Puedo usar una poción de amor?». Le preguntó Harry. Lupín se sorprendió. «¿Voy a necesitar una poción de amor?». Harry asintió. «El profesor Snape y yo lo discutimos, y ambos sentimos que el amor puro podría ser muy efectivo contra la maldición del hombre lobo, pero tú no la tienes, así que sólo puedes usar una poción de amor para arreglártelas». Tonks levantó la cabeza y miró a Harry. Harry lo captó con mucha atención y miró hacia atrás de inmediato. Tonks se agachó, con las mejillas rojas. Lupín dudó en hablar. «Tengo muchas ganas de morderlo ahora. Él no es Sirius y no te mostrará misericordia», dijo Harry de manera concisa, «no te muevas». Harry desenroscó la botella, sacó una gota y se la dejó caer a Lupín. Abrió los sentidos del brujo y capturó tanta energía mágica como fue posible. Había un círculo de humo negro en el cuerpo de Lupín. Esta era el aura de licantropía. La gota de líquido cayó sobre él y dispersó el pequeño círculo. Sin embargo, no pudo continuar e inmediatamente fue cubierto por las ondulantes olas del mal. Energía feroz y salvaje, abrumado por el aura de la magia negra. «Esta cosa es utilar» y agitó su varita, conjuró una segunda mesa redonda y colocó la botella sobre la mesa. «¿Qué son estas, lágrimas de Fénix?» preguntó Tonks con curiosidad. Harry negó con la cabeza. «No, las lágrimas de Hermione». Tonks se sorprendió y se emocionó. «¿Hermione también tiene algún linaje especial?» «No, porque son lágrimas de Virgen». Harry trajo la segunda cosa, la botella de poción de amor. «Las lágrimas de Virgen tienen un cierto efecto inhibidor sobre la maldición del hombre lobo». Reflexionó Tonks. Harry vertió la poción de amor en la boca de Lupín y la poción gradualmente hizo efecto, pero el aura de magia oscura del hombre lobo no se debilitó en absoluto. «La poción de amor no funcionará». Harry le dio a Lupín el antídoto y suspiró con pesar. «El falso amor realmente no tiene ningún efecto». Mientras Lupín todavía estaba perdido en el lago, Tonks levantó la cabeza. «Harry, si fueran lágrimas vírgenes con amor verdadero, ¿el efecto sería mejor?» «Por ejemplo, ¿podría levantar directamente la maldición del hombre lobo?» «El efecto debería ser mejor», dijo Harry con seriedad, «pero no lo tengo en la mano». «Si lo hay, puedo intentarlo». Tonks permaneció en silencio y hundió la cabeza. «¿De qué estabas hablando hace un momento?» Preguntó Lupín. Harry sacudió la cabeza. «Estamos discutiendo tu condición» y luego tomó la tercera pieza de material. «Las lágrimas de Phoenix son muy preciosas, pero tienen muchas y Fox le proporcionará algunas cada mes. Pero esto que todos en el mundo mágico anhelan no tiene ningún efecto». «Entonces, ¿cuál es el problema?» «¿Fox es macho o hembra?» «Se probaron varios materiales y cuando se terminó el último, la luna ya se había puesto detrás de la casa y no se podía ver. Hay más de 100 materiales, pero muy pocos son útiles. Las lágrimas de Hermione, la sangre de Unicornio, las pestañas de Behela, la fruta del muérdago, no tienen ganchos. El polvo de plata no se puede disipar, pero puede tener un efecto solidificador. El ajo, un material que no tiene ninguna aura mágica, también puede desempeñar un papel en disipar el aura de magia negra de los hombres lobo. Solo estos seis materiales pueden tener algún efecto insignificante. Me siento como el tipo de persona inocente en las películas de gente ordinaria que es capturada por extraterrestres para realizar experimentos. Lupín yacía medio muerto en el suelo, apoyado en la almohada que Tonks le trajo, Harry, aunque los hombres lobo tienen la piel áspera y de carne gruesa, no se usan así. Al menos es efectivo Harry miró las cosas en la segunda mesa redonda incluyendo el perejil, hay siete. Cuando regrese a Hogwarts, puedo prepararlo con Slape en medio mes como máximo. Una botella de poción. Por supuesto, tienes que venir aquí y ponerlo bajo nuestra supervisión. Mientras hablaba, Alí hizo una pausa. Preferiría capturar un hombre lobo. Sería más seguro usarlo para experimentos. Lupín miró a Tonks. Tonks dijo con confianza. ¿Por qué me miras? Los aurores deben proteger a los magos humanos. Proteger a los hombres lobo no es parte del alcance de nuestro trabajo. Eso es algo que la oficina de bestias, alienígenas y fantasmas debe considerar. Espere las noticias sobre Skeeter y escuche una cuando llegue el momento. Harry asintió y confirmó. El profesor Slape también está muy interesado. Sirius murmuró. ¿Cuándo tuviste una relación tan buena con él? Siempre bien le respondió Harry, haciendo que Sirius sonriera, se convirtiera en un perro negro, se acurrucara y se acostara junto a Lupín. Tonks conjuró una manta y se sentó junto a Lupín. El amanecer llega tranquilamente. Lupín lentamente se transformó nuevamente en un adulto. Los dos estaban exhaustos después de una larga noche, y todos se quedaron dormidos en ese momento. Harry los cubrió con mantas, agitó su varita, cambió la temperatura de la habitación a una temperatura adecuada, caminó salió tranquilamente y se los llevó consigo. Ven a tu puerta. También tuvo que regresar y descansar. Es que te eres de hecho el mejor reportero del mundo mágico. Unos días después de unirse a De Kibler, inmediatamente publicó un artículo que incrementó las ventas de la revista decenas de veces. Capítulo 244 Según la carta que Luna le envió a Hermione, era la primera vez que veía a su padre realmente tan feliz, él se reía hasta que se le deslocaba la mandíbula y varios hechizos no lograron curarlo. El quisquilloso vendió 500 copias de este número ese día, solo que porque Lobegode estaba imprimiendo solo 500 copias. Los pedidos llegaron como una cascada. Lobegode duerme con su imprenta mágica en sus brazos todos los días. Rita Skeeter acaba de contarnos una historia corta de menos de 400 palabras. ¿Quién miente? ¿El poter mentiroso o el honesto y honesto fugge? En este artículo, Rita describe objetivamente el trato justo que recibió en el Proceta y finalmente tuvo que renunciar. Ninguna revista en todo el mundo mágico se atrevió a aceptarla, excepto esta revista estúpida y loca. Y la frase más crítica. El autor siempre ha sentido que el ministerio de magia está ocultando algo. Condenaron al señor poter por matar gente, pero nunca enviaron a Aurores a arrestar a poter. Simplemente hicieron algunas acusaciones sin sentido. Si el señor poter es realmente un asesino, ¿puede el ministerio de magia realmente protegernos a la gente común como prometieron al permitir que el asesino escape? Por supuesto, dejemos de lado el pensamiento engañado por el Proceta y reconsideremos este asunto. El autor combinó la evidencia que me dieron algunos amigos y se le ocurrió una idea muy aterradora y aterradora. Durante el período de expulsión, el autor ha estado temblando de miedo. La idea una vez me hizo dejar de ser reportero y encontrar un trabajo, incluso si voy a Hogwarts para ser administrador del castillo y pasar mi vida con seguridad. Pero la ética de ser periodista siempre me torturó y quise rendirme. Al final, con el apoyo de mis amigos, me levanté de nuevo. El artículo termina abruptamente. Rita no dijo nada sobre esa conjetura ni esos hechos, solo publicó algunas fotos. Algunas de las fotos de los cadáveres mutilados tienen una cosa en común, es decir, hay un tatuaje extremadamente obvio en su brazo izquierdo. Una marca oscura extremadamente clara y completa. Doce capítulos de fotografías ocupan dos páginas. Rita no dijo nada. Pero él no dijo nada. El diario El Profeta informó claramente una vez que doce personas fueron brutalmente asesinadas en una noche lluviosa en Little Angletón. Y ahora hay doce brazos diferentes con doce marcas oscuras. ¿Qué significa? El Ministerio de Magia lo sabía todo, entonces ¿por qué no arrestaron a Harry? Es porque saben muy bien que el señor Potter no es culpable. ¿Qué pasará si el salvador que sobrevive a la catástrofe a manos de un hombre misterioso se encuentra con un mortífago con la marca tenebrosa? Especialmente esa noche, todavía se vio obligado a ser teletransportado por el traslador. Los mortífagos y el señor Potter. No había duda de que el señor Potter era inocente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿El Ministerio de Magia quiere ocultar las identidades de esos mortífagos? En la Mansión Negra, Hermione dejó la revista que tenía en la mano y miró a Rita. La señorita Esqueter es realmente asombrosa. Rita frunció los labios y sonrió con orgullo. Por supuesto, señorita Branger, soy una profesional en este sentido. Los lectores quieren información, pero no quieren información completa. Todos piensan que son personas inteligentes y que tienen un cerebro sano, pero no todos son realmente inteligentes como usted y el señor Potter. Simplemente deles pistas limitadas y déjeles pensar por sí mismos. Un resultado. Creerán firmemente que el resultado que obtengan debe ser la verdad. Rita enfatizó la palabra pensar. Cogió recatadamente la taza y tomó un sorbo. Si los hechos que inventan coinciden con los hechos reales, serán inescrupulosos y odiarán a quienes los engañaron y los llevaron a otro resultado. Quienes cometen fraude siempre sufrirán una reacción violenta. Harry la miró. El rostro de Rita inmediatamente se volvió sincero. Al igual que yo, traté de hacer trampa, pero el señor Potter me atrapó. Afortunadamente, él y el gran profesor Dumbledore influyeron en mí para que no siguiera cometiendo errores paso a paso. Hermione rió fría y cruelmente. «¿Cómo vas a escribir el segundo informe?» Preguntó Harry. Rita no tenía prisa por responder y preguntó tentativamente. «Señor Potter, ¿cuándo planea ir al Ministerio de Magia?» Dumbledore dijo que fue el día antes de que comenzaran las clases, le respondió Harry. Rita levantó el pecho con orgullo. «Entonces, señor Potter, esperemos con ansias el informe de ese día». Harry no hizo ningún comentario. «Es posible que todavía pregunte sobre otras cosas, pero cuando se trata de noticias, Rita tiene la mayor voz. Por cierto, ¿cómo estás rastreando las huellas de Genaki Fenrir Greyback?» Dejó el tenedor y preguntó. Rita se quedó helada. «¿No lo comprobaste?» Dijo Harry con calma. «Señor Potter, he estado ocupada buscando una nueva casa recientemente», Tartan leó Rita en explicación, «algunos lectores anteriores se negaron a aceptar los artículos que escribí y, a menudo, enviaron algunas cosas peligrosas a mi casa. Alguien irrumpió en mi casa hace algún tiempo. Afortunadamente, me convertí en animado de antemano y escapé. Y escribir nuevas historias es agotador. «Solo 328 palabras», interrumpió Hermione. Rita objetó. «Señorita Granger, el pensamiento utilizado al escribir el artículo no se puede calcular por el número de palabras. Aunque es breve, es muy eficaz. Algunos periodistas son elocuentes con miles de palabras, que es mucho menos que los cientos de palabras y diez palabras que tengo. Unas pocas fotos son de gran ayuda». Harry asintió. «Gracias por su arduo trabajo, señorita Skeeter. Pero Leunac es tan importante como Fenrir Greyback». Rita encogió la cabeza. «Sí, lo entiendo, señor Potter, haré lo mejor que pueda. Los hombres lobos siempre son fáciles de atrapar. Especialmente Fenrir Greyback. Por lo general, no tiene mucho cerebro, y cuando hay luna llena, lo abandona todo y hace todo lo posible para atacar a los cachorros magos. Aunque la gente se ha vuelto cada vez más cautelosa con los años, todavía no da levántate y haz tu mejor esfuerzo. Hace seis meses, Rita todavía podía escuchar rumores todos los meses de que Greyback había aparecido en algún lugar de Gran Bretaña, provocando una tormenta sangrienta. Pero ahora. Casi no pudo encontrar rastros del hombre lobo, Greyback había estado libre de problemas durante meses y desapareció tan repentinamente como si estuviera muerto. No en el Callejón Knocturne. Tampoco lo son los lugares de reunión de hombres lobo más notorios. Esto inquieta un poco a la gente de la Orden del Fénix. La desaparición de criaturas mágicas negras y duendes rebeldes siempre les hace sentir que se está gestando algún tipo de tormenta sangrienta en este lugar pacífico y pacífico. El último día de agosto. Dumbledore apareció en la Orden del Fénix por primera vez en mucho tiempo. Harry, vámonos Dumbledore, sosteniendo una revista en la mano, se paró en el pasillo y saludó a Harry. Harry se acercó y extendió la mano para tomar la revista. El nuevo informe de Rita. Dumbledore sonrió y asintió. Solía odiarla, pero ahora me gusta un poco. La señorita Skater se sorprenderá mucho al escuchar esto, dijo Harry sin expresión mientras salía por la puerta con él. Dumbledore negó con la cabeza. Me alegro de que haya vuelto a la normalidad. Harry abrió la revista. La página de inicio es el nuevo artículo de Rita. Entrevista con Walton McNeil, La vida de un verdugo. Este artículo es bastante largo. Pero una frase que surgió llamó la atención de casi todos los espectadores. Walton McNeil, un verdugo que trabaja en el Departamento para el Manejo y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia y el Comité para la Eliminación de Animales Peligrosos, es no tiene nada de especial, pero también es un verdugo de poca monta. Uno de los muertos de aquella noche lluviosa en Angletón. El largo discurso que sigue es una introducción a su vida en el Ministerio de Magia. Cuando ingresó al Ministerio de Magia, ¿qué papel desempeñó cuando el hombre misterioso causó estragos por primera vez? ¿Por qué escapó del juicio y por qué puede quedarse? Aquí trabaja en el Ministerio de Magia. Rita no dijo nada. Ella no acusó al Ministerio de Magia ni a Walton McNeil, solo informó objetivamente lo que le sucedió a Walton McNeil. Pero esa es la mejor acusación. Después de leer este informe, la mente del mago se llenó de varias preguntas. ¿Por qué gente así todavía permanece en el Ministerio de Magia? ¿Será porque el Ministerio de Magia está ocultando las identidades de estas personas porque hay más mortífagos en el Ministerio? Incluso Cornelius Fugge, el actual Ministro de Magia y culpable de todo, ¿es también su cómplice? La noticia acaba de publicarse y aún no ha madurado, pero según la noticia de Rita, se han vendido más de 600 ejemplares de este número de la revista y los pedidos van llegando uno tras otro. Previsible. El índice de aprobación que más preocupa a Fugge está a punto de caer nuevamente. Espere hasta que Harry termine de leer el infieme. Dumbledore lo agarró de la muñeca, agitó su varita y desapareció. Con un chasquido, aparecieron en un camino desolado, rodeado de edificios en ruinas. Podían ver el Big Ben a lo lejos, lo cual era difícil de imaginar. Todavía hay lugares abandonados en esta ciudad. ¿No puedes desaparecer en el Ministerio de Magia? Preguntó Harry. Dumbledore negó con la cabeza. Por supuesto que puedes, pero como esta es tu primera visita, creo que es necesario guiarte por el proceso, y esto lo hará más formal. ¿Mostrar respeto a esa gente? Se burló Harry. Dumbledore volvió a negar con la cabeza. Es para mostrarte respeto a ti mismo, Harry. Llegó a Harry a una cabina telefónica roja destartalada con pintura descascarada y abrió la puerta. Harry entró, seguido por Dumbledore, cerrando la puerta detrás de él. Dumbledore cogió el teléfono, frunció el ceño y pensó. Déjame pensarlo, ¿qué número debo marcar? ¿Sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos? Harry levantó las cejas. Había tres letras en un grupo. Esta cadena de números podía deletrear exactamente la palabra magia. El dial giró hacia atrás. Una voz femenina incorpórea sonó desde todas direcciones en la cabina telefónica, era muy similar a la voz de Luna, pero más fría. Bienvenido al Ministerio de Magia. Por favor dime tu nombre y para qué estás aquí. Dumbledore habló suavemente por el micrófono. Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, dirigió a Harry Potter, un estudiante de la casa Riffindor en Hogwarts, para el 24 de junio. Los eventos posteriores vendrán. Capítulo 245 La voz femenina al otro lado del teléfono tuvo algunos cambios de humor. ¿Cobró de deudas? Harry respondió. Bueno, el Ministerio de Magia me debe dinero. Está bien, respondió la voz femenina vacilante, gracias. Por favor, recoja las insignias y úselas en su pecho. Hubo un fuerte ruido, un sonido claro y dulce, y el teléfono se deslizó fuera de la salida de Monegas y permaneció en la ranura. Harry tomó una placa cuadrada de cobre con rastros frescos de la maldición de la transfiguración todavía en ella. En ella se leía Albus Tumbledore en letras doradas y había una pequeña palabra acompañamiento debajo del nombre. Harry se lo entregó y tomó otro, con su nombre escrito y los detalles de la visita debajo, juicio, ministro visitante. Se pusieron sus insignias. La voz femenina luego recordó. Visitantes del Ministerio de Magia, deben pasar por el control de seguridad y registrar su varita. El control de seguridad está ubicado al final del salón principal. La cabina telefónica tembló y, como el metro de Gringotts, gimió y se hundió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la luz del sol que entraba desde el exterior se atenuó y desapareció en un instante. Se hundió en el suelo con Tumbledore y Harry. Al poco tiempo. Una deslumbrante luz dorada los golpeó, como si fuera a arrancarles los ojos. Un sonido ding-dong. Cuando Harry se acostumbró a la luz, el ascensor hizo sonar un aviso y con un sonido de cacha, la puerta frente a ellos se abrió. Se marchan. Afuera hay un salón grande y espléndido, con pisos oscuros que son lo suficientemente brillantes y limpios como para reflejar la luz. El techo es la misma estructura que Hogwarts, con magia poderosa lanzada sobre él e innumerables runas antiguas. Fluye, cada segundo es un nuevo hechizo protector. Las paredes de los lados izquierdo y derecho del vestíbulo están revestidas con chimeneas, con la entrada a la izquierda y la salida a la derecha. En el centro de toda la sala se encuentra un grupo de estatuas de oro puro. De ellas proviene la magnífica sensación de la sala. La estatua es mucho más grande que la escala real. En el centro hay un mago humano apuesto y extraordinario, como una antorcha, sosteniendo una varita en alto, iluminando el camino como si estuviera en una densa niebla. Una hermosa bruja, un centauro valiente y leal, un duende halagador y un pequeño y lamentable elfo doméstico rodearon al mago. Agua clara brotó de la punta de la varita, la punta faltante de la flecha en la mano del centauro, el sombrero en la cabeza del duende y las orejas del elfo doméstico, salpicando, crujientes y dulces. Un mago se acercó, le arrojó algunas monedas, oró con las manos juntas y se fue apresuradamente. Esto parece ser una fuente de oración. Mientras se acercaban, arribió un letrero de madera en la esquina que era casi difícil de ver. Estaba manchado y era incompatible con el pasillo limpio. La escritura en él era ilegible. Le tomó un tiempo reconocer completamente las palabras en él. Todas las ganancias de la fuente Magic Broder se donan al hospital ST. Mungo para lesiones y lesiones mágicas. ¿Realmente donarás? Se preguntó Harry. Hay muchas monedas en la fuente, muchas orces de plata, seguidas de nads de cobre, y no muchas, pero se pueden encontrar vagamente algunos galeones de oro. Al menos eso es lo que dice en el letrero, respondió Dumbledore suavemente. No se detuvieron delante de la fuente, simplemente pasaron de largo. Caminando por el largo pasillo, pasando por la multitud ocupada, caminé hacia un pasaje remoto. No era tan grandioso como el pasaje del personal del Ministerio de Magia. Era simplemente una puerta de madera ordinaria con una mesa frente a ella. Un cartel de madera con las palabras Inspección de Seguridad escritas. El encargado de este puesto es un mago que viste una túnica azul pavo real y se cuida meticulosamente. Sostenía un periódico, tenía una taza de té y varios platos de refrescos delante de él y no se daba cuenta de que las dos personas se acercaban. Ejem Dumbledore tosió pesadamente. El mago dejó el periódico con impaciencia. ¿Eres un invitado? Acércate. Se detuvo abruptamente en medio de sus palabras, cuando vio claramente a las dos personas visitándolo, se levantó en voz alta y su actitud se volvió respetuosa. Señor Dumbledore y señor Potter, son ustedes dos. Salió de la mesa, agitó su varita y una barra de metal voló desde debajo de la mesa hacia su mano. Por favor, quédense quietos ambos y déjenme comprobar. Levantó la delgada varilla de metal y se la pasó a Harry. No se preocupen, esto es sólo para comprobar si hay algún peligro para ustedes dos. Antes de que pudiera terminar sus palabras, la varilla de metal comenzó a vibrar violentamente. Señor Potter, el mago miró la cintura de Harry con horror. Harry se sacó el bolsillo y dijo. No estoy seguro de a qué peligro te refieres. Sacó la espada de hueso de serpiente de su bolsillo. La varilla de metal vibra más violentamente. ¿Qué, qué es esto? El mago tragó saliva. Una espada larga forjada con huesos de basilisco y veneno, presentó brevemente a Harry. ¿Se considera esto un objeto peligroso? El mago asintió con dificultad. Por supuesto. Entonces olvidar todo esto. Harry continuó sacando cosas y sacó una botella de líquido de color púrpura oscuro. El veneno de acromántula no se obtiene ilegalmente. Sabes que hay un nido de acromántula en el bosque prohibido. Este es el veneno del basilisco, sacó otra botella de líquido verde oscuro. Este es el jugo de Dragon Blood Vine y otra botella de líquido rojo oscuro. Esta es la poción fallida de Neville. El mago estaba un poco entumecido. Al ver a Harry sacar un objeto peligroso tras otro, giró la cabeza sin comprender y miró a Dumbledore en busca de ayuda. ¿Es Hogwarts tan peligroso ahora? ¿No debería haber nada más? Harry frunció el ceño y miró las más de diez cosas sobre la mesa. Después de mostrarlas, las guardó. Señor Potter, estas cosas deben quedar conmigo. El mago vaciló y expresó su opinión. Harry no dijo nada y lo miró. Esta es la regla del ministerio de magia, enfatizó el mago. Harry recordó suavemente. Por el bien del profesor Dumbledore, cooperaré con usted, pero no lo haga desagradable, ¿de acuerdo? El corazón del mago dio un vuelco y miró a Dumbledore suplicante, con los ojos llenos de ayuda. No te preocupes, no dejaré que Harry cause demasiados problemas. Lo consoló Dumbledore amablemente. El mago parecía triste. Ya has tomado una decisión, ¿crees que el señor Potter causará problemas? ¿Qué clase de personas sois, Gryffindors? Si no guarda estas mercancías peligrosas, ¿qué sentido tiene su inspección? Simplemente ver al señor Potter apagar estas cosas muestra lo peligroso que es en realidad. Sintió en su corazón que tal vez, sólo tal vez, todas las descripciones del señor Potter en el proceta eran falsas, excepto el aspecto de peligro. Señor Potter, intentó el mago, finalmente suplicando. Harry no dijo nada. Es poco probable que el brujo entregue estas cosas, salvo en determinadas circunstancias especiales. El mago guardó la delgada varilla de metal, volvió a agitar su varita y una balanza salió volando y aterrizó sobre la mesa. Entonces ustedes dos, por favor registren sus varitas. Los dos permanecieron impasibles. Señor Dumbledore. El mago miró al que mejor hablaba. Supongo que eso no es necesario, ¿verdad? Dumbledore sonrió y declinó gentilmente. Harry miró a Dumbledore, pensativo. Dumbledore le devolvió una mirada significativa. El mago suspiró y apretó con más fuerza su varita. Es realmente difícil cuidar de estos magos con habilidades de otro mundo. Está bien, que así sea, dijeron los magos, bienvenidos a los dos de nuevo, señor Dumbledore y señor Potter. Le costó especialmente pronunciar la palabra bienvenido. Entraron por la puerta y entraron a un salón pequeño, más ancho y más lleno de gente. Había más de veinte ascensores en los lados izquierdo y derecho. La puerta de la valla dorada estaba cerrada fuera del pasillo donde los ascensores aún no habían bajado para evitar que alguien accidentalmente cayendo entre la multitud. Dumbledore y Harry alguien se acercó y los saludó. Tío Arthur, ¿vienes a trabajar ahora? Respondió Harry a su saludo. Oh, algo pasó. Arthur sostenía una pila de documentos en sus brazos. La capa más externa era un mapa con densos puntos rojos. En los últimos tres meses, ha habido muchas noticias sobre vehículos Mugles volando en el cielo. Este asunto incluso apareció en las noticias Mugles. ¿Cómo se llaman? OVNIS. Algunas personas sospechan que Sirius todavía usa su motocicleta voladora. Mientras hablaba, se inclinó hacia ellos dos y bajó la voz lo más bajo posible. Por supuesto, todos sabemos que no eres, Harry, tú. Lo sé, hablaré con el sombrero Harry asintió. Arthur exhaló un suspiro de alivio. Ahora me duele la cabeza sobre cómo abordar este asunto. Ceda el paso. Ceda el paso. De repente alguien gritó y un calamar apareció entre la multitud, agitando la cola y haciendo chisporrotear. Colapso. La gente a su alrededor cantaba hechizos, pero cuando les dispararon en el caparazón, todos los hechizos se reflejaron. Dumbledore miró a Harry. Harry sacó su varita y la ató con el hechizo de transformación, dejando al descubierto su suave vientre. Arthur aprovechó para golpearlo inconscientemente, pero el efecto no fue muy grande. El hechizo mágico es inútil, hay que usar el agua de la vida y la muerte. La voz de un hombre llegó desde el suelo. De su bolsillo, una botella de poción salió flotando, al igual que en la noche del torneo de los tres magos, vertió con fuerza la poción en la boca de la criatura. Después de un rato, se quedó dormido. Oh, muchas gracias. El hombre que fue pisoteado por la multitud luchó por levantarse, sacó una bolsa e intentó con todas sus fuerzas volver a colocar el calamar, la calidad de la bolsa. Seamless Stretch Charm otorgada por el departamento para el control de criaturas mágicas es demasiado pobre. Entendido. Maldita sea, ni siquiera puedo fingir. Señor Dumbledore. Señor Potter. No creo que ninguno de nosotros se meta en el bolsillo, dijo Dumbledore en broma, el propósito de venir aquí no es el departamento de criaturas mágicas. El mago respiró hondo y miró a Harry con ojos evasivos y timidez. Oh, lo siento, simplemente no esperaba conocerte. Dim-Dong. Cae un ascensor. El mago corrió apresuradamente hacia allí. Hasta luego, tengo algo más que hacer. No llegó a terminar su despedida. Simplemente viendo entrar a Harry, Dumbledore y Arthur. Se quedó despierto hasta el cuarto piso, arrastrando su bolso y escapando a toda prisa. Parece que todos en el Ministerio de Magia me tienen miedo, concluyó Harry de manera concisa. Los funcionarios del Ministerio de Magia de los alrededores asintieron levemente, indicando que estaban de acuerdo. Con esta declaración. Capítulo 246. Déjalo venir. Arthur bajó la voz y tosió dos veces. Hay algunas cosas que no es necesario decir. Y esos empleados del Ministerio de Magia, ¿qué está pasando contigo? Solo piénsalo mentalmente, tienes que expresar tu opinión. El ascensor se detiene y cae. Los funcionarios del Ministerio de Magia entraban y salían, y las notas con forma de pájaro que colgaban sobre sus cabezas volaban. Segundo piso, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, incluida la Oficina para la Prohibición del Abuso de Magia, el Comando de Aurores y el órgano rector del Wizen Gamot. Dumbledore dijo. Harry, estamos aquí. Arthur también salió con ellos, su oficina también estaba en este piso. Adiós, Harry, saludó a Arthur enérgicamente, haciendo todo lo posible para parecer como si estuviera ignorando a Dumbledore. Mi oficina está allí. Si quieres ir al Wizen Gamot, no te seguiré. Juntos. Había dos grupos de ellos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El sol entra por la ventana, brillante y brillante, completamente opuesto al clima exterior. Pronto llegaron al final. Frente a una puerta violeta, había una placa dorada hueca en forma de trébol en el centro, con las palabras Cuerpo Gobernante del Wizen Gamot escritas en un texto magnífico. Dumbledore abrió la puerta y entró. La habitación estaba vacía, sin nadie alrededor. Los exhibidores eran todos nuevos. Había varios gabinetes con varias fotos, el de Dumbledore era el que más, y el resto eran magos y brujas que eran igualmente viejos y desconocidos para Harry. Hay unos cuantos sofás, y no hay muchas señales de uso, pero llevan mucho tiempo colocados, y el suelo está un poco hundido. Harry, por favor siéntete un rato. Dumbledore lo saludó y agitó su varita. El gabinete hermético de madera maciza se abrió y salieron varios vasos limpios y una botella de vino tinto. Hay poca gente en la oficina de administración del Wizen Gamot. Cuando la gente viene, hay que entender que todos somos muy mayores y preferimos tomar el sol y dormir tranquilamente. —¿Qué hora es ahora? —preguntó. Harry levantó la muñeca y miró la hora. —Las 8.48. No comenzaremos a procesar sus asuntos hasta las 10 en punto. Todavía queda más de una hora. Se estima que no vendrán aquí hasta 10 minutos antes del comienzo. Dumbledore también se sentó y tomó la copa de vino. Y tomó un sorbo. Harry asintió y estaba a punto de hablar cuando de repente giró la cabeza y miró hacia la puerta. Hubo prisa y pánico en los pasos. —¿Están aquí ahora? Dumbledore estaba un poco sorprendido. Hubo un ruido metálico como respuesta, la puerta se abrió con fuerza y un mago entró apresuradamente. —Señor Dumbledore y señor Potter, gracias a Dios. Afortunadamente, escuché a alguien decir que ya vinieron al Ministerio de Magia. —¿Qué pasa? —le preguntó Harry. El mago asintió. —Envié algunas lechuzas a entregarte cartas esta mañana, pero por alguna razón no las entregaron. Dumbledore y Harry observaron su actuación en silencio. El mago tragó saliva y continuó. —La hora y el lugar del juicio del señor Potter han sido cambiados. La hora ha sido cambiada a las 9 en punto y la ubicación ha sido cambiada a la décima sala del tribunal. —¿La décima sala del tribunal? Harry levantó una ceja. El mago asintió y explicó en voz baja. —Es una oficina de interrogatorios en el décimo piso subterráneo. Por lo general se usa con criminales que han confirmado los hechos de su crimen, agregó Dumbledore en la parte que no dijo. El mago bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlos a los dos. —¿Por qué cambiarla ahora? Preguntó Harry. El mago respondió honestamente. Esta mañana recibí un aviso temporal de algunos miembros del comité de Huizencamot de que más de dos tercios de ellos no pueden asistir al juicio de hoy debido a molestias físicas. De acuerdo con las regulaciones pertinentes del Ministerio de Magia, cuando el número de asistentes al Huizencamot caiga por debajo de un tercio, para garantizar la imparcialidad del juicio, el Ministerio de Magia se hará cargo del juicio. Este juicio será presidido personalmente por el ministro, señor Cornelius Fuge. —¿Cómo es que no sé nada de esto? Dumbledore levantó la mano y se empujó las gafas suavemente. Es el mago principal del Huizencamot y el líder supremo nominal del Huizencamot, incluso se ignora los asuntos, dejando al Huizencamot por completo. Bajo el control del Ministerio de Magia, si un gran número de personas no asisten a este tipo de cosas, al menos deben informarse. La cara del mago no estaba roja, su corazón no latía e incluso estaba confundido. Tal vez por alguna razón, el mensaje de la lechuza no pudo ser entregado. Dumbledore asintió pensativamente. —Entonces, ¿por qué cambia de lugar y tiempo? El ministro Fuge tiene una reunión del Ministerio Mundial de Magia a las 10 en punto, y se reunirá con el ministro de Magia del Reino de los Mil Lagos por la tarde. Como saben, la desaparición del director Karkaroff se ha convertido en lo más preocupante. En el mundo. El mago respondió. Y de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Magia, cuando los interrogadores de la reunión cambian, los eventos y ubicaciones pueden corregirse. Entonces tienes que notificarnos con anticipación. Dumbledore frunció el ceño, pero su tono no cambió mucho. El mago susurró. —Fíjate, envié varias lechuzas seguidas, pero no las recibiste. —Está bien, señor Dumbledore y señor Potter, no tenemos mucho tiempo, será mejor que nos demos prisa. Harry interrumpió. —No, señor, no iré. El mago se sobresaltó. Harry bebió el vino en la copa y cruzó las piernas. Dígale al querido señor Connelly que lo estaré esperando aquí y le explicaré mi asunto a las diez en lugar de interrogarlo. Cuando llegue a las diez, todavía estaré aquí. Si no vienes, entonces creo que hoy no tenemos destino. El mago discutió y dijo. Pero el ministro Fulge tiene otro espectáculo a las diez en punto. —Eso es asunto suyo, interrumpió Harry, espero que puedas dejar en claro que no soy un pecador. Extendió las manos. —Pero si quieres que sea un criminal, creo que estaré encantado de concederte tu deseo. Soy el Gryffindor más afectuoso. El mago gruñó y tragó saliva. —Ve informa a Connelly, Harry llamó cariñosamente el nombre del ministro, aún son casi las nueve en punto. Levantó la muñeca y miró la hora. —Oh, todavía quedan cinco minutos. —Señor Potter, aquí quiso hacer el mago otro intento. —También sabes que soy Harry Potter, interrumpió Harry de nuevo, su tono frío, y no Albus Dumbledore. Levantó levemente la mano. Aliso. Se golpeó el sello y se escuchó un estallido. Una majestuosa ola de aire se elevó, lo golpeó, lo arrastró y lo hizo tambalearse. Sacó su varita nuevamente, la agitó ligeramente y con un golpe, la puerta se cerró de golpe. —Un hechizo de silencio muy hermoso, comentó Dumbledore. Harry suspiró. —No puedo enseñarte el nivel de enseñanza silenciosa y sin varita. Me volví competente en la magia sin varita solo después de los cincuenta años. Dumbledore negó con la cabeza, en realidad, solo pude poner en práctica el hechizo silencioso antes de graduarme, lo cual es peor que tú. Muchos. Los dos discutieron en voz baja. La magia es mucho más interesante que el ministerio de magia. Con media botella de vino tinto en el estómago, Harry miró la hora. —Son las diez, señor Dumbledore, es hora de que nos vayamos. —¿Podemos desaparecer aquí? —No podemos hacerlo aquí, tenemos que regresar al pasillo. Dumbledore negó con la cabeza. Se levantaron y llegaron a la puerta. Cacha, la manija de la puerta estaba girada, Fudge empujó la puerta para abrirla, seguido por un grupo de personas, en su mayoría funcionarios del ministerio de magia, la más cercana a él era la dama con forma de sapo del torneo de los tres magos. También hay algunas personas mayores que visten túnicas moradas con una W plateada tatuada en el pecho. Dos grupos de personas estaban uno frente al otro. —Señor Potter, dijo Fudge en un saludo sin emociones, buenas tardes. Pensé que tenías que asistir a una reunión del ministerio de magia. Harry sonrió levemente, parece que no estás tan ocupado. Fudge apretó los dientes. —Deberías cumplir con las regulaciones del ministerio de magia, en lugar de ser obstinado y arruinar mi agenda. —¿Sabes cuánto tengo que pagar por ti? Harry lo interrumpió y le tocó el pecho con su varita. —Estoy feliz de cumplir con algunas de las regulaciones del ministerio de magia, pero debido a los cambios caprichosos de alguien, no creo que sea necesario, ¿verdad? —Señor Potter, ¿de qué está hablando? Fudge aflojó ligeramente sus morales. —No me gusta esto, dijo Harry sin rodeos, y el niño lo miró fijamente, deja de jugarme tus pequeños trucos de oficina, ¿de acuerdo? —Por el bien del profesor Dumbledore, ya te he hecho esto. —Eso es mucho. —Concesiones. —Fudge respiró hondo. —¿De qué estás hablando? Harry aplaudió y dijo inexpresivamente. —Póngase manos a la obra, mi querido ministro con ella y, ha perdido mucho tiempo. Fudge frunció los labios y entró. Caminaron hasta la sala de conferencias. Al igual que la sala de estar exterior, está limpia y ordenada, pero las mesas y sillas parecen medio viejas y muestran signos de uso frecuente. Después de que todos estuvieron sentados, Fudge reunió un círculo de su propia gente alrededor de la mesa. Su coraje se había recuperado un poco. Esperó a que un bridge sacara el cualerno y la pluma, y tosió dos veces. 3 de agosto. Juicio el día 11. Un bridge agitó su varita y la pluma se registró automáticamente. Juez presidente. Cornelius Oswald Fudge, ministro de magia, y Amelia Susan Bones, directora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Registrador. Subsecretaría principal Dolores Haneum Bridge. Acusado. Harry Potter. Testigo de la defensa. Albus Percival Wilfried Brian Dumbledore. Toad sonrió alegremente. Fudge hizo una pausa por un momento y luego continuó. Señor Potter, con respecto a su asesinato en Little Angleton la noche del 24 de junio. Fue en defensa propia, interrumpió Harry. Fudge frunció el ceño. ¿Vas a utilizar la ridícula retórica de los mortífagos otra vez? Los mortífagos y un topo en el Ministerio de Magia atacaron la copa de los tres magos. Como resultado, me despidieron con un traslador y me atacaron doce magos adultos, dijo Harry burlonamente, tengo que hacerlo. ¿Tiene algo el contraataque? ¿Qué ver con eso? La expresión de Fudge se torció. Harry arqueó las cejas. Aunque el Ministerio de Magia es terrible, siempre he pensado que Scrimgeour es un auror bastante bueno. ¿Podría ser que bajo tu liderazgo no haya podido ni siquiera investigar la verdad durante dos meses? Por supuesto que no Fudge golpeó la mesa, hemos investigado claramente. Aunque algunos de ellos eran mortifados. Harry interrumpió. Eso es todo. Con ella, espero que no pases por alto el hecho de que todos tienen la marca tenebrosa en sus brazos. La publicación del quisquilloso obligó al Ministerio de Magia a afrontar el hecho de la marca tenebrosa, al menos sin pretender no saber nada como antes. Rita Skeeter. A Fudge le gustaba ella, pero ahora la odia. Apretó los dientes y, después de un rato, respiró hondo. Señor Potter, no creo que seamos lo suficientemente familiares como para llamarnos por nuestro nombre. Está bien, con ella y Harry asintió, luciendo sincero. Fudge se sobresaltó, con una expresión en su rostro como si estuviera viendo a Dumbledore masticar un montón de cucarachas. Aunque sean todas iguales, han cambiado sus costumbres. Así que pusieron un encantamiento de traslador en la copa de los tres magos y me pasaron por alto, y eso es reforma. Interrumpió Harry. Fudge agarró su pluma enojado. Señor Potter, por favor espere hasta que termine. Está bien, con ella y, Harry lo interrumpió de todos modos, pero quieres cambiar los hechos voluntariamente. Supongo que no puedo fingir que no te escucho. Fudge respiró hondo. Señor Potter, según nuestra investigación, tienen rastros muy graves y crueles de magia oscura en sus cuerpos. Aunque parece que murieron a espada. Pero esa cruel magia negra causó daños irreversibles en sus cuerpos, y su carne y sangre fueron drenadas. Incluso si no hubiera otras fuerzas externas, morirían a causa de esa magia negra. Señor Potter, ¿cómo explica esto? Es sorprendente que todavía puedas encontrar esta cosa. Harry no pudo evitar maravillarse entre ellos. Fudge dijo con orgullo. No espere que ninguna pista escape a los ojos del Ministerio de Magia, señor Potter, nosotros. Pero si fueras más inteligente, podrías descubrir que los rastros de magia oscura en sus cuerpos provienen de la marca tenebrosa, dijo Harry suavemente. Fudge golpeó la mesa con fuerza. No intentes sacar a relucir tu sofisma sobre los mortífagos y quien tú sabes otra vez. Quince años después de la muerte del hombre misterioso, ¿cómo podría su marca tener todavía poder mágico? Creo que realizaste un experimento de magia negra muy cruel con ellos y finalmente lo disfrazaste como una escena en la que te atacaron y fueron asesinados por tu contraataque. Seleccionaste cuidadosamente a doce personas que habían sido contaminadas en el pasado. Es un asesinato. Sus palabras fueron feroces y deseaba poder retirar este cargo en el acto. Piénsalo con cualquier cerebro que tengas, dijo Harry con una mueca de desprecio, me estaba preparando para el torneo de los tres magos en Hogwarts, y bajo la supervisión del Ministerio de Magia, ¿cómo lancé un hechizo en la copa de los tres magos? ¿Cómo puedo reunir a doce personas con las que nunca antes había contactado y que todos sean mortífagos? Soy más Voldemort que Voldemort, y los mortífagos me escuchan más que Voldemort. El nombre salió de su boca con un silbido, como si le hubieran succionado el aire. Ministro Fugge. Habló Bones, el director de aplicación de la ley mágica. Ella es una mujer que se parece mucho a la profesora Mkgonagall, y su voz también es severa. Creo que si lees el documento que la oficina de Aurores de Diotres hace unos días, infieme. No deberías tener ninguna duda de que la magia negra de esas doce personas proviene de la marca tenebrosa. El departamento de aplicación de la ley mágica puede garantizar que la magia proviene de la marca tenebrosa. Fugge se sobresaltó y miró a Bones. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. ¿El documento que me diste hace tres días era tan importante? Harry la miró algo sorprendido. Ah, pero eso no prueba que no tenga nada que ver con el señor. El señor Potter Fugge captó las palabras. Los ojos de Harry se enfriaron gradualmente. Pero esto no prueba que tenga algo que ver conmigo. «Cornelli», dijo Dumbledore en voz baja, «¿Has encontrado a la persona que lanzó el hechizo en la copa de los tres magos?» Fugge negó con la cabeza. «No, no encontramos registros del uso de trasladores en el Ministerio de Magia. Creo que como esas personas planean matarme, no seguirán las reglas y no vendrán al Ministerio de Magia para registrarse», dijo Harry en tono frío. Fugge ojeó los archivos frente a él, tratando de encontrar algo más. Harry dijo. «Hay algo más que quieras decir. Las clases comienzan mañana y no tengo mucho tiempo que perder aquí». Dumbledore miró a las demás personas en la habitación, sacó su varita, la golpeó sobre la mesa y sacó una taza llena de almíbar. «No creo que ninguna ley pueda restringir a una persona completamente inocente. Todos conocemos los entresijos de este asunto». Doce ex-mortífagos y un estudiante destacado que asiste a Hogwarts y ha recibido un premio por sus contribuciones especiales a la escuela. Hablando de esto, Dumbledore tenía una expresión extraña y miró a Harry que estaba pasando con esa extraña sensación de déjabú. Fugge respiró hondo. «Está bien, entonces, cualquiera que piense que es hora de seguir acusando al señor Potter, que levante la mano». No lo dudó. Un britge no dudó. Dumbledore y Harry miraron a los demás y sólo tres más levantaron la mano. Fugge continuó de mala gana. «Entonces, aquellos que piensen que las acusaciones contra el señor Potter no deberían continuar, por favor levanten la mano». Bones levantó la mano sin dudarlo. El tercero que llegó al Wizengamot también levantó la mano. No se atrevieron a ofender a Dumbledore, incluso si el mago principal no tenía poder real. «Cinco votos a favor, once votos en contra y nueve abstenciones», dijo Bones con cara fría, «con ella y, te lo dije, no hay necesidad de perder el tiempo. Si nosotros o el señor Potter podemos encontrar los tres correctos». Quien lanzó el hechizo y orquestó esta conspiración es el más importante. Fugge no dijo nada, se levantó, abandonó la mesa y se dirigió hacia el exterior de la sala de conferencias. Harry agitó su varita y la silla voló por el suelo, haciendo un ruido largo y áspero, y se detuvo frente a Fugge. «¿Señor Potter?» Fugge se giró y miró. «¿Con ella y, hay algo más que no me hayas dicho?» Susurró Harry. Fugge parecía avergonzado, miró a Dumbledore, luego a Bones y a las demás personas en la habitación. «Lo siento, señor Potter, por hacerle perder el tiempo». Sacudió su gordo cuerpo y aceleró el paso, queriendo salir de este lugar más rápido. «Maldita sea. La gente del Ministerio de Magia no lo ayudó. La próxima vez, haría una excepción y deberá proponer un reemplazo para el director de aplicación de la ley mágica. Esta mujer también es, TSK, la silla volvió a detenerse frente a él. «¿Señor Potter?» Fugge estaba un poco molesto, sus mejillas estaban de un rojo intenso y poco saludable y su presión arterial resaltaba las venas de sus sienes, ¿qué más quiere hacer?» «5K. Habrá más por la noche. Colección Capítulo 247 «Ya te pedí disculpas». Gritó Fugge en voz alta. Harry negó con la cabeza. «Con ella y, tu disculpa no tiene valor». Fugge miró a Harry con incredulidad. «Él es el ministro de magia de Gran Bretaña, ¿cómo podría ser inútil? Siéntate. Ya terminé de hablar de esa noche. Tengo otras cosas de qué hablarte». Harry agitó su varita y el banco frente a él voló, pasó sobre su cabeza y aterrizó detrás de él con un sonido. Golpeándole fuerte en la rodilla. Fugge se suavizó y se sentó incontrolablemente. Esto hizo que su presión arterial aumentara varios puntos. Respiró hondo y dijo, «Señor Potter, ¿qué más quiere?» Se acerró a la mesa y se levantó de nuevo. Harry no dijo nada, solo agitó su varita y señaló su pecho. La insignia que había puesto se fue volando. Fugge rápidamente trató de atraparla, pero en contraste con sus torpes movimientos, la insignia parecía ser más astuta que la insignia dorada. Snitch. Lo golpeó en la cara. Potter. Fugge se enojó aún más. Dumbledore no podía culparlo, podía ver que Harry no tenía intención de burlarse de Fugge, pero si el gordo no cumplía con sus expectativas, ¿a quién podía culpar? «Mira las palabras de arriba», susurró Harry. Fugge murmuró en voz baja, pronunciando las palabras. «Harry Potter. Ser juzgado, cobrar deudas». Después de leer la última palabra, se quedó atónito por un momento, respirando y la repitió de nuevo. «¿Cobro de deudas?» «¿Qué cobro de deudas?» Harry inclinó la cabeza y lo miró. «Parece que esos funcionarios del Ministerio de Magia que vinieron a Nax Blacksmith hace un mes no te informaron de mi asunto. Después de que se lo recordaran así, Fugge de repente comprendió y asintió pesadamente. «¿Quieres decir esto?» Harry asintió. Fugge se aclaró la garganta e inclinó la cabeza. «No hemos atrapado al criminal buscado en Nax ahora, así que esta parte hasta donde yo sé, la Ignac solo tenía un martillo cuando escapó», interrumpió Harry. «Los libros de cuentas y los ingresos están en tus manos». Fugge dijo con confianza. «Pero la Ignac no ha sido capturado ni traído de regreso. Todo lo relacionado con él debe sellarse y conservarse, incluidos los ingresos de la herbería. Incluyendo mi parte, pero no la parte del dividendo que corresponde al Ministerio?» Preguntó Harry. Fugge asintió y, hablando de esto, dijo claramente. «No, esa no es tu parte, ni la parte del Ministerio de Magia. Son los ingresos de la herbería de Nax, y no se ha desglosado al nivel de tú y yo». «Señor Potter, solo cuando el Ignac sea capturado y los artículos sellados sean liberados se podrá dividir la división». Harry dijo con calma. «Pero el Ministerio de Magia no está buscando al Ignac. El Ministerio de Magia está muy ocupado». En este momento Fugge agitó su mano dramáticamente extremadamente ocupado. «Se trata del director Karkaroff. Y tú, el hijo de puta del pequeño carnicero de Angleton, oh, este no es un nombre despectivo para ti, es un nuevo nombre para ti votado por el profeta. Esta es la voz del pueblo». «Está bien, señor Potter, eso es todo por ahora». Golpeó la mesa, dejó caer la placa en la esquina de la mesa y salió de la sala de conferencias rápida y temblorosamente. Pequeño carnicero de Angleton Harry leyó estas palabras y sonrió suavemente, «Me guste un nombre». La risa fue suave, haciendo que todos los demás en la sala se sintieran un poco espeluznantes. «¡Arry!». Dumbledore lo miró con preocupación, «¿Estás bien?». «Profesor Dumbledore, no me mire como si estuviera mirando a Tom». Segundo Harry sacudió la cabeza e interrumpió. «No se preocupe, solo estoy aquí para cobrar deudas, no para rogar por su vida. Fuji confía en mi dinero y se niega a devolverme el dinero. Encontraré una manera de hacer que me devuelva el dinero». Dumbledore se sobresaltó y vaciló. «Incluso si no daña su vida, es solo una tortura. ¿Me veo así?». Harry sacudió la cabeza. Otros en la sala intentaron con todas sus fuerzas contenerse para no mostrar pánico en sus ojos. «No es así. Si no, ¿por qué te elogiaste hace un momento como el carnicero de Little Angleton?». Ellos también se fueron con sus cosas. Cuando la última persona terminó de saludar a Dumbledore y se fue, miró a Harry y le preguntó, «¿Cómo planeas recuperar el dinero que te debe el Ministerio de Magia?». Hasta donde yo sé, George y Fred no han logrado recuperar su dinero de Ludo Bagman. A Fenón se le ocurrió una buena idea para George y Dursley, y por el bien de su padre. El señor Arthur ya había firmado un contrato de intención para comprar la plataforma de perforación con Fenón. Por supuesto, era sólo una imagen, y Arthur pagó un depósito. Prepárese para cobrar el dinero para comprar una plataforma de perforación dentro de un año y el pago se realizará en libras esterlinas. El bello Jonobron hizo que Fenón dejara de lado sus prejuicios contra los magos. Encontró muchos archivos de pago y cintas de vídeo para los dos, e incluso tuvo el coraje de llevarlos personalmente a dos sesiones judiciales. Pero. La gente común como el mago y Fenón, aunque todos son niños nacidos en la tierra de Gran Bretaña, hablan las mismas palabras, comen la misma comida e incluso tienen la misma personalidad cultural, son completamente diferentes en detalles como leyes lo mismo. Los magos no tienen el concepto de protección laboral. No es descabellado que Fudge sea tan orgulloso y arrogante. El Ministerio de Magia tiene el poder de implementar, formular e interpretar leyes. Casi se puede decir que el Ministro de Magia es el dictador del mundo mágico, si no existieran personas como Dumbledore y Harry. George y Fred solicitaron sin éxito una remuneración. Incluso fue ridiculizado por funcionarios del Ministerio de Magia. Dios mío, hay magos interrogando al Ministerio de Magia sobre las leyes mugles. George y Fred lucharon mucho, pero fue inútil. Solo estaban al nivel de un mago sobresaliente normal de séptimo año esperando graduarse. Apenas podían lidiar con dos o tres aurores, pero no pudieron derrotar a la abrumadora fuerza del Ministerio de Magia. Números. Harry aplaudió. Gracias por recordármelo, casi lo olvido, el señor Backman también me quitó el premio del torneo de los tres magos. De todos modos, son mil galeones. ¿Volvemos ahora? Dumbledore agitó la mano y la puerta de la sala de conferencias se abrió. Aún tenemos que ir a buscar a Perky Harry y se levantó y dijo, promételo al tío Arthur. Salieron por la puerta y tomaron el ascensor hasta el quinto piso subterráneo. Perky todavía estaba a cargo del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Era realmente sobresaliente, inteligente, serio, diligente y ambicioso. A diferencia de la mayoría de los magos que solo estaban esperando. Para morir, era muy bueno. A pesar de que el apellido Weylai siempre provoca que lo ridiculicen inesperadamente. Pero era muy apreciado. Solo un año después de graduarse, fue ascendido a director de la Oficina de Inspección de Calidad del Crisol de Comercio Exterior, al mismo nivel que su padre, y su salario era incluso cinco galeones más por semana. El personal del Ministerio de Magia les indicó la oficina de Wey's. Llamaron a la puerta vieja. Adelante la voz de Perky era extremadamente cansada, como si se fue empujando una roca año tras año. Harry abrió la puerta y entró. ¿Qué pasó otra vez? Déjalo en mi escritorio, dijo Perky aturdido sin levantar la cabeza. Perky, dijo Harry. Sorprendido, Perky, que se había enterrado detrás de gruesos documentos y un caldero sobre la mesa, de repente levantó la cabeza. Harry. Y el profesor Dumbledore. ¿Qué estás haciendo? Harry casualmente tomó un documento sobre la mesa, que era un informe de inspección de calidad para crisoles importados. Era muy riguroso y muy diferente del Ministerio de Magia. Parece que el director Waze está realmente muy ocupado. Hoy es 31 de agosto. El día que fui interrogado por el Ministerio de Magia. ¿Ya es 31 de agosto? Se sorprendió Perky, agitó su varita y sacó el calentario del fondo del caldero. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que volviste a casa? Le preguntó Harry. Perky no respondió, echó la cabeza hacia un lado. Tía Moji está muy preocupada por ti. Harry dejó las cosas en sus manos incluso si no puedes regresar para informar la noticia en persona, al menos puedo darle una explicación. El director Waze aún no está muerto. Y está vivo y bien. Perky todavía no dijo nada. Harry hizo un gesto con la mano. Vamos. Dumbledore se sobresaltó. ¿Te vas ahora? Arthur le pidió a Harry que viniera, no sólo para echar un vistazo, sino también para permitirle desbloquear a Perky. No hay nada que decir. No soy un mentor cercano como la profesora Sprout. Harry sacudió la cabeza y miró a Perky, el director Waze ya es un hombre. Harry. Perky de repente levantó la cabeza y gritó su nombre con voz seca. Harry lo miró a los ojos. Estoy realmente confundido. Perky frunció el ceño, y sus miembros tensos y su cuerpo de repente se quedaron inertes. ¿Cómo diablos lo hiciste? ¿Puedes ser capaz de hacer esto? Hizo un gesto, incapaz de elegir un adjetivo adecuado. Dumbledore pudo ver de un vistazo lo que se escondía en su corazón enredado. ¿Quieres saber por qué Harry está rodeado de tanta gente y se convierte en un líder? Perky asintió vigorosamente sin dudarlo. Miró a Harry con ojos complicados, llenos de envidia e incluso una pizca de celos. Sabía muy bien que no debería tener tales emociones hacia Harry, su salvador. Pero no pudo evitarlo. Las afiladas garras de la bestia que hay dentro desgarran el frágil disfraz que tanto ha trabajado para crear. Mi currículum es algo de lo que estar orgulloso. Prefecto de Gryffindor y presidente de la Unión de Estudiantes. Estas son las calificaciones estándar de la mayoría de los ministros de magia y directores de departamentos. Sin embargo, no importa lo brillante que sea por fuera, solo soy un Gryffindor. Lo reconocería como un miembro de Gryffindor, un miembro ordinario, pero no como el líder de Gryffindor, como lo hizo con Harry. Incluso al Ministerio de Magia. A menudo podía escuchar a esas personas elogiar a Harry Potter, pero él, el graduado de Hogwarts más destacado de los últimos años, se dejaba llevar por ellos a voluntad. Harry no dijo nada. Porque Harry lleva cosas mucho más pesadas que tú, habló Gryffindor para explicar su confusión, Perky, debes estar muy al tanto de los asuntos de Harry. Perky asintió, por supuesto que entendía estos principios, pero, abrió la boca y quiso preguntar. Gryffindor hizo un gesto con la mano y continuó. Por supuesto, hay más que eso. Aunque Harry es más joven que tú, es mucho más maduro que tú. Perky, ¿qué quieres? Perky abrió la boca inconscientemente, pero luego la cerró con desesperación. Quería ser como el director Barty Crouch, pero Barty Crouch estaba muerto. Independientemente de lo que se informó en el Proceta o de lo que escuchó en privado de Rom, él. La persona que una vez más admiré no era tan gloriosa como parecía. Eres ambicioso y estás hambriento de poder. Dumbledore agitó su varita y una silla voló y se sentó frente a Perky, oh, yo era como tú en ese entonces. Sabes, todos los buenos Gryffindors tenemos eso en común. Aspiramos a ser líderes de la manada. Perky asintió vigorosamente. ¿Pero qué es el poder? Dumbledore hizo una pregunta, yo también lo anhelaba, igual que tú. De verdad, Perky, yo era exactamente igual que tú, anhelando cosas que ni siquiera sabía que tenía, solo que mirándolo e ignorando las cosas verdaderamente preciosas. Familia, amistad y amor. Hablando de esto, hizo una pequeña pausa, cuando mencionaba el asunto de su juventud de vez en cuando, le rompía el corazón. Si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo, me haría esta pregunta. ¿Cuál es el punto de perseguir estas cosas? Dumbledore levantó sus gafas, sacó un pañuelo y se secó las comisuras de los ojos. Gané no tengo esta oportunidad, pero todavía la tienes, Perky. Ahora te dejo esta pregunta a ti. ¿Cuál es el punto de perseguir estas cosas? Te conviertes en director, ministro de magia, y luego qué... ¿Y qué? Una palabra de una sola sílaba rodó como una roca, aplastando a Sísifo, que no pudo empujar la roca. Yo habló Perky, abriendo y cerrando la boca, pero no salió nada excepto un yo. Dumbledore sonrió levemente, se levantó y se acercó para tocarle la cabeza. Perky, piénsalo detenidamente. No sigas tan confundido y no te esfuerces demasiado. Tienes una muy buena familia. Hizo una pausa y miró a Harry. Yo también tengo muy buenos amigos. Escuché que todavía tienes una buena relación. Se rió Dumbledore. Las mejillas de Perky se pusieron ligeramente rojas. No cargues con todo sobre tus hombros. Dumbledore retiró su mano, Harry también sabe cómo desahogar su enojo regañándome a mí, un viejo malo, y también le pedirá a Hermione que actúe con coquetería. No lo hice, dijo Harry en voz alta. Dumbledore agitó la mano con indiferencia. Si te da vergüenza decírselo a tu familia, también puedes venir a verme. Estoy muy dispuesto a escuchar las preocupaciones de los estudiantes y también estoy muy dispuesto a ayudarlos a resolver sus problemas. Hablando de esto, se sintió un poco preocupado. Pero todos ustedes parecen pensar demasiado en mí. Después de todo, tengo más de 100 años. He cometido muchos errores en mi vida y tengo muchas experiencias para ustedes. Aprende de... Perky asintió, su expresión parecía más brillante. Entonces no perturbaré tu trabajo y vámonos primero. Dumbledore se despidió de él con la mano, ¿te gustaría despedir a Harry, Ron y Gin esta noche y venir a tener una cena de despedida juntos? Perky no habló ni hizo ningún pequeño movimiento. Pero ambos pudieron ver lo que Perky quería decir. Salieron y cerraron la puerta en silencio. Profesor Dumbledore, realmente me impresionó y Harry suspiró, en realidad parece un director. Pensé que siempre sería un muy buen director en tu corazón. Dumbledore se tiró de la barba y se rió. Harry negó con la cabeza. El señor Godric definitivamente lo refutará. Bueno, de hecho hay algo inesperado, suspiró Dumbledore, pero Harry, no quieres pensar en eso. Harry lo miró inexpresivamente y lo interrumpió. Yo soy el que tiene problemas todo el tiempo. Dumbledore todavía quería hablar. Harry habló rápidamente y agregó, ese problema en primer grado fue causado por ti. Solo esa vez, enfatizó Dumbledore. Harry dijo, sospecho que fue debido al mal comienzo en el primer grado que surgieron problemas en los siguientes tres años. Tal vez se completó una magia simbólica en el primer grado. Todos sabemos que no existe ningún poder mágico, replicó Dumbledore. Harry se encogió de hombros inocentemente. La magia es maravillosa. Tal vez sea magia que ninguno de nosotros puede descubrir. ¿Quieres preguntarle a alguien que tenga la capacidad de preguntar? Gracias, dijo Dumbledore impotente. Sabía muy bien de quiénes eran las personas poderosas de las que hablaba Harry. En el mundo mágico, no había muchas personas que estuvieran calificadas para ser llamadas personas poderosas por Harry. Trelaunay con su tercer ojo abierto era una de ellas. Pero la apertura del tercer ojo no es algo que Trelaunay pueda controlar. Discutieron todo el camino y tomaron el ascensor hasta el espléndido salón. Harry se detuvo de repente. Espere, profesor Dumbledore. ¿Qué pasa? Preguntó Dumbledore. Cobro de deudas, dijo Harry de manera concisa y levantó su varita. Dumbledore siguió su mirada, no muy lejos de ellos estaba la dorada fuente de los hermanos mágicos, sus ojos se asombraron y antes de que pudiera decir algo, Harry ya había agitado su varita. El majestuoso poder mágico surgió. Con un chapoteo, toda el agua de la piscina salió volando y se condensó en una enorme bola de agua en el aire. La multitud que iba y venía gritaba de sorpresa y los pájaros y animales huyeron en todas direcciones, asustados. Harry volvió a agitar su varita. Varias estatuas que estaban a punto de escapar estaban firmemente fijadas en la base y el hechizo de transformación giró la salida de agua en una bola retorcida, bloqueándola por completo. Harry Dumbledore estaba indefenso. Los funcionarios del Ministerio de Magia finalmente reaccionaron, levantaron sus varitas y corrieron en esa dirección. Ese mago, ¿qué quieres hacer? Este es el Ministerio de Magia. Los aurores estarán aquí pronto, abandonen la resistencia. Harry los ignoró, levantó su varita y las monedas en el estanque salieron volando. Una fila de galeones de oro, una fila de hoces de plata y una fila de knuts de cobre estaban cuidadosamente dispuestas frente a él. Un total de sólo 127 galeones, 12 hoces y 6 nacionalistas. Un poco pobre. Esto no es suficiente. La otra mano abrió el bolsillo, se escuchó un tintineo y el metal saltó dentro, como un dragón olfateando agua. ¿Qué estás haciendo? Gritó horrorizado un mago, saca el dinero rápido, estos pertenecen al Ministerio de Magia. Harry respondió, mirando la estatua. Sé que es del Ministerio de Magia. Disipa la magia rápidamente. Ladrón. Alguien fingió ser severo y lo reganó. Harry de repente entendió y asintió pesadamente. ¡Oh, sí, disipa la magia! Chasqueó los dedos. La bola de agua en el cielo explotó con estrépito y el agua cayó violentamente, como una cascada, formando enormes olas la mitad de altas que un hombre, corriendo hacia el grupo de magos, arrasándolos en un estallido de exclamaciones, como varados. Animales Los peces se dispersaron. Capítulo 248 Todo es culpa suya. Alguien agarró un aparato cercano. Algunas personas recuerdan que son magos y lanzan hechizos para protegerse. Otros agarraron las manos y los pies de sus compañeros y los arrastraron, gruñendo y deslizándose juntos. Los pocos magos que lograron permanecer en su lugar a pesar del impacto del agua rápida miraron a Harry en estado de shock. ¿Es así como se levanta la maldición? Quiero que devuelvas el dinero y pongas el agua de la fuente en la piscina, no que inundes el ministerio de magia. Dimdon el ascensor se detuvo allí. Un equipo de aurores salió corriendo. Agitaron sus varitas mágicas y estaban bien entrenados, el flujo de agua sin ningún efecto mágico fue casi rápidamente despertado por ellos, dejando solo peces muertos por todas partes. Señor Potter Scrimgeour caminó sobre el piso mojado y habló, en medio del pegajoso arrastre de sus pasos, su tono era bajo y deprimido, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a destruir el ministerio de magia? Solo estoy cobrando deudas Harry agitó la mano y observó cuidadosamente la estatua en el centro de la piscina. Scrimgeour se sobresaltó. Cuando recibió la noticia y se apresuró a llegar, pensó que tal vez el señor Potter y el ministro Fudge no habían tenido una conversación muy agradable, por lo que el señor Potter quería desahogarse. También pensé que el señor Potter podría haberse estado escondiendo profundamente, como se rumoreaba ampliamente dentro del ministerio de magia, y ahora finalmente no podía controlar su verdadera naturaleza. Lo único que no esperaba era que el señor Potter fuera un cobrador de deudas. ¿Cobró de deudas? El coraje y el impulso indomable de Scrimgeour fueron ligeramente destrozados por este conjunto de palabras, señor Potter, no entiendo muy bien lo que quiere decir. Harry volvió la cabeza y Sutton lo miró. ¿No lo sabes? Cuando Genac escapó, el ministerio de magia cerró su herrería, pero no tenía intención de darme los dividendos anteriores. Scrimgeour guardó silencio, realmente no sabía que existía tal cosa. Fudge no me lo va a dar, así que tendré que hacerlo yo mismo, dijo Harry impotente. Señor Potter, incluso si el ministerio de magia no le ha dado el dinero todavía, no podemos, dijo Scrimgeour vacilante. Harry interrumpió. ¿Quieres decir que déjame ser obediente y estar dispuesto a sufrir las consecuencias? ¿Debido a que es el ministerio de magia, es razonable que Fudge no devuelva el dinero que debe? Scrimgeour todavía quería hablar, así que tuvo que objetar. Director Scrimgeour, este asunto no tiene nada que ver con su oficina de auror, continuó Harry, o ayuda a un pequeño mago común y corriente a obtener lo que se merece, o simplemente finge que no puede ver nada. Detrás de Scrimgeour, un auror tenía una expresión distorsionada. ¿Pequeño mago ordinario? Señor Potter, ¿cómo se atreve a decir tal cosa? Por supuesto, también puedes intentar detenerme. Harry inclinó la cabeza y lo miró con una expresión inocente una fuerzas con Fudge para intimidarme, un pequeño mago inocente al que se le debe dinero y no ha pagado. Mientras hablaba, hizo una pausa. ¿El carnicero de Little Angletón, lo tienes en mi cabeza, no? Por cortesía, tal vez debería devolverte uno. ¿Qué tal el carnicero de Londinium? Oh, no parece posible. El área de Londinium es demasiado grande. ¿Deberíamos reducirla aún más? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que es mejor? ¿Qué quieres decir con devolver otro? ¿Es esto educado? No, no, sería muy grosero pensar eso. Muchos viejos aurores se estremecieron, dieron pasos honestos y retrocedieron varios pasos, aunque todavía sostenían sus varitas en alto, no se atrevieron a apuntar con la punta de la varita al joven mago y se dieron la vuelta para apuntar a otro lugar al azar. Los nuevos aurores que acababan de incorporarse al trabajo y acababan de pasar el entrenamiento no entendían por qué el antiguo personal era así. Pero no hay absolutamente nada de malo en aprender de ellos y adquirir experiencia. Scrimgeow respiró hondo. Señor Potter, tal vez tenga razón y esté defendiendo sus derechos y buscando sus propios intereses. Si yo fuera el ministro, definitivamente estaría dispuesto a brindarle justicia. No, no lo haría desde el principio. Que sucedan estas cosas injustas. Pero ahora soy el jefe de la oficina de aurores, un funcionario del ministerio de magia, y tengo que estar del lado del ministerio. Lo que estaba insinuando era lo que estaba diciendo. Mientras hablaba, levantó su varita y apuntó a Harry. Harry sonrió suavemente. Señor Scrimgeow. Expelliarmus. Lentamente sacó su varita, la apuntó y pronunció el hechizo con calma. Scrimgeow no tuvo tiempo de esquivar el lento hechizo, fue golpeado y su varita voló detrás de él, golpeando a un hombre con fuerza en la cara. Harry volvió a agitar su varita. Una cortina cayó y ató a Scrimgeow con tanta fuerza como una momia. Eres lindo, lo felicito Harry. Scrimgeow luchó, pero tenía la boca bloqueada y no podía decir nada. Los aurores se miraron unos a otros. ¿Qué le pasa a mi director? ¿No se resistió en absoluto? Harry volvió a agitar su varita y la estatua de la fuente fue desmantelada, pieza por pieza, volando hacia su bolsillo. Dile a Funge, continuó Harry, encarando a Scrimgeow, si quieres canjear esto, solo ven con el dinero que me debes, los intereses y la compensación. Esperaré en Hogwarts como máximo. Es un mes. Si todavía no viene después de un mes, empaquetaré estas cosas y se las venderé a gringos. Si no vale el dinero, los intereses y la compensación que debería recibir después de venderlo, volveré al ministerio de magia. Harry levantó la mano y alcanzó a Dumbledore. Dumbledore lo agarró de la muñeca. Con un sonido nítido, los dos desaparecieron. Pasaron varios minutos en el espacioso salón, hasta que un nuevo mago salió de la chimenea, miró asombrado este lugar tan familiar pero extraño, y dejó escapar un estallido de exclamación antes de que el lugar volviera a ser ruidoso. Director. Señor Scrimgeow. Solo entonces los aurores reaccionaron y se apresuraron a acercarse, tratando de resolver los problemas de su líder. Sin esperar a que pasen. Las cuerdas se cayeron del cuerpo de Scrimgeow, convirtiéndose nuevamente en una cortina y cayendo al suelo, extendió su mano y alguien corrió y le devolvió la varita. Potter, uno de los aurores apretó los puños. Scrimgeow interrumpió. No, esto no tiene nada que ver con el señor Potter. Es problema de Fugge. Ministro. Algunas personas no tienen el cerebro para reaccionar. Algunas personas de repente se dieron cuenta, apretando los puños y pareciendo emocionadas. Con el apoyo de Fugge disminuyendo, Ludo Bagman huyendo con su dinero, Barty Crouch muerto y no mucha gente calificada para competir por el puesto de Ministro de Magia. Unbridge es la subsecretaría principal del Ministerio de Magia, pero sus posibilidades de convertirse en Ministra de Magia son escasas, incluso menores que las posibilidades de que Dumbledore sufra un ataque cerebral y comience a prepararse para suicidarse. Casi no tiene apoyo en el Ministerio. Magia para convertirse en Ministro de Magia. El Viceministro confió completamente en el cultivo de Fugge. Amelia Bones, directora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, es una, pero es un poco mayor y se jubilará en 10 años como máximo. El Ministerio de Magia necesita un ministro maduro pero lo suficientemente joven. Rufus Scrimgeour encaja perfectamente. No es muy mayor, nació en 1968 y este año sólo cumple 27 años, sin embargo, es muy destacado y ha sido reconocido por un gran número de personas en cuanto a currículum y carácter personal. De hecho, es tan maduro que a la gente le resulta difícil creer que aún no tiene 30 años. Fugge es bueno en las peleas de oficina, pero no es bueno en nada más. Como uno de los pocos departamentos del Ministerio de Magia que realmente necesita trabajo práctico, a la oficina de Aurores hace tiempo que no le agrada el idiota y Fugge. Todos los días hace gesticulaciones y dice tonterías. Cuando se trata de crédito, lo agarra más rápido que nadie, cuando se trata de culpa, lo elude por completo. Miraron expectantes a su líder. ¿Qué significa esta oración? ¿Finalmente va a darle un golpe a Fugge? ¿Señor Scrimgeour? Preguntó alguien tentativamente. Scrimgeour agitó su varita y volvió a colgar la cortina. Informe al señor un bridge que limpie este lugar. Ahora tenemos que informar al ministro debido a su incompetencia y negligencia que provocaron que el señor Porter tuviera que cobrar la deuda. Hizo una pausa mientras hablaba. La ley no estipula que los magos no puedan cobrar las deudas del ministerio de magia, ni estipula qué métodos deben usarse para cobrar las deudas. El ministro Fugge debe dar una explicación sobre esto, de lo contrario nuestro ministerio de magia se avergonzará por su culpa. Lugar Grimauld. Dumbledore y Harry aparecieron en la esquina. No esperaba que fueras así Dumbledore miró a Harry ¿Qué piensas? Ese parece ser el más valioso para el ministerio de magia, le respondió Harry. Esa es una estatua muy simbólica, suspiró Dumbledore suavemente, la fuente de los hermanos mágicos es un símbolo de la convivencia amistosa entre humanos y razas de animales mágicos. Harry lo miró. Si los centauros escuchan lo que dices, definitivamente saldrán del bosque prohibido, te abocetearán fuerte y expulsarán todas las cucarachas que se han comido en tu cerebro. Las cucarachas no se comen tu cerebro Dumbledore sacudió la cabeza. Harry dijo inexpresivamente. Pero tu cerebro los atrae. A excepción de los magos humanos, solo a los magos varones les gusta esa estatua. Incluso a las brujas capaces no les gustará. Dumbledore se burló. Harry, déjame decirte, cuando Minerva aún era joven, dijo más de una vez que quería volar la fuente con magia. ¿Cómo podría una bruja ser así? Y Pomona, incluso una persona de buen carácter como ella se enoja ante la mención de esa estatua. Tendré que atribuirles el mérito después de que comiencen las clases Harry asintió. Minerva ya no es joven Dumbledore negó con la cabeza, ella, Harry la interrumpió. También le diré a la profesora Mkgonagall que usted dijo que es mayor. Eso no es lo que quise decir, se defendió Dumbledore. Harry imitó su tono emocional. Minerva ya no es joven. Harry, no puede sacar algo así de contexto Dumbledore lo siguió al interior de la habitación. No lo hice. No te preocupes, no cambiaré ni una sola palabra de esta oración después de entrar por la puerta, Harry bajó la voz. A nadie le preocupaba que Harry fuera juzgado, excepto Hermione. Ninguno de ellos pensó que Harry sufriría, mucho menos que Dumbledore lo siguiera. Hubo mucho ruido hasta la noche en que vino de visita una persona inesperada. Hay dos capítulos garantizados esta noche. Capítulo 249 Cuestionando el cuerpo. Perky llega con Arthur. Este niño, que no había estado en casa desde la muerte del señor Barty Crouch, no sabía nada sobre Black House, no bajó la voz y el señor Arthur solo se centró en discutir con él lo que había sucedido hoy en el Ministerio de Magia. Olvidé decírselo. Después de entrar por la puerta, Perky no bajó la voz. Alterando el retrato en la puerta, sonó un grito estridente. George y Fred ya son adultos y aún no se han deshecho de sus hábitos de bromas. La cara de Perky se puso verde, y él y su padre cerraron apresuradamente las cortinas caídas. Arthur estaba angustiado. Sería genial si esto fuera una broma de George y Fred. Esto es mucho más difícil que una broma. Tonks, lo hiciste de nuevo Molly salió de la cocina enojada, sosteniendo su varita y seguida por ollas y sartenes. Al ver a las dos personas caminando de un lado a otro en el vestíbulo, sus palabras y movimientos se detuvieron. Dos hombres, ninguna mujer. Uno de ellos era en el que pensaba día y noche, lo que hacía que Arthur no pudiera dormir. ¿Perky? La voz de Molly temblaba. Perky levantó la mano y la agitó con rigidez. Hola, mamá, mucho tiempo sin verte. ¿Volverás a cenar esta noche y no vas a trabajar horas extras? Murmuró Molly, quejándose insatisfecha, ni siquiera te lo dije con anticipación. Tengo que ser una persona adicional temporalmente. Con una gran sonrisa en su rostro, se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Arthur dejó caer su mano extendida y suspiró, solo había planeado pedirle ayuda a Molly para calmar primero a esta anciana ruidosa. En la cena. Esta fue casi la última vez que Molly preparó comida para Harry y los demás este año, ella fue muy atenta y considerada al preparar su comida favorita para todos, incluso Perky, que acababa de regresar, no dejó nada atrás. George y Fred molestaron a Perky para que hablara sobre lo que sucedió hoy en el Ministerio de Magia. También preguntaron después de que Harry regresara. Pero la respuesta de Harry fue muy superficial. Después de un juicio justo por parte del Ministerio de Magia, rápidamente fue absuelto de su inocencia. Aunque estaba un poco descontento con el reembolso, el Ministerio de Magia rápidamente le proporcionó la garantía. Estas palabras, algo no suena bien. Los dos hermanos no podían creer que el Ministerio de Magia británico no pudiera ser tan normal. De boca de Perky, escucharon otra versión. Harry usó palabras duras, puños poderosos y dumpledore a un lado para usar una magia magnífica e inimaginable para presionarlo, permitiéndole escapar del juicio justo del Ministerio de Magia y derribar a todo un hombre orgulloso. Vista del público Oficina de Lou, roba la fuente de los hermanos mágicos y las monedas que contiene. ¿En serio? George y Fred se sorprendieron. Ron anhelaba. Hermione exclamó. Harry, me dijiste que no era tan peligroso. Por supuesto que no es tan peligroso. Harry asintió, no use mis puños, el profesor dumpledore solo conjuró una taza de almíbar espeso. Dumpledore dijo, ese no es jarabe común y corriente, es jarabe de arce. Hermione frunció los labios. La maldición no puede producir comida. Dumpledore le explicó en voz baja a Hermione el principio de la magia, que no era muy complicado. Era una combinación de hechizos de invocación y magia alimentaria. Harry ignoró a la pequeña clase de allí y continuó. Explicamos los hechos con calma y fue muy efectivo. Director de aplicación mágica en ese momento, se sintió un poco estancado y miró a Perky. Perky corrigió seriamente. Es el departamento de aplicación de la ley mágica y la directora es la señora Amelia Bones. La señora Bones es muy justa. En la votación final, la mayoría creyó que yo no era culpable, continuó Harry, en cuanto a golpear a toda la oficina de aurores, no es tan aterrador. Simplemente cooperé con el señor Scrimgeour. Tuve que ser derribado por mí antes de que pudiera dejarme hacer cosas. No quería oponerse a mí en absoluto. Hizo una pausa. Es cierto que la fuente de los hermanos mágicos fue movida. George y Fred estaban casi desbordados por la sorpresa. Tonks aplaudió y elogió. Harry, tengo que alabarte, eres tan genial. Hace mucho que quiero deshacerme a esa molesta estatua. ¿Cómo puede el ministerio de magia quedarse con esa cosa? Moya sintió profundamente de acuerdo. Tonks, eres un auror, murmuró Perky. Incluso si estás feliz, no es necesario que lo demuestres de manera tan obvia. Tonks negó con la cabeza y su cabello se volvió de colores coloridos, como un arcoiris. Esto es en casa, así que no necesitamos estar tan restringidos. Perky, no seas tan apretado. Perky tosió dos veces. Recuerdo que la estatua estaba hecha de oro puro. George juntó los dedos, ¿por cuántos galeones se puede vender? ¿Cuánto cuesta el oro ahora? Fred bajó la cabeza junto con él, contó con los dedos y de repente reaccionó. George, parece que no hemos pensado en el oro. Después de todo, todos éramos pobres el año pasado. Esa cosa no tiene valor. Parece elegante, pero en realidad es solo latón chapado en oro Harry agitó la mano con disgusto, no tiene ningún valor. Solo se puede vender por 300 o 400 galeones. George y Fred suspiraron decepcionados. No es oro puro. ¿3 o 400 no es realmente malo? Ron estaba muy satisfecho y susurró, esto sería suficiente dinero para graduarse y era mucho más rico. Harry los miró. Sin mencionar otras cosas, el premio en metálico del torneo de los tres magos geludo se llevó fue de mil galeones. Puede que ni siquiera sea suficiente para devolverles el dinero a George y Fred. Ese maldito tipo George apretó los puños, con los ojos llenos de ira. Después de hablar sobre Ludo por un tiempo, continuaron haciendo preguntas. Perky habló sobre los rumores que había escuchado hoy. Después de que Harry se fue, el ministerio de magia se convirtió en un desastre. El director Scrimgeour fue a ver al ministro Fugge y los dos parecían tener una pelea. ¿Una pelea? Ron estaba un poco confundido, ¿por qué? No podía entenderlo. Si no había nada malo con sus oídos y su análisis, entonces el caos en el ministerio de magia fue causado por Harry, entonces, ¿por qué estaban peleando Scrimgeour y Fugge? Porque Scrimgeour no quiere enfrentarse a Harry, dijo Perky de manera concisa. Ron estaba confundido y todavía no podía entender. Pequeño Ronnie, vas a ser un prefecto. Ya no puede ser tan ingenuo. Perky suspiró y miró a Harry, incluso si hay Harry a tu alrededor, deberías tratar de ser tu propio hombre. Ron se puso las manos en las caderas, ¿qué tiene esto que ver con el ministerio de magia? Ahora hay dos voces en el ministerio de magia. Una está del lado de Fugge. Apoyan a Fugge para que tome medidas contra Harry, explicó Perky en detalle, pero hay muy pocas personas que tienen esta idea. Solo aquellos que son los los más poderosos son el ministro Fugge. Un partidario incondicional. También hay una proporción considerable de jefes y directores de departamento que también apoyan al ministro Fugge. Aunque el número es pequeño, todos son altos funcionarios. La mayoría de la gente no puede entender lo que piensa el ministro Fugge y por qué es tan radical. Obviamente, Harry puede ser un buen amigo del ministerio de magia, al igual que el profesor Dumbledore. El ministerio de magia obviamente no tiene que pasar por esta confusión. Ofender a un mago poderoso que no está tan dispuesto a cumplir las reglas no es una buena elección. Perky frunció el ceño, angustiado. Harry negó con la cabeza. Simplemente no se atreven a admitir que Voldemort está tratando de resucitar, y no se atreven a admitir que Voldemort todavía tiene un número considerable de seguidores. Este nombre hace que el ambiente en la mesa sea algo fresco. Pero pronto todo volvió a estar animado, George y Fred eran ruidosos y la animación continuaba dondequiera que estuvieran. El día siguiente, Arthur los llevó a la estación de King's Cross y abordaron el tren. Edwig y Voss llegaron con un periódico cada uno en la boca. El quisquilloso y el profeta compiten, y ambos tienen portadas que muestran lo que pasó ayer en el ministerio de magia. Es sólo que la postura es diferente y el título es diferente. El profeta publicó una foto de Harry abriendo su bolsillo y guardando los galeones en él. El ángulo era complicado y se podían ver los pensamientos del camarógrafo, tratando de hacer que Harry pareciera lo más vulgar posible, pero se mantuvo erguido y no mostró nada. No tiene ese temperamento de ladrón, pero la composición es muy extraña y hace que la gente se sienta incómoda. Robo forzoso, Harry Potter provocó una escena en el ministerio de magia, hiriendo a decenas de empleados en este artículo. Estaba escrito con los pies en la tierra. Harry se negó a ir a la sala de interrogatorios para ser interrogado. La conversación con el ministro Fudge no fue agradable. Cuando regresó al salón, sacó la fuente de los hermanos mágicos. El motivo no se indica directamente, pero después de leer el artículo, recibirás una pista. Potter se llevó la fuente y las monedas porque tuvo una conversación desagradable con Fudge y por venganza. El quisquilloso publicó una foto de Harry agitando su varita, una bola de agua explotando y una rápida cascada rodando con olas. El ángulo era excelente y la lente de la cámara estaba manchada con gotas de agua. Te puedes imaginar que después de tomar la foto, eso el destino de un camarógrafo. El título grita injusticia. Obligado a cobrar deudas, ¿qué pasó con el ministerio de magia en los últimos años? Rita comenzó en el torneo de los tres magos. Ludo defraudó a los desconocidos hermanos Weasley con fuegos artificiales y se llevó el premio en metálico del torneo de los tres magos. Luego vino a la herrería de Nack. El ministerio de magia acordó darle a Harry una parte, señalando clara y abiertamente lo desvergonzado que era. El ministerio de magia realmente lo es, defraudando incluso a los niños con su dinero. El profeta se está volviendo cada vez más escandaloso. Hermione golpeó el periódico sobre la mesa. Junto a él, Bo se estremeció de miedo. Se agarró al borde de la ventana y no pudo pisarla con firmeza. Sacó la cabeza y agitó sus alas por un momento antes de recuperar el equilibrio. ¿No habló Rita en nombre de Harry? Murmuró Ron, pasando otra página de la revista y leyendo el contenido al final. Las divagaciones poco realistas del señor lo legó. Siempre hay gente que no lee el quisquilloso. Hermione frunció el ceño y sacudió la cabeza. Si no hubiera sabido que Rita era una de los suyos, nunca se habría suscrito a esta revista. Ron dejó la revista con una expresión contaminada en su rostro. Se alegrarán de no haber visto el quisquilloso. Hermione lo fulminó con la mirada. Ron objetó. Quiero decir, todos en Hogwarts le creerán a Harry, hizo una pausa y rápidamente agregó. Excepto esos chicos de Slytherin. Sin mencionar esto, no creo haber visto ningún profesor nuevo en el tren este año. Hermione resopló enojada y buscó en el bolsillo de Harry. Harry dijo con calma. El tío Remus no tiene dinero, así que toma el tren con los estudiantes. Hoy nada. Me sentí como si tuviera un resfriado después de despertarme de la siesta por la tarde. Capítulo 250 Profesor En circunstancias normales, los magos que están calificados para convertirse en profesores de Hogwarts tienen un alto estatus social. Aunque los profesores de defensa contra las artes oscuras han sido un recurso escaso en las últimas décadas, a Dumbledore le daría dolor de cabeza a tener un nuevo profesor cada año, pero nunca bajaría sus requisitos. Locart era una excepción. Esos libros que Dumbledore había leído, y había algunas cosas reales entre líneas, pero ¿quién hubiera pensado que era un ladrón de recuerdos? A ninguno de ellos le faltará dinero. Lupin era una excepción, tenía habilidades, pero antes de conocer a Harry y darle la bienvenida a Sirius, sólo tenía habilidades y nada más. Esto le obligó a elegir tomar el mismo medio de transporte que los estudiantes. Tenemos que esperar hasta que empiecen las clases para conocer al nuevo profesor, murmuró Ron. ¿Tanto quieres verlo? Preguntó Harry. Ron asintió. Por supuesto, ¿no has tenido noticias de Renus, Sirius y Tonks durante este tiempo? Elogian mucho al nuevo profesor, especialmente en la situación actual. Puede enseñar a todos cómo protegerse. Harry y Hermione abrieron la boca pero dejaron de hablar. Parece que es muy bueno protegiéndose a sí mismo. Dijo Hermione vacilante, después de todo, ese año. El cuerpo es muy bueno en eso Harry asintió, y tiene que prepararse con anticipación para la clase. Los ojos de Hermione se iluminaron. Eso es perfecto. También compensará lo que más le falta. Ron estaba confundido. ¿Qué, qué, tú también sabes quién es el profesor? Remus o Sirius te lo dijeron. Se sintió un poco agraviado. Rogué muchas veces, pero no me dijeron. Ellos tampoco nos lo dijeron, dijo Harry. Lo descubrimos, continuó Hermione. Ron se sorprendió. ¿Puedes adivinar esto? No hay muchas personas que estén calificadas para ser profesores en Hogwarts y analizó por él y aclaró sus pensamientos. También tiene una muy buena relación con Lupin y Tonks. Hay incluso menos personas como esta, que todavía pueden ser profesores. Sus elogios. ¿A quién apunta? En realidad, es muy obvio. Ron frunció el ceño y pensó. ¿Es la señora Vance? Rápidamente supuso que se trataba de la señora que acompañó a Harry y Sirius de regreso a la antigua casa de Potter la última vez. Todo lo que Harry y Hermione consiguieron fue negar con la cabeza. ¿Es ese el señor Diggier? Escupió otro nombre, Devalo Diggier, un miembro de la Orden del Fénix. Respetaba mucho a Harry. Era tan poderoso que incluso podía usar magia avanzada para convocar una gran lluvia de meteoritos. El día que Voldemort murió, hizo esto en Kent. Una gran lluvia de meteoritos confundió a los astrónomos y no lograron observarla. También asustó al ministerio de magia y pensó que era un contraataque de los mortifados. Él y Sirius eran muy buenos amigos. Mogi se había lamentado más de una vez de que Dedalus y Sirius fueran casi medio hermanos, igualmente jóvenes, igualmente guapos, ambos poseían excelentes habilidades mágicas y, lo más importante, igualmente despistados. Harry y Hermione objetaron nuevamente. Ron hablaba muy en serio. Despidió a Lavender que vino de visita, y a Hing y Luna que vinieron a saludarse de la mano. Mogi y Arthur le habían dicho a Hing varias veces que debía convertirse en Luna. Una buena amiga, al menos no. No dejes que nadie la intimide más. Si tienes algún problema, pregúntale a George y Fred. Este es su último año en Hogwarts y es hora de que aprovechen al máximo su tiempo libre. El tren llegó poco a poco a la estación. Ron se sobresaltó y respiró hondo. ¿Podría ser mi papá? El salario en el Ministerio de Magia no es alto, mucho menos que el de Hogwarts, y el estatus social no se menciona. El director de la pequeña oficina no es tan alto como el profesor de Hogwarts. Mis hermanos ahora están en problemas en términos de ingresos y estatus social. Después de superarlo, tal vez el padre tendría un sentido de urgencia y sería persuadido por el profesor Dumbledore. En cuanto a la capacidad, el señor Arthur simplemente parece normal y carece de experiencia real en combate, pero en términos de nivel mágico, Scrimfeour puede ser peor que él. Al menos sus logros en alquimia pueden considerarse un maestro sin ningún problema. Noary sacudió la cabeza. Ron exhaló un suspiro de alivio. ¿En serio? Eso no es cierto, enfatizó Hermione. Ron se acarició el pecho. Eso es bueno, eso es genial. Era un sentimiento muy extraño para un padre convertirse en su propio profesor, incluso solo pensar en ello lo hacía sentir incómodo. Se pusieron sus túnicas. Pero si ni siquiera es mi padre, ¿quién más puede ser? Ron juntó los dedos, pensando en las personas que había conocido después de que se reorganizó la orden del Fénix. A excepción de sus dos hermanos que todavía estaban trabajando en el extranjero, casi todos de ellos habían informado. Lo descubrirás más tarde, respondió Harry mientras bajaba del tren. Ron apretó los dientes y tuvo que esperar hasta la cena escolar. Hagrid dio la bienvenida a los nuevos estudiantes como siempre, incluso si se convirtiera en profesor, todavía tenía un trabajo de medio tiempo. Harry y los demás caminaron por el sendero y caminaron hacia el carruaje testral. Luna y Ginny habían llegado temprano, se pusieron de pie y saludaron. Harry, Hermione, os dejo a Luna Ginny y empujó a la chica que tenía en la mano hacia adelante, tengo demasiados amigos y el carruaje no puede acomodarla. Luna asintió obedientemente sin ninguna emoción. Podía sentir que Ginny no la odiaba en absoluto, solo estaba preocupada por los sentimientos de sus amigas. Por supuesto, Harry y los demás no tuvieron objeciones y subieron juntos al carruaje. Entonces, ¿quién será el profesor de defensa contra las artes oscuras este año? Ron miró a Harry, estaremos en el castillo en diez minutos como máximo, solo dímelo. Pequeño Ronnie, ¿no lo sabes? Luna lo miró. Ron se sorprendió. ¿Tú también lo sabes? Luna asintió y miró a Harry de nuevo. ¿Debería decírtelo? Harry hizo un gesto con la mano. Solo di lo que quieras decir, no es un secreto. Entonces no diré nada. Luna encogió su cuerpo y se apretó contra el respaldo. Ron estaba un poco distraído y la miró confundido. ¿Tú también lo adivinaste? No, me lo dijo papá. Luna negó con la cabeza. Él también me dijo que tuviera cuidado, pero creo que es una muy buena persona. Ron frunció el ceño. ¿El señor lo veó? ¿También conoce al nuevo profesor? Luna asintió. Ron se frotó la cara y trató de recordar si había ignorado a alguien cuya presencia no era alta. Hermione charló involucró a Luna en una discusión, ella estaba muy interesada en Ravenclaw, el sombrero seleccionador también le había sugerido que fuera a Ravenclaw, él estaba muy interesado en la colección de libros que ocupaba todo el salón. Luna explicó con el mayor detalle posible y Hermione escuchó con gran atención. Pronto llegaron frente al castillo, se bajaron del carruaje y entraron al castillo. Tan pronto como Ron levantó la vista, vio a Sirius en el banco de profesores, charlando alegremente con el profesor Flitwick. Estas eran las vacaciones más cómodas que Flitwick había tenido en los últimos años. Su rostro estaba sonrosado y se veía muy alargado. Un poco más gordo. Es Sirius. Gritó Ron su nombre con incredulidad. En la mesa de profesores, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras lo saludó alegremente. Resultó ser Sirius, le respondió Ron hasta sentarse, con una expresión de incredulidad en su rostro. Nunca pensó que sería Sirius, después de todo, él fue quien más elogió al nuevo profesor antes, quien hubiera pensado que sería tan autoproclamado. ¿Por qué no pudo ser él? Le preguntó a Rhi, debiste haberlo pensado antes. Sirius tiene experiencia, dijo Hermione en voz baja, ha impartido clases para Remus. Aunque su estilo es diferente, es muy popular entre los estudiantes y tiene buenos resultados. Ron estaba muy resentido. Si no se elogiara tanto, creo que lo habría pensado hace mucho tiempo. Los nuevos estudiantes llegaron rápidamente y fueron asignados a casa según los arreglos de la profesora Mkgonagall. Rhi, recuerda llevarme contigo. Gritó el sombrero seleccionador, que estaba colocado en el taburete alto, hacia la mesa de Gryffindor. La espiritualidad de su cuerpo desapareció en un instante, y era obvio que regresó al cuerpo de la moto. Los nuevos estudiantes estaban confundidos y miraron a Rhi confundidos. Rhi agitó su varita y el sombrero salió volando y colgó hábilmente de su cintura. Los antiguos estudiantes y los nuevos pequeños magos estaban explicando. La cena continuó felizmente hasta que la última persona hubo comido. Dumbledore se puso de pie y tosió levemente. Después de disfrutar de una deliciosa cena, creo que tengo que volver a decir lo que digo todos los años. Señor Filch, antes de que comenzaran las clases este año, me dijeron repetidamente que no hiciera magia en los pasillos, ni usar a los trucos del taller de bromas de los hermanos Waze, ni que lanzara esos fuegos artificiales altamente contaminantes. El año pasado, cuando se celebró el torneo de los tres magos, el señor Filch tuvo que pasar mucho tiempo limpiando los fuegos artificiales todos los días. La nueva lista de contrabando está publicada en la puerta de la oficina del señor Filch. Todo el mundo puede echarle un vistazo. Este año se han añadido más de 100 artículos nuevos. George y Fred estaban insatisfechos. Esto está cortando sus recursos financieros. Pues vino al Brothers Hockey Workshop y solo había unos 20 productos disponibles, no hay necesidad de pensar, todos deben estar en la lista. Además, hay un cambio en nuestro equipo de enseñanza este año. El profesor Moody es muy bueno, pero el Ministerio de Magia lo llamó para entrenar más a los aurores en la situación turbulenta, por lo que le dimos la bienvenida a Sirius Black, él se hará cargo de la defensa contra el curso de artes oscuras. Sirius se puso de pie. Su apariencia es muy encantadora, su cabello tiene un peinado informal, con el cabello ligeramente rizado colgando hacia abajo, un par de ojos grises, que exudan un temperamento único y profundo, viste una túnica azul marino que combina con el color de sus ojos, toda la persona es el estrella más brillante en el banco del profesor. Los Gryffindors aplaudieron calurosamente, tuvieron una buena relación con el mayor durante el torneo de los tres magos. El aplauso de varias otras universidades fue vacilante. Sin mencionar la controversia que rodea a Black, una vez fue un criminal buscado por el Ministerio de Magia. A juzgar por su apariencia, no hay duda de que este es el profesor de defensa contra las artes oscuras más guapo que jamás hayan visto, y el profesor anterior con la misma apariencia sobresaliente se llamaba Gilderoy Lockhart. Además de eso, hay buenas noticias. La copa de Kidditch regresa este año. La selección comenzará en la segunda semana de clases y espero que todas las universidades estén listas. Mientras hablaba, agitó la mano. Iniciemos un nuevo año escolar. Capítulo 251 Neville es muy ruidoso. Un nuevo año escolar. Estas palabras incomodaron un poco a los antiguos estudiantes, siempre sintieron que Dumbledore decía se acerca un nuevo evento que cosas terribles sucederán en el castillo esta vez. El año pasado. Gran parte quedó eclipsada por el torneo de los tres magos y el carnicero de Little Angleton. Puede parecer algo alegre, pero si lo piensas detenidamente, descubrirás que cada año escolar es más peligroso que el anterior. Cuando Harry Potter ingresó por primera vez a la escuela, en su primer año, era sólo un mago oscuro que causaba problemas. En su segundo año, Lockhart fue sacrificado. En su tercer año, estaba rodeado por un grupo de dementores, pero al menos sólo tenía una vida. ¿Pero qué pasa con el cuarto grado? Barty Crouch murió, se desconocía el paradero de Ludo Bagman y Karkarov, y sus vidas y muertes eran impredecibles. La conspiración contra Harry Potter causó doce vidas más. ¿Y este año? Odian la palabra nuevo. ¿En qué tipo de problema se encontrará Harry Potter? Dumbledore ordenó a los estudiantes que terminaran de cantar la canción de la escuela, y los prefectos de cada casa dirigieron a los estudiantes de primer año. Tal como Harry supuso, la prefecta de Gryffindor es la India Parvati Patil. Ella es muy inteligente y sobresaliente. Entre las brujas de toda su edad, sólo es más poderosa que Hermione. Ni siquiera cerca, tan buena como sus gemelos Ravenclaw. Los rasgos faciales de Lavender estaban caídos y retorcidos, y estaba muy infeliz porque no era ella la prefecta, sino esa chica que era mejor que ella en apariencia, personalidad y estudios, pero que no podía compararse con ella en figura. El pequeño Ron ya quedará seducido. Ron disfrutó mucho de este sentimiento. Nunca había sentido que su sentido de existencia fuera tan suficiente. La cabecita de zanahoria del primer grado seguía haciéndole preguntas, y él pacientemente las respondió una por una, utilizando toda su experiencia en la crianza de su hijo menor. Hermana. Después de dos meses de no verse, viejos amigos se reunieron y todo estuvo muy animado hasta la una de la madrugada, cuando el último grupo de personas abandonó silenciosamente el salón. Solo quedaban Harry y los tres. La escuela acaba de comenzar, ¿por qué no te relajas? Bostezó Ron, con la voz un poco ronca, ¿sigues estudiando? Hay un examen Ols este año. Hermione estaba un poco ansiosa. Esto es muy importante, Ron. Tienes que tomártelo en serio. Eres un prefecto y tienes que dar un buen ejemplo. Ron tuvo un infarto. Hermione, lo que dijiste se parece mucho a Deanne Conagall. Hermione lo fulminó con la mirada. Ron encogió la cabeza y susurró. Definitivamente te convertirás en un excelente director de Gryffindor en el futuro. Qué lástima, tenemos que esperar hasta después de la graduación, suspiró Hermione. Ron no se atrevió a mirarla directamente y miró a Harry. Harry, ¿y tú? El examen Ols no es difícil para ti y eres igual que Hermione. Estoy esperando a alguien. Harry levantó la cabeza y miró el pasillo que conducía al dormitorio. Una figura ligeramente hinchada caminaba silenciosamente. ¿Neville? Ron siguió su mirada y miró a su alrededor. No vio su apariencia con claridad, pero no había muchas personas con esa figura en toda la escuela. Solo había un Neville en Gryffindor. Soy yo el visitante asintió, aceleró el paso y se sentó frente a las tres personas. Pensé que te quedaste dormido y no vendrías esta noche. Harry cerró el libro, se sentó erguido y lo miró, dime, ¿cuál es la razón por la que me invitaste a reunirnos al comienzo de la escuela? Hermione también cerró su libro y se sentó erguida. Barty Crouch J.R. ¿Realmente no está muerto todavía? Neville hizo la vieja pregunta que había hecho varias veces hace dos meses. Harry asintió, no lo encontramos, pero todas las pistas y pruebas que encontramos apuntan al hecho de que todavía está vivo. ¿Dónde está? Preguntó Neville. Quiero decir, ¿dónde podría estar? Harry negó con la cabeza. ¿Quién sabe, es muy astuto, nadie puede decirlo con certeza. ¿Quizás está en el Ministerio de Magia? Con Voldemort, quizás esté preparando otras cosas para su maestro. Neville respiró hondo. Harry, quiero pedirte que me enseñes algunas habilidades. Puedo soportar las dificultades. Puedo hacer cualquier cosa. Por favor enséñame, no espero volverme tan fuerte como tú. Harry dijo, ¿quieres matar a Barty Crouch J.R.? ¿Con tus propias manos? Neville negó con la cabeza, sus ojos y su tono se volvieron firmes en este momento. No, no sólo él, sino también Bellatrix Estrange, Rabastan Estrange, Rodolpus Estrange, Estrange. Los vengaré a los cuatro con mis propias manos y los mataré a los cuatro. Buscó en su bolsillo y sacó una pila de envoltorios de dulces cuidadosamente doblados, el de abajo era blanco y mostraba signos de desgaste por el tiempo, mientras que el de arriba era tan nuevo que Harry aún podía oler la dulzura de los dulces. Oler. Siempre he sido estúpido, murmuró Neville, su voz era muy baja, como si estuviera confiándose a Harry y los demás, y también parecía estar hablando solo, fui imprudente y descuidado. Yo tampoco tengo fe ni determinación. Soy realmente malo. Pero solo, solo. Siempre he guardado estas cosas y siempre las he llevado conmigo. Nunca las he dejado atrás, ni siquiera una vez. Harry extendió su mano y se la acercó a los ojos de Neville. Neville quedó atónito y con cuidado colocó el envoltorio del caramelo en su palma. Harry sonrió impotente y devolvió el envoltorio del caramelo con la misma precaución. No quiero esto, es una varita. Dame tu varita. Neville asintió de repente, volvió a poner el envoltorio del caramelo y sacó su varita. Esta es una varita vieja, es muy vieja, más antigua que Neville. Harry lo tomó. Había un aura de resistencia saliendo de la varita, pero no podía durar mucho en su mano y obedientemente mantuvo el aura latente. Roble, fibras de corazón de dragón, treinta centímetros, dijo Harry suavemente. Neville asintió. ¿No es esta tu varita? Harry levantó la vista y le preguntó. Es de mi padre, respondió Neville suavemente, su varita. Harry devolvió la varita, la varita de Roble parecía haber escapado de una prisión y su aliento fluía felizmente, envolviendo la muñeca de Neville y frotándolo íntimamente. Le gustas mucho a esta varita, dijo Harry con ojos profundos. Neville apretó con más fuerza la varita. A mí también me gusta. Pero no es para ti, dijo Harry sin rodeos. Neville no dijo nada, pero sostuvo la varita con más fuerza. Joak, es una varita extremadamente leal que acompañará a su dueño a través de cualquier altibajo, recitó Hermione las palabras en el libro, es tan leal a su dueño como un caballero lo es a su amo. Neville bajó la cabeza es una buena varita. ¿Aún no lo entiendes? Harry asintió hacia la mesa, Hermione lo ha dejado muy claro. Le gustas mucho a esta varita y está tratando con todas sus fuerzas de cooperar contigo, pero nunca te ha pertenecido. Siempre ha sido la varita de tu padre. Neville levantó la cabeza y miró a Harry. Heredaste su protección y compañía para tu padre, pero no lo heredaste, continuó Harry, su tono suave, incluso si eres muy cooperativo, no puede ejercer tu poder. Neville sostenía la varita, con lágrimas brillando en sus ojos. Harry sostuvo su cabeza. Profesor Snape, no sabe hablar bien. ¿Sabe por qué siempre es el que más lo regaña? Porque siempre me va mal en la clase de pociones, respondió Neville en voz baja. Harry negó con la cabeza. No, es porque tiene mala boca. Neville se sobresaltó. Su boca parece un baño de trolls al que no se le ha tirado la cadena en 20 años. Ha perdido la capacidad de hablar correctamente con la gente. Hermione se enojó y le dio un golpe a Harry en la cintura. También se debe a su discriminación contra Gryffindor, continuó Harry. Sabes, los Slytherins siempre desearon que la torre colapsara y los Gryffindors murieran. Neville estaba divertido. Harry dijo con cara seria. Por supuesto, aparte de estos, se trata más de odiar el hierro que el acero. Odia a las personas que obviamente son capaces pero que no pueden hacer ni las cosas más simples. Neville levantó la mano y se señaló a sí mismo con voz vacilante. Yo. Obviamente capaz. Harry asintió. Por supuesto, eres como Hagrid. Obviamente eres capaz, pero no puedes enfrentarte a ti mismo. Debes presentarte como un perdedor. Neville todavía no podía creerlo. La profesora Sprout dijo que eres tan bueno como yo en herboristería, dijo Harry en voz baja, incluso en el cuidado y cultivo de plantas mágicas, eres mucho mejor que yo y mucho mejor que Cedric. Neville abrió la boca, sintiéndose inseguro. Solo tengo una ventaja. Siempre he sido terrible en otras clases, pociones, transformaciones, encantamientos. Harry aplaudió y lo interrumpió. Neville, nunca ha habido un maestro herbolario que no fuera bueno preparando pociones. Incluso si no puede convertirse en un maestro de pociones, seguirá siendo un excelente farmacéutico. Además, como acabo de decir, la varita que tienes en la mano no te pertenece. Para decirlo más claramente, no es adecuado para ti, es solo por eso que te está frenando. Sostener Neville bajó la cabeza, encontrando difícil aceptar que se aplicara una palabra tan negativa a una de sus cosas más preciadas. Neville, tienes la misma edad que yo y el mismo cumpleaños, enfatizó Harry, deja de pensar en dejar que una varita te proteja. Tienes que ponerte de pie. Deberías ser el único hombre en la familia. Levántate. Usa tus manos, tu varita, para protegerlos. Neville tuvo que levantarse y decir en voz alta, nunca pensé en dejar que esta varita me proteja. El grito. Harry asintió con una expresión de satisfacción. Lo siento, simplemente no pude controlarlo. Ese arrebato momentáneo fue como una ilusión. Neville rápidamente volvió a sentarse y su tono se volvió sumiso otra vez, solo quería decir. Si sientes que no estás evadiendo débilmente, entonces enfrenta este asunto de frente. Harry sonrió levemente, ve a buscar una varita nueva. Entonces desafíame a darme una paliza con tu hechizo. Neville miró a Harry, reflexionando sobre estas palabras. Harry aplaudió. Estoy libre todas las noches de fin de semana y Hermione y Ron también estarán allí. Neville entendió y asintió pesadamente. Harry continuó. Además, me levanto a las 4, 30 todas las mañanas para hacer ejercicio, pero he estado solo durante los últimos 4 años y me falta pareja. Neville asintió con entusiasmo. Sabía a qué se refería Harry. Capítulo 252 Puedo Hermione y Ron miraron de reojo. Por primera vez, supieron la hora exacta en que Harry se despertó. Son las 4 y media día de la mañana. No es de extrañar que nunca vieran a Harry levantarse, no tenía nada que ver con lo temprano o tarde que se levantara, era porque el tiempo de descanso de Harry era más corto de lo que esperaban. Todos son niños trabajadores, tienen que estudiar hasta la 1 o las 2 de la mañana antes de acostarse todos los días. Incluso Hermione tuvo que dormir al menos 4 horas con la ayuda de porciones para estar casi completamente renovada para afrontar el ajetreado día que le esperaba. Harry se acostó pasada la 1 y se levantó a las 4 y media, con sólo 3 horas de descanso. Este. Harry, dijiste que debía cuidarme sola, pero lo hiciste. Los ojos de Hermione se volvieron peligrosos y su tono era agudo. No te preocupes, estoy bien, la consoló Harry. Hermione lo interrumpió con un tono frío. No sé si una persona que todavía está en la etapa de desarrollo y sólo duerme dos horas al día estará bien. Ambos desde una perspectiva mágica. Desde una perspectiva científica. Ni siquiera puedo explicarlo. Creo que la magia puede hacerlo, dijo Harry en voz baja, un pequeño truco, lo discutiré con el profesor Flituic y veré si se puede cambiar a una magia más universal. Hermione lo miró con recelo. Dudo mucho que Harry confiara en su fuerte fuerza física para aguantar, ya que este hombre también tenía cierta duplicidad. En serio Harry puso su brazo alrededor de los hombros de Hermione y presionó su rostro contra el de ella puedes ver que hay una gran diferencia entre tener un buen descanso y no tener un buen descanso. El rostro de Hermione se puso rojo, pero aún así lo miró con atención. Desde la frente hasta la barbilla, no se salvó ninguna parte. No hay mucho rastro de fatiga. Entonces piensa en ello como magia. Hermione tarareó de mala gana y asintió con la cabeza. Ella no dictaba la vida de Harry. Si esas cosas le sucedieran a ella, la fuerte presión la mantendría despierta toda la noche. Harry ya estaba bien. Al día siguiente, temprano en la mañana. Neville fue despertado por Harry. Estaba fascinado por el lago, pero no se quejó. Después de ser manipulado por Harry, usó el hechizo mágico para cambiarse de ropa, salió del salón, salió corriendo del castillo y comenzó a hacer ejercicio durante el día. No mucho después abandonaron el salón. Hermione bostezó y salió del dormitorio de chicas con un libro en brazos, se despertó con un soplo de agua fresca, se sentó junto a la chimenea y se concentró en leer. Fuera del castillo. Incluso en verano, el viento de la mañana no contenía ningún aliento caliente y el frío golpeó su rostro. Neville no pudo evitar estremecerse y, para aclarar su mente, apretó los puños y siguió los pasos de Harry. Síguelo por el lago negro hasta el borde del bosque prohibido. Comienza a correr alrededor del anillo exterior de Hogwarts. Ni siquiera una cuarta parte del camino, Neville estaba jadeando y sugrando profusamente, vomitó y vomitó toda la comida que había comido la noche anterior. Harry Neville vomitó y tembló mientras hablaba, yo, ya no puedo hacerlo más. Harry no dijo nada, solo se hizo a un lado y sacó una botella de porción de su sombrero. Espere hasta que Neville termine de vomitar. Agarró la barbilla de Neville, desenroscó la tapa de la botella antes de que el gordo vomitado e inconsciente pudiera reaccionar y vertió bruscamente la poción en su estómago. Neville luchó inconscientemente. Sus manos lucharon como si se estuvieran ahogando, pero no pudo resistir a Harry, agarró en vano, tosió y se vio obligado a beber la poción. Harry, ¿qué es esto? Neville estaba tan miserable que su rostro se puso verde y su voz se volvió ronca, puedes decirlo, lo beberé. Corre Harry lo empujó y lo llevó a seguir corriendo hacia adelante, no te detengas. Neville inconscientemente movió sus pasos. Sus piernas estaban pesadas y entumecidas, y los depósitos de ácido láctico eran como raíces, conectando sus pies a la tierra. La sensación de ardor en su garganta, esófago, intestinos y pulmones todavía estaba allí, y podía escapar. Su cerebro y cuerpo estaban todos dile que todavía puede correr. Hogwarts nunca le había parecido tan grande a Neville. Nunca había descubierto que había tantas cosas extrañas en Hogwarts. Estatuas invisibles, paisajes invisibles e incluso algunas plantas que pensó que Hogwarts no tendría, todas están echando raíces con tenacidad y fuerza en estos pequeños rincones. Corrí una vuelta. Se detuvieron junto al lago negro, el sol acababa de salir, un rayo de luz atravesó las nupes y cayó sobre las tranquilas aguas del lago negro como escamas moteadas. Neville quería sentarse, colapsar y hundirse en la suave hierba. Harry tiró de él y se negó a dejarlo sentarse. No descanses inmediatamente después de hacer ejercicio. Camina a mi alrededor un rato. Neville se estremeció y dio pasos hacia adelante. Al principio, todavía podía sentir la devastación de la fatiga en su cuerpo, pero pronto ya no podía sentirla más, su cuerpo estaba entumecido y los sentimientos de fatiga, dolor e incapacidad para usar su fuerza no existían. No fue hasta que terminé de correr que esta sensación de impotencia volvió a mi cuerpo nuevamente. Harry levantó la mano y miró la hora. Una hora y veintisiete minutos. Neville volvió la cabeza y miró el camino por el que corría. De hecho, corrí un círculo en poco más de una hora. Harry dijo inexpresivamente. Media hora más tarde de lo que esperaba. Neville quedó atónito. Harry levantó dos dedos. Y son dos círculos, no uno. Neville respiró hondo y se ahogó violentamente, le tomó un tiempo recuperarse de la tos, abrió débilmente los ojos lo más que pudo y miró con incredulidad al hombre de su misma edad frente a él que sólo estaba jadeando levemente. Pero su túnica también estaba mojada de sudor. En sólo una vuelta, sintió como si la mitad de su vida se hubiera doblado. Dos vueltas. Eso significa que realmente tienes que donar tu vida. Pero debes tomarte tu tiempo para mejorar tu condición física. Harry agitó su varita y dos árboles muertos atrapados en la orilla del lago volaron, se retorcieron y se transformaron en dos espadas de madera en sus manos y arrojó una de ellas. Descansa ahora, es casi lo mismo, vamos. Te enseñaré algunas habilidades simples con la espada. Neville lo atrapó apresuradamente. Harry dijo en voz baja, no es necesario que los magos aprendan a manejar la espada. La magia es suficiente para resolver muchos problemas, pero tú eres diferente. Quieres venganza. A excepción de los magos que son tan poderosos como el profesor Flitwick y el profesor Snape, para la mayoría de los magos, una vez que están cerca, casi pueden ser declarados muertos. Hay una gran diferencia de edad entre tú y esas personas, y tus habilidades con la espada son un gran incorporación. Con otro movimiento de su varita, conjuró un muñeco de entrenamiento. Neville respiró hondo y sostuvo la espada con firmeza. Harry enderezó su agarre sobre la espada. Aprenda de lo que hicieron Besemir y Geralt en aquel entonces. Pero no planeaba sacar la medicina hervaría y dejar que Neville intentara convertirse en un cazador de demonios. Ya era bueno poder dominar un poder extraordinario sin ningún efecto secundario. No había necesidad de agregar ninguna carga a su vida. La medicina hervaría es una apuesta en la que se utiliza la vida como moneda de cambio. El ganador vive y el perdedor muere. Y la probabilidad de ganar es muy baja, tan baja que de cada diez personas, tal vez solo dos o tres puedan sobrevivir. Neville no estaba dispuesto a arriesgar su propia vida, aunque Harry sabía que estaría feliz de hacerlo. El sol se volvió cada vez más feroz. Está bien, eso es todo por hoy, saludó Harry. Neville respiró hondo. Harry, ¿qué hora es ahora? Las siete en punto, respondió Harry. Neville continuó atacando al muñeco. Puedo entrenar una hora más. Creo que todavía puedo aguantar. Pero tu cuerpo no es bueno. Harry sacudió la cabeza. Cuando chasqueó los dedos, la espada de madera en la mano de Neville se convirtió nuevamente en una rama. ¿Quieres hacer crecer tu cuerpo, no destruirlo? Le pediremos a Madame Ponfrey que nos ayude. Durante el entrenamiento, Neville solo sintió que correr largas distancias era doloroso. No es solo una tortura para el cuerpo, sino también para el espíritu. Pero después de la cena y su primera lección de historia de la magia, los amargos efectos del entrenamiento de la mañana comenzaron a afectarlo. Me duele todo menos la cabeza. Piernas, rodillas, vientre, muñecas. Pero pronto, le empezó a doler la cabeza. Después de historia de la magia, había clase de pociones. Snape felizmente les anunció que este podría ser el último año que se quedaría con ustedes, incompetentes. Para la clase avanzada de sexto grado, solo son elegibles para participar aquellos que hayan obtenido una o en el examen OULS. Esto preocupa mucho a muchas personas que tienen dificultades en la clase de pociones. Aunque Snape era un poco venenoso, lo regañaba duramente, dejaba más tareas y era estricto con las pociones, sin importar cuántas deficiencias tuviera, no se podía negar sus logros y logros en pociones. El maestro de pociones más joven, casi significa que es destinado a convertirse en el mejor maestro de pociones. Especialmente aquellos jóvenes magos que están comprometidos a graduarse y trabajar en San Mungo, y aquellos en la clase de pociones avanzadas son los que menos están dispuestos a dejar pasar esta oportunidad. Al mediodía, Harry llevó a Neville al consultorio del médico de la escuela. Aunque es el primer día de clases. El consultorio del médico de la escuela todavía estaba abarrotado, principalmente magos de tercer año. Eran nuevos en la clase de cuidado de criaturas mágicas de Hagrid y todavía se sentían un poco incómodos con ella. Gryffindor seguía siendo la fuerza principal, pero las personas más enfermas que yacían en los cubículos vestían túnicas verdes. Madame Ponfrey examinó a Neville cuidadosamente y rápidamente llegó al resultado. Demasiado ejercicio a la vez. ¿Estás listo para empezar a perder peso? No hay necesidad de usar métodos Mugles. Puedo recetarte algunos frascos de porciones para bajar de peso, como Pomona. Neville negó con la cabeza. No, no estoy perdiendo peso, estoy estudiando y haciendo ejercicio con Harry. ¿Ejercicio? Madame Ponfrey asintió pensativamente, no hay necesidad de estar tan ansiosa. Puedes hacerlo un poco más lentamente y aumentar gradualmente la cantidad de ejercicio. Neville luchó y negó con la cabeza. Señora Ponfrey, ¿el ejercicio de hoy dañará mi cuerpo? Por supuesto que no. Parece que el señor Potter ha preparado pociones para usted. Esto está dentro del rango aceptable, le respondió Madame Ponfrey con cuidado, siempre y cuando no abuse de las pociones, por supuesto, si quiere usar pociones todos los días. Si las toma, la dosis debe reducirse en una botella. Harry asintió y respondió. ¿Entonces necesito reducir la cantidad de ejercicio? Neville frunció el ceño. Madame Ponfrey negó con la cabeza. No, por supuesto que no. El señor Potter parece pensar que usted es demasiado frágil. Solo tomé un biberón después del ejercicio. Neville estaba muy sorprendido. ¿Entonces puedo aumentar el volumen de entrenamiento? ¿Cuánto se puede agregar? Madame Ponfrey suspiró profundamente. No recomiendo que el joven mago esté tan ansioso por lograr un éxito rápido, pero como usted es el señor Longbotton, le daré 253 dificultades en el Ministerio de Magia. Los jóvenes no saben mucho sobre la familia Longbotton, pero la generación mayor, como Madame Ponfrey, lo sabe muy bien. Puede que Barty Crouch jota r. No esté muerto. Ella también lo sabía. Podía entender el repentino estallido de motivación de Neville. Puedes aumentar la cantidad de ejercicio aproximadamente el doble, dijo suavemente Madame Ponfrey, apretando el brazo de Neville, pero después de cada ejercicio, debes usar pociones para acondicionar tu cuerpo. Por supuesto, no debes olvidarte de relajarte y hacer ejercicio. El rostro de Neville palideció y su voz tembló. ¿Dos veces? Sí, mi querido señor Longbotton, escuchó bien Madame Ponfrey y sonrió dulcemente, aunque hoy está muy cansado e incluso tiene que usar pociones para proteger su cuerpo, sin dañarlo, la cantidad de ejercicio se puede duplicar. ¿Está bien? Harry lo miró. Neville tembló y sus ojos se encontraron con la expresión desagradable de Harry. Mi cuerpo es muy honesto y ya no quiero sufrir tanto, al menos debería ir paso a paso, tomarme mi tiempo y progresar poco a poco, en lugar de experimentar tal oleada de repente. La inercia es difícil de eliminar. Pero asintió con dificultad y apretó los dientes. Por supuesto que no tengo ningún problema. Harry agitó su varita, un pergaminó y una pluma salieron del sombrero y rápidamente escribió una línea de texto, firmó con su nombre y se la entregó a Neville. Neville estaba desconcertado y lo tomó obedientemente. Cuando vio las palabras claramente, no pudo evitar jadear a Harry. Esto es vuelve tímido durante el entrenamiento en el futuro, el señor Potter puede usar fuerza violenta. Una póliza de seguro, dijo Harry. Neville murmuró, me entristece mucho cuando haces esto. Se quejó mucho, pero sin dudarlo en sus manos, agarró la pluma que flotaba a su lado y firmó con su nombre. Estaba más preocupado por esto que Harry, pero no pensó en ello por el había pasado por el cielo. Ni siquiera su clase favorita de herbología pudo animar a Neville. Al final de las lecciones del día, yacía aturdido junto a la fogata. Croxanx saltó de mala gana sobre él. Su pesado cuerpo hizo gritar a Neville. Después de jugar durante un día, el maestro Croxanx fue golpeado por Harry. Pagó dos libras de buro. raciones y se convirtió en la masajista de Neville. El ácido láctico aún debe eliminarse mediante los métodos más primitivos. Ron se regodeaba un poco. Afortunadamente, no lo creía así y quería aprender a manejar la espada de Harry. Al ver el comportamiento de Neville, su instinto era correcto. Neville estaba cada vez más delgado. Pudo respirar el sábado. Harry le dio un feriado especialmente y no lo arrastró a entrenar por la mañana, para que pudiera tener fuerzas suficientes para ir al callejón Diagón con su abuela a comprar una varita nueva. Sin nadie que lo molestara, Neville durmió profundamente y roncó tan fuerte que Ron y los demás tuvieron que lanzarse un hechizo para bloquear el sonido antes de poder dormir. Edwik se vio obligada a ir al dormitorio excepción de Harry y los demás, no había nadie más en el salón. Edwik bostezó tristemente, viendo a la trabajadora lechuza mensajera arrojar el profeta y el quisquiloso frente a su maestro. Anoche no durmió bien en el dormitorio de las niñas y Croxank siempre quiso meterse con ella. Por la noche, criaturas como los gatos siempre se vuelven más inquietas. Harry, ¿todavía lees periódicos de segunda categoría? Ron le dio una bofetada, lo miró y continuó escribiendo su ensayo de pociones. El profeta es bastante útil Hermione sacudió la cabeza. Al menos sirve como voz para el ministerio de magia. Excepto por el hecho de que no es lo suficientemente justo con respecto a Harry, el resto de las noticias son lo suficientemente buenas para leer. Hoy, por ejemplo, Harry extendió el periódico. En el profeta, una foto ocupa casi la mitad de la página. Es un desastre. Después de que Harry causó daños al ministerio de magia, se produjo otro golpe devastador. Los ascensores fueron destruidos y siete u ocho aurores resultaron heridos, pero afortunadamente nadie murió. Pero aparece la maldición imperdonable. Un auror fue torturado hasta quedar inconsciente y todavía atendido en el hospital San Mungo. Parece que la gente realmente odia a Fuge. Después de leer el contenido, a Ron no le importó ver la emoción y se regodeó. Su tasa de aprobación va a bajar de nuevo. Debería tener suerte de que el ministerio de magia no me culpe por este asunto, dijo Harry sin expresión alguna. Hermione asintió con la cabeza. Potter lo estaba manipulando en secreto y los seguidores de los leones entraron por la fuerza al ministerio de magia? Pensó Ron por un momento e informó un titular. Harry negó con la cabeza. Eso no es lo que hacen los artistas principales. Originalmente solo estaba relacionado con la orden del Fénix, pero ahora involucra a todo Gryffindor, por lo que el profeta miró Ron. Harry puso su mano un poco más sobre la mesa. Y esto es muy interesante. El lugar al que este grupo de magos oscuros se abrió paso resultó ser el departamento de misterios. Ron extendió las manos. Esto es normal. Mi padre dijo que el departamento de misterios es el departamento más importante de todo el ministerio de magia y también es el único departamento importante. Todas las cosas valiosas están ahí. Pero sus objetivos son anormales Harry sacudió la cabeza y señaló un conjunto de palabras míralo. Baile de profecía. Ron lo leyó palabra por palabra. Harry asintió. Ron se preguntó ¿qué es eso? Nos conocimos en tercer grado le recordó Hermione. Ron estaba aún más confundido. ¿Visto? ¿Cuándo lo has visto? Hoy parece la profesora Trerauney hizo una profecía verdadera. Hermione todavía se sentía un poco incómoda cuando mencionó esto. Los funcionarios del ministerio de magia vinieron aquí para recolectar magia de profecía. Ron de repente se dio cuenta y se dio unas palmaditas en el muslo. Lo recordé, papá dijo que todas las profecías deben ser recopiladas por el ministerio de magia, entonces se llama bola de profecía. Hermione asintió. Parece extraño, y la bola de profecía no vale nada. Ron frunció el ceño, si quieres saber el contenido de la profecía, ¿no sería mejor simplemente preguntarle a los estudiantes? Recuerdo que mucha gente conoce el contenido de la profecía. Profecía. Arrenegó con la cabeza. Es diferente. La profecía en sí misma tiene poder mágico, y la bola de profecía no es solo un dispositivo común, la bola de profecía es la materialización de las profecías. Ese grupo de personas no solo quiere entender el contenido de la profecía, sino también la profecía misma. Después de decir eso, Harry hizo una pausa. Por supuesto, tal vez haya otra posibilidad. Ron y Hermione escucharon atentamente. Voldemort no conoce el contenido completo de la profecía de hace quince años, dijo Harry. Ambos oyentes quedaron un poco sorprendidos. Voldemort no lo sabe, preguntó Ron, pero no es por la profecía. Harry asintió. Él solo conoce las primeras oraciones. Sabe que la profecía dice que la persona que puede matarlo aparecerá a fines de julio, pero el contenido de la profecía es más que eso, y hay un párrafo largo. Detrás de eso, hizo una pequeña importante. En los últimos veinte años, solo ha habido dos profecías reales, y es probable que sus objetivos sean solo ellas. Hermione se acercó a Harry, apoyó la cabeza en su brazo y ojeó el profeta. Si fue por la profecía de hace quince años, entonces estos magos oscuros son mortífagos. Para esa profecía de tercer año, probablemente sean mortífagos Harry asintió. Ron ladeó la cabeza. Pero esa profecía no hablaba de Sirius? Susurró suavemente, imitando la voz de Trelanei. Y él, que está solo y solo, será liberado cuando caiga a la nieve. Harry descubrió a Sirius en diciembre y luego se aclararon sus quejas. ¿Dónde escuchaste esto? Harry tenía curiosidad, nunca antes había oído hablar de esta interpretación. Lavender y los demás lo interpretaron. Hermione sacudió la cabeza, su tono un poco impotente, tienen una especie de club de apoyo Trelanei, dedicado a interpretar las diversas profecías de la profesora Trelanei, ya sean confiables o no. Todavía no es confiable. Harry sonrió y negó con la cabeza. Aunque es muy similar, tal vez Sirius también sea parte de la profecía, pero no es él. El cumpleaños de Sirius es noviembre, el 3 de noviembre, no diciembre. Ron se sobresaltó. El cumpleaños de Voldemort es en diciembre. Ron pensó en la primera mitad de la profecía. Harry asintió. El cumpleaños de Tom es el 31 de diciembre. El fin de año realmente encaja con su temperamento como señor oscuro, dijo Ron, entonces esa profecía es en realidad sobre Voldemort. ¿Son estas personas realmente mortífagos? Dijo Hermione en un tono sombrío, pero lo más importante para ellos en este momento no es resucitar a Voldemort y luego, antes de que pudiera terminar sus palabras, Harry tomó su mano y dijo, espera, alguien viene. Miró hacia el pasillo del dormitorio de los chicos. Desde los débiles pasos que sólo él podía escuchar hasta los pasos que Ron y Hermione podían escuchar claramente, dos personas salieron corriendo felices. Harry. Buenos días. Son George y Fred. Simplemente salieron corriendo del pasillo, saltaron las escaleras, levantaron los brazos y saludaron alegremente. ¿Estás listo? Es el fin de semana de Hogwarts. Sábado por la mañana. Soy tan vago que sólo nosotros cinco estamos despiertos. Harry, es hora de que partamos, le demos un poco de sorpresa a todo Hogwarts y que esta mañana comience con fuerza. Ron y Hermione miraron fijamente a los dos hermanos que mostraban sus dientes y garras. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Hermione estaba confundida. ¿Finalmente estás loco? Ron fingió tomar una pluma y papel, como si fuera a escribir una carta a su familia. Parece que tengo que pedirle a papá que prepare dos camas para ustedes dos en San Mungo. Oh, tal vez uno sea suficiente. George y Fred los ignoraron y solo le guiñaron un ojo a Harry. Harry les explicó. Se trata de la bomba, la bomba de alquimia. Capítulo 254 Pequeño experimento Ron comprendió de repente. Me impresionó mucho la bomba de alquimia. Aunque no tanto que incluso lamentó que si George y Fred hubieran nacido cinco años antes. En diez años, podría ser posible convertirse en discípulo de Nico Flamel. Ambos tienen mucho talento en alquimia. Inmediatamente tiró el periódico, se puso de pie expectante, parpadeó y se veía casi exactamente como voz suplicante, mirando a sus dos hermanos. ¿Nos vamos ahora? Harry? George y Fred ¿Qué pasa con el periódico? Hermione tiró de su manga. Dejemos que Dumbledore y los demás tengan dolor de cabeza. Harry negó con la cabeza, estas cosas no tienen nada que ver con nosotros. ¿No era la intención original de la orden del Fénix simplemente resolver estos problemas? Hermione se levantó con Harry y salieron del castillo. El sábado por la mañana es el momento más tranquilo en Hogwarts. toda prisa. No había profesores yendo y viniendo. Incluso Fitz durmió hasta tarde y la señora Norris yacía perezosamente en la puerta, disfrutando del sol temprano en la mañana. Caminaron hasta el lago negro. Anoche fue muy intensa George miró una prenda de vestir abandonada junto al lago y suspiró. Parece que pertenece a la novia de Jordan Fred se arrodilló, miró Ron se sorprendió, esa es la novia de Lee. George y Fred se miraron y sonrieron con tanta maldad que Hermione se sintió incómoda. Ron todavía quería hacer más preguntas y preguntar sobre la profundidad de esto. Hermione agitó su varita y la ropa en el suelo se fue volando y Don se convirtió en piedra y se hundió en el agua. Deja de hablar de estas cosas no le reste puntos a Riffindor. Ella no es una prefecta. Enfatizó Fred en voz baja. George se sorprendió. Dios mío, no importa si Harry no es prefecto o Hermione tampoco. Mamá dijo eso cuando elogió al pequeño Ronnie ese día. Fred negó con la cabeza, no escuchaste atentamente lo que dijo mamá. Eran ruidosos. George sacó una granada en forma de nuevo, que imitaba casi por completo las granadas del mundo ordinario. La única diferencia era que el patrón en la caja era diferente y había un grifo vívido y majestuoso impreso en ella. Dan, Dan, Dan. Este es nuestro último invento. Eso es lo que quieres, Harry, un arma poderosa de destrucción masiva. Es fácil de usar. Como yo. George puso su dedo meñique en el anillo de la granada, lo sostuvo firmemente y lo levantó por encima de su cabeza. Para evitar que los mugles u otras personas lo usen indebidamente, seguimos el método mugle y agregamos una capa de seguro a la granada. Es un mantra. Respiró hondo y dijo en voz alta, explosión. Tiene seis sílabas, pero no requiere consideración del ritmo y la emoción del canto como un mantra formal. La granada fue lanzada, dibujando un protégelos a todos. Una barrera invisible protege a este grupo de personas. En ese momento, un gran rugido sacudió la superficie del lago negro, y enormes olas surgieron alto, inmediatamente después, el aire frío surgió, congelando el agua que no había tenido tiempo de llegar al punto más alto, y la superficie del agua también se formó. Una gruesa capa de cristales de hielo se extendió abrumadoramente en todas direcciones. Mientras observaba, una capa de pequeñas flores de hielo emergió sobre la barrera mágica que estaba protegida por ella. ¿Cómo es? George sacudió la cabeza triunfalmente, este efecto es muy poderoso. Es realmente bueno, se maravilló Harry en sus ojos. El hielo todavía se está extendiendo y, en el tiempo que lleva decir estas pocas palabras, agua, pero antes de salir, cuando todavía estaban a varios pies de distancia del agua, no pudieron soportar el aire frío y nadaron de regreso inmediatamente sin dudarlo. Son la tribu de pescadores de Black Lake. Solo unos pocos hombres pez no regresaron. Nadaron hasta el centro del lago negro, lejos del hielo, y usaron magia para eliminar el hielo. Esto fue muy efectivo. Después de todo, estos bloques de hielo no eran creaciones mágicas, sino eran demasiado numerosos y se extendieron demasiado rápido. Solo frenan la propagación del hielo, pero no pueden eliminarlo por completo. La señora Norris, que estaba en la puerta del castillo, se sobresaltó, tembló y rápidamente huyó de regreso al castillo. En realidad, al principio nos estábamos preparando para escapar. Entonces, bajo la guía de papá, aprendimos de la experiencia de los Mugles y la convertimos en una explosión. Oye, apuesto a que nadie habría pensado que esto tiene dos efectos. Fred aplaudió y los pétalos florecieron como flores. Sus dedos movían ágilmente, imitando el lanzamiento de fuegos artificiales. La explosión es suficiente para hacer que la gente coma mucho. Una pérdida. Pero todavía se siente un poco menos poderoso, suspiró George, sería mejor si pudiera ser más grande. Fred también suspiró. El profesor Dumbledore usó magia dos veces ese día para eliminar el efecto de nuestra granada de alquimia. Pensamos ingenuamente que esto al menos podría representar una amenaza para el profesor. Pero papá nos dio una lección, pero dijo que esto sería útil en tus manos, Harry. Ron estaba confundido y señaló el lago. ¿No es esta cosa muy poderosa? Harry y el profesor Slepeno pudieron causar tanto revuelo cuando se batieron en duelo ese día. Tragó y añadió. Quiero decir, el profesor Slepeno usó un hechizo tan poderoso. Pequeño Ronnie, todavía eres demasiado joven. George sacudió la cabeza y lo miró con lástima, si esto puede explotar frente a los profesores, o incluso al profesor Dumbledore, puedo garantizar que definitivamente se lo entregarán. Vete a vivir en San Mungo por un tiempo. Pero no es tan simple, suspiró Fred. Se necesitan al menos dos segundos desde el momento en que se lanza esta cosa hasta el momento en que explota. Es posible que los profesores nunca hayan visto esta cosa, pero la profesora Mkgonagall puede usar el encantamiento de transformación. El profesor Snape podría incinerarlo con una ráfaga de fuego. Quizás solo la profesora Sprout pueda ser derrotada. Harry negó su declaración. No, la profesora Sprout. Ella mordía el repollo, se lo tragaba y luego saltaba en tu cara. George y Fred se estremecieron al recordar algo malo. ¿Cuántas de que te mostramos a Harry? Todavía tenemos tres más en la mano. George continuó hurgando en su bolsillo y después de un rato sacó tres y se los entregó a Harry. No es que no queramos hacer más, suspiró Fred, esto es muy poderoso, pero debido a esto, el costo de fabricarlo es muy alto. ¿Una pieza cuesta más de cien galeones? Los ojos de Ron se abrieron como platos. ¿Esta cosa cuesta más de cien galeones cada una? Justo ahora mis dos hermanos arrojaron cien galeones y los hicieron estallar? ¿Desde cuando nos ha podido hacer algo tan generoso? No son sólo los materiales mágicos los que son difíciles de conseguir, continuó George suspirando, la pólvora también es difícil de conseguir. Los mugles en realidad se toman esto muy en serio. Dios mío, Harry, no tienes idea de lo locos que están los mugles. Simplemente fuimos a comprar pólvora y dijimos que íbamos a conseguir algunas bombas Fred se pellizcó la cintura enojado, tenemos dinero, libras. Se lo pedimos prestado a Sirius. El jefe dijo bueno, esperemos. Mientras él va a buscar la mercancía. ¿Quién diría que se dio la vuelta y llamó a Mugle Auror, ¿cómo se llama? Hermione añadió inexpresivamente. ¿Oficial de patrulla de Scotland Yard? Los dos hermanos asintieron rápidamente. Así es. Fue ese grupo de personas quien nos atrapó. Afortunadamente, todos conocemos el encantamiento patronus e informamos a papá que viniera, de lo contrario tendríamos que quedarnos en Mugle Azkaban. Hermione negó con la cabeza. La pólvora es contrabando en la sociedad común, al igual que los huevos de dragón. ¿Por qué es contrabando? Murmuró George, ¿no comenzaron una guerra con esa cosa? Fred tampoco podía entender. Incluso si el hombre misterioso causa tantos estragos, la varita no se convertirá en contrabando. Hermione les explicó pacientemente. Harry miró hacia el castillo. Un grupo de le asomó la cabeza por la puerta, miraron los enormes carámbanos en el lago y exclamaron. Filch siguió a la profesora Mkgonagall, su boca parecía estar maldiciendo, y de hecho estaba maldiciendo, Harry podía escucharlo claramente. Por las razones anteriores, la pólvora es contrabando el profesor granjera acababa de terminar su divulgación científica si lo necesitas, puedes intentar pedirle a seriamente, siguiendo el consejo. Estoy muy triste. En la mañana de un fin de semana libre, después de verte haciendo tanto escándalo, todavía estás pensando en cómo violar las leyes mugles, la voz de la profesora Mkgonagall era seria, viniendo detrás de ellos, penetrando a través de ellos. Eran como la superficie del lago, el corazón frío llegó a sus oídos. Hermione se puso rígida y se dio la vuelta. George y Fred sonrieron juguetonamente. Estimado profesor, todavía no hemos hecho nada. Mk extendió la mano y señaló el lago. Entonces, ¿qué está pasando? En ese momento, un murlo rompió el hielo y salió chirriando y maldiciendo, después de unas pocas palabras, se estremeció de frío y luego volvió a sumergirse. Un experimento pequeño e insignificante, George hizo un gesto con los dedos, formando un círculo con el índice y el pulgar, mostrando una ligera distancia. A esto lo llamas pequeño. Saltó Filch, Dios mío, al principio pensé que el castillo había explotado. Estaba duemiendo profundamente cuando de repente todo se vino abajo. Incluso Gryffindor y Ravenclaw en la torre se despertaron. Capítulo 255 Silbato La fuerte y el movimiento tan fuerte que cuando miró al lago negro a través de la ventana pensó que venían mortifados. Afortunadamente vio a Harry y George. De lo contrario habría saltado desde el tercer piso. Filch seguía bailando y gritando con los dientes apretados. Profesor Amcgonagall esta vez los dos han ido demasiado lejos. Ignoró a Harry y Hermione a su lado así como a Ron que era pariente de George y Fred castigarlos severamente. Es mejor castigarlos para que no se les permita salir del salón excepto durante la clase. No, no se les permite salir de sus dormitorios. Como el elemento más inquieto de todo Hogwarts. Filch llevaba mucho tiempo deseando acabar con ellos. Esta vez finalmente encontré la oportunidad. Mag abrió la boca, suspiró y agitó su varita ligeramente. El hielo tembló y con un chirrido, el hielo cerca del lago se agrietó, convirtiéndose en un brazo delgado que se extendió hasta el lugar más mágico del lago, pescó, agarró algunos pedazos y los hizo explotar, provocando que se desintegraran. Y estar cubierto con gruesas láminas, fragmentos de granadas envueltos en una gruesa capa de hielo. De ellos emana constantemente aire frío. Desaparecer. Mag les cantó un hechizo y los fragmentos y cúbitos de hielo desaparecieron. El calor regresó gradualmente en el aire, dejando solo una gran sección de hielo flotante en el lago negro y el carámbano elevándose hacia el cielo, registrando lo que había sucedido aquí. Es algo muy bueno, lo elogió si Harry lo usa contra mí, me temo que causará muchos problemas. Filch miró sorprendido al subdirector. la situación es especial, pero, al menos debes decírselo al profesor. Miró a Harry. El señor Potter es realmente excelente y creo que puede resolver problemas inesperados, pero esto es Howard si hay profesores aquí. Y de hecho has causado muchos problemas. Se dio la vuelta y un grupo de personas se reunieron en Huyan en la puerta del castillo. Todos tenían la cabeza levantada. Los que fueron lo suficientemente valientes salieron del castillo ansiosos para tratar de avanzar con cautela poco a poco. Entonces, diez puntos menos para Gryffindor. George y Fred permanecieron impasibles. Estaban acostumbrados a ser detenidos. Todos, enfatizó la profesora Mkgonagall. El rostro de Hermione estaba tranquilo, era raro que a Gryffindor no se le descontaran puntos. Ustedes dos detengan esas pequeñas empresas, dijo la profesora Mkgonagall con cara seria y pensó por un momento. En el próximo mes, los supervisaré junto con el señor Fitch. Los ojos de George y Fred se abrieron y exclamaron. No tienen miedo de restar puntos. Pero tienen miedo de sus propios asuntos. Aunque el profesor Dumbledore lo enfatizó repetidamente en la cena de inauguración, como todos conocen las reglas escolares de Howard, mientras no sean descubiertas, no hay absolutamente ninguna violación de las reglas escolares. Sin duda, la participación de la profesora Mkgonagall aumentó el riesgo de su descubrimiento. Incluso es muy probable que sean descubiertos cada vez. Los costos han aumentado considerablemente. Caballeros Ways, no hay lugar para la negociación, dijo la profesora Mkgonagall en tono serio, este es su castigo por armar tanto escándalo el sábado. Se dio la señas para que se alejaran. Eso es terrible George se cubrió la cara. Fred también suspiró. Ron se regodeó. ¿Quién te hizo querer darle a Hogwarts una sorpresa diferente temprano el fin de semana? Pequeño Ronnie, no seas tan feliz George soltó sus manos y dijo inexpresivamente nuestro negocio está relacionado con tu dinero de bolsillo. Si no podemos hacerlo no tendrás dinero de bolsillo. No tengo miedo todavía tengo casi diez galeones en la mano Ron se pellizcó la cintura. Fred agregó no en el futuro no este año el año que viene el año siguiente hasta que te gradúes hasta que encuentres un trabajo. Tres años Ron contó con los dedos y se dio cuenta de que diez galeones tal vez no fueran suficientes para graduarse. Piensa en los regalos que Hermione le compró a Harry y luego piensa en los regalos que Harry le compró a Hermione. Todas esas cosas parecían oler a dinero. Su expresión cambió inmediatamente y se puso triste junto con George y Fred. Después de que casi todos en la puerta se dispersaron caminaron hacia el castillo. La profesora M. Conagall dijo que a ella solo le importará el próximo mes. Habló Ron de repente con los ojos brillando como si estuviera agarrando algo. George y Fred se miraron. ¿Un mes? La profesora M. Conagall siempre ha sido muy estricta. Si quisiera estar a cargo todo el tiempo no sería tan cuidadosa. Es decir solo tenemos que fingir que somos buenos chicos durante un mes. Los hermanos cantaron al un sono. Harry giró la cabeza y miró hacia un lado alguien cojeaba hacia él con pasos pesados. El cabello platino y el peinado han sido cuidados pero se ven un poco desordenados. La bata en su cuerpo tiene un aura mágica y acaba de ser reparada restaurándola como antes. Hay una nueva lesión en la pierna que simplemente han sido tratados con sangre blanca. Malfoy Ron lo vio por segunda vez y sacó su varita como un gato peludo ¿Qué estás haciendo aquí? Cálmate Wes dijo Malfoy con desprecio en su voz no expongas tu mente vacía. ¿Qué dijiste? Ron levantó su varita. Malfoy levantó la cabeza y se acercó a George y Fred. El gran ruido de ahora es el juguete nuevo en su tienda. ¿Cuánto cuesta? Malfoy se burló George retrocediendo unos pasos con disgusto ¿Por qué deberíamos venderte cosas? Eres un Slytherin Fred estaba igualmente disgustado además todavía eres un Malfoy Malfoy negó con la cabeza Estoy aquí para hacer negocios contigo no para pelear contigo Solo quítate tu estúpido olor a Gryffindor Si no quieres vendértelo buscaré a Uffle Puff Ravenclaw Si pago más ganarás la misma cantidad ¿Por qué no ganas el dinero tú mismo? George lo miró con interés Malfoy tomó la iniciativa de dar dinero Es realmente extraño Slytherin pide ayuda a Gryffindor exclamó Fred Malfoy lo interrumpió abruptamente No es pedir ayuda es una transacción normal Yo pago y tú pagas la mercancía Dos veces George levantó el dedo si lo compras tienes que pagar el doble del precio Voy a buscar a Ravenclaw para que me ayude a comprarlo El precio máximo para cada artículo es una hoz Vamos Waze no soy tan estúpido como tú regateó Malfoy pero el tono grasiento en sus palabras no lo hizo cambiar en absoluto entonces hay un producto más para el mismo producto George inmediatamente cambió de opinión Malfoy se señaló a sí mismo ahora estoy aquí para encontrarte personalmente y este dinero no pasará por las manos de una tercera persona Fred lo señaló y lo interrumpió el primero señalando a George de nuevo el segundo el tercero finalmente se señaló a sí mismo Malfoy aplaudió grandilocuentemente debería aún elogiarte por tus conocimientos de aritmética vamos Waze no juegues juegos de palabras tan estúpidos que sólo los trolls pueden jugar esto es un negocio ahora el dinero que les doy no pasará por una tercera persona o un tercero diez netos por el mismo producto te basta para ganar diez netos más George sacudió la cabeza un centavo equivale a veintinueve cats entonces veintiocho quince negoció Malfoy Ron se sorprendió al ver una escena tan enojada pero amigable y fue un poco incapaz de reaccionar no empezó una pelea discutieron sobre las opiniones de los demás y finalmente decidieron que la familia de Waze le daría a Malfoy diecinueve cats más por artículo entonces esa cosa que acabas de usar Malfoy respiró hondo y preguntó lo siento ese no es el producto de Wesley's hockey shop George negó con la cabeza y lo rechazó rotundamente Malfoy se sobresaltó y apretó los puños no consideras vender eso se considera un arma los accesorios de broma de broma de broma dijo George con una sonrisa Malfoy se burló los accesorios de broma no están destinados a dañar a las personas este es simplemente el chiste más divertido que he escuchado en los últimos años de dónde vinieron las lesiones en mi cuerpo el año anterior y el último por supuesto puedes ser muy misericorioso con ciertas cosas no humanas añadió Fred en un tono siniestro Malfoy frunció el ceño ya que no vendes esa cosa sólo otra cosa déjame pensar en ello el Wolf Van Frisbee una broma tras otra salió de su boca estas eran cosas que habían sido utilizadas con él y le habían causado daño un total de dos galeones quince oces ocho nacionales George calculó rápidamente el precio por supuesto junto con la prima previamente negociada y extendió la mano paga el dinero con una mano y entrega a la mercancía con la otra Malfoy no se inmutó George suspiró con algo de pesar entonces sólo podemos esperar un mes el ruido que acabamos de hacer fue bastante grande y la profesora Mkgonagall nos vigilará durante un mes Fred de repente le dio una inyección en el riñón George no miró hacia atrás e inmediatamente cambió de opinión este es el aliento de la profesora Mkgonagall para hacernos mejores en el último año de Hogwarts trabajar duro para purificarnos y esforzarnos por lograr el éxito Harry interrumpió su diatriba la profesora Mkgonagall no está aquí Fred George no pudo controlar su expresión agarrándose la cintura y sonriendo de dolor maldito chico el rostro de Fred era inocente me picaban las manos hace un momento un mes Malfoy leyó la fecha entonces iré a verte el próximo mes después de decir eso cogeó hacia la mesa de Slytherin Ron acarició su rostro suavemente diciéndole con un ligero dolor que esto no era un sueño que le pasa a Malfoy la vida del señor Malfoy en Slytherin no fue satisfactoria George negó con la cabeza no escuchaste que después de que comenzaron las clases estalló una pelea en el dormitorio de Slytherin y nuestro mejor invitado el señor Malfoy uno contra diez nos entrenaron toda la noche capítulo 256 muerte la vida escolar del pequeño señor Malfoy no fue satisfactoria 10 se sorprendió Ron Fred silbó escuché que el señor Malfoy casi gana y dio a seis personas debería estar todavía acostado en la consulta del médico de la escuela ahora Harry recordó el día en que él y Neville fueron al consultorio del médico de la escuela de hecho había algunos Slytherin en el lugar lleno de gente eso es solo porque Malfoy es un prefecto George sacudió la cabeza desaprobando las palabras de su hermano si no fuera por el miedo a enojar al profesor Slytherin el señor Malfoy tendría que ir a la enfermería de la escuela ¿es un prefecto? Ron estaba aún más sorprendido pero no lo es extendió la mano y jugueteó con la insignia brillante en su pecho Malfoy no lo estaba usando ¿cómo lo sé? George le dio unas palmaditas en la cabeza a su hermano con enojo porque es inútil Harry miró la espalda de Malfoy que se alejaba y dijo suavemente Slytherin no lo considera un prefecto y nadie lo respeta si todavía usa esa cosa en su cuerpo será muy grave humillación Ron bajó la cabeza y miró la placa en su pecho como si entendiera lo que Perky había dicho cuando lo apartó en secreto esa noche ¿por qué Malfoy es el prefecto de Slytherin? Ron miró la figura que estaba completamente sumergida en el oscuro pasaje subterráneo obviamente el Dumbledore siempre tiene sus propias ideas Harry volvió la cabeza hacia atrás Ron todavía estaba inclinando la cabeza mirando las escaleras que conducían al sótano Fred lo arrastró hasta la gran escalera giró y continuó subiendo hacia el segundo piso Ron giró la cabeza hacia atrás solo después de que su visión se bloqueó y no pudo ver nada nadie volvió a mencionar a Malfoy a nadie le importa él George y Fred agitaron sus brazos y exageradamente le presentaron a Ron el volumen de ventas de sus propios productos de broma aprendieron muchos conocimientos útiles de Fenon algunos planes de marketing que podrían haber estado desactualizados en opinión de Fenon fueron ampliamente utilizados en la sociedad mágica con éxito los dos hermanos ahora están considerando estudiar un va el conocimiento mugle es realmente muy útil esperaban que Ron pudiera trabajar en la tienda familiar después de graduarse los hechizos de transfiguración las pociones y las runas antiguas requieren una o Ron seguía quejándose de que este requisito era mayor que el de gringos para los graduados en el mundo mágico los tres lugares en los que más desean trabajar son el ministerio de magia de su propio país gringos y la enseñanza en la escuela los requisitos para permanecer en la escuela son los más altos el siguiente es gringos los requisitos de reclutamiento de George y Fred son comparables a los de quedarse en la escuela para enseñar en cuanto a las quejas de Ron George y Fred se pellizcaron la cintura y tenían mucha confianza el taller de bromas de los hermanos Wesley era originalmente muy exigente en algún lugar alto el hermano es Harry Potter un estudiante destacado comparable al decano el único empleado era Remus Lupin quien tenía un currículum limpio lo único que podía presumir era que era el profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts solo los hermanos Wesley en el letrero son un poco peores pero son mediocres y tienen el nivel de graduados sobresalientes ordinarios de Hogwarts pero tienen cerebros que son más preciosos que el oro estos son George y Wesley todas las ideas de broma provienen de sus cabezas y como los estudiantes de alquimia de Hogwarts más talentosos este es el elogio de Dumbledore para ellos tienen mucha confianza en que se convertirán en los estudiantes de Hogwarts más talentosos en los próximos 20 o 30 años maestro alquimista Ron no quería ir a la tienda de bromas de los hermanos Wes ha sido intimidado por sus dos hermanos mayores desde que era un niño y le resulta imposible correr hacia su puerta después de graduarse quería ser como Charlie o Bill un domador de dragones o un rompe maldiciones es imposible trabajar en el aburrido ministerio de magia ni siquiera como Aurora menos aún es posible trabajar en el taller de bromas de los hermanos Waze ni siquiera como gerente de tienda Ron tiene una buena idea pero George y Fred no escucharon a Ron en absoluto ellos arreglaron su vida con sus dedos desde el primer piso hasta el octavo piso y arreglaron sus ocho años de vida después de graduarse él sería aprendiz en una tienda y aprendería alquimia durante algunos años durante este periodo estuve a cargo de las comidas todas las semanas y recibía cinco o seis galeones de dinero de bolsillo cuando termine el aprendizaje trabajará como trabajador regular con un salario de quince galeones por semana es una familia y no hay dinero del que hablar cuando sea mayor podrá ser nombrado gerente de la tienda con un salario de veinticinco galeones por semana Hermione dijo sin rodeos que daban más miedo que su padre y que explotaron a su hermano sin ninguna carga psicológica Ron maldijo le dio la contraseña a la gorda y entró en el salón se graduó con su nivel actual sin mencionar que el salario semanal era demasiado alto pero al menos treinta galeones no era un problema George y Fred incluso le exprimieron ocho años después estuvo dispuesto a darle un salario semanal de veinticinco galeones no dejes que la gente se enamore más no ya nadie puede vivir después de entrar al salón quisieron maldecir pero un estallido de sollozos extremadamente violentos cubrió todos los sonidos y atrajo su atención junto a la chimenea Lavender sostuvo a Croc Sanks en sus brazos y lloró mucho ¿qué está pasando? Ron se acercó y preguntó entre dientes Fred bajó la voz y acusó a su hermano George la hiciste llorar eso es imposible George sacudió la cabeza fue solo una explosión eso es todo entonces ¿por qué está llorando? debe ser tu culpa George continuó acusando Fred en el chirrido Patty levantó la cabeza y mientras acariciaba la espalda de Lavender y la consolaba explicó en voz baja la mascota de Lavender volvió a morir ¿otra vez? Ron se sobresaltó Patty la sintió con la cabeza en tercer grado la profesora Trelaunay le hizo una adivinación en ese momento un zorro mordió a su conejo mascota en cuarto grado obtuvo un nuevo pelo corto azul pero comenzó ayer se fue tal vez fue a jugar a algún lugar dijo Ron con consuelo los gatos siempre son criaturas extrañas a veces el jefe salía a jugar durante varios días Lavender replicó en voz alta es diferente el jefe es un burro con ella es un gato Ron frunció los labios no hay mucha diferencia entre un gato y un burro ¿verdad? Croxhanks y Edwick se llevan muy bien se mantienen juntos casi todos los días especialmente después de que Neville hace un ruido enorme mientras duerme Edwick no puede esperar verlo poder crecer con Croxhanks Lavender sopló fuerte delicada y débilmente además y he adivinado que Connie mi pobrecito Connie está muerto la adivinación me dice que ha perdido la vida Hermione se burló ella cree que efectivamente existe la adivinación en este mundo después de todo ha visto una profecía real con sus propios ojos pero también sabe muy bien que la adivinación es un tema que solo requiere talento y es un campo en el que los mortales no pueden entrar que ha abierto los ojos apenas podía creerlo cuando llegó a esta conclusión pero la banda cualquiera con ojo perspicaz puede ver que la preferencia de Trelawney por ella se debe simplemente a que es tonta ingenua y fácil de engañar pero eso no significa que sea realmente talentosa acabo de hacer una adivinación con hojas de té la vender volvió a soplar una serpiente venenosa una serpiente venenosa que rocía veneno mi lindo y pequeño Connie debe haber sido capturado y torturado por Slytherin incluso pueden usar las lamentables prácticas del pequeño Connie para el hechizo de desaparición ¿por qué no lo mordió una serpiente venenosa? preguntó Ron inconscientemente Croxanx gritó con fuerza la vender gritó más fuerte Connie es un gato fuerte es imposible que no pueda vencer a la serpiente venenosa y el profesor Hagrid también es muy fuerte tiene una buena relación con sus amigos animales mágicos no puede haber serpientes venenosas en el borde del bosque prohibido o en el lago negro Croxanx volvió a gritar Neville estaba fuera y no había traductor pero Ron apenas podía entender lo que significaba ¿quieres decir que Connie ha entrenado contigo y puede manejar serpientes fácilmente? Croxanx asintió y volvió a gritar Lavender Croxanx quiere que lo aflojes transmitió Ron su mensaje Lavender estaba llorando y de repente se quedó atónita pensó en algo y lloró aún más fuerte Croxanx quiere ayudarte a encontrar a tu gato Ron también tuvo que hablar más alto tiene muchos amigos animales y todas las mascotas de Hogwarts son sus amigos solo entonces Lavender reaccionó y rápidamente soltó a Croxanx por favor por favor debemos encontrar a Connie Croxanx suspiró aliviado soltó un grito se sacudió el cabello se subió al sofá y saltó entre la multitud llamó a Edwin desde el dormitorio de mujeres tomó a Vos que lloraba en su boca y salió del agujero Lavender continuó llorando y Ron fue empujado a su lado para torpemente consolarlo a nadie le importaba la pérdida de un gatito Hermione lo consoló durante media hora y luego continuó sentada junto a Harry leyendo un libro por la tarde Neville había regresado se había puesto una túnica nueva que le quedaba mejor y tenía una varita nueva en la mano 13 pulgadas madera de cerezo y pelo de unicornio a Neville le gusta mucho su nueva varita ahora puede lanzar fácilmente hechizos que no podía lanzar en el pasado incluso el hechizo de desaparición que acaba de aprender este año se puede lanzar con éxito con una pluma pero esto hizo que Hermione se preguntara por qué existía tal combinación el pelo de unicornio es el más suave de todos los núcleos de varita y tiene la salida mágica más estable por supuesto también representa pureza y lealtad generalmente es muy adecuado para magia blanca y magia curativa también es una varita que se adapta muy bien al personaje de Neville material del núcleo lata de madera de cerezo este tipo de madera rara vez se usa en occidente pero es muy poderosa y no importa con qué núcleo de varita se combine le dará a la varita un verdadero poder letal esto es todo lo contrario de la magia blanca y la curación del cabello de unicornio lo que más desconcertó a Hermione fue la longitud 13 no es un buen número representa desgracia y Hermione pensó que esta longitud sólo aparecería en materiales como el saúco y el tejo Neville dio esto por sentado aprendió magia al igual que Harry para vengarse estaba muy motivado esta noche sin embargo después de que terminó la clase de duelo su motivación se disipó por completo y Ron lo arrastró de regreso al dormitorio agitando su varita como un perro muerto en el camino se encontraron con Croxanx Edwig y Bowes que todavía estaban buscando a la mascota de la vender no reciben nada en todo el día capítulo 257 remase Croxanx y Edwig son mascotas muy maduras movilizaron a casi todas las mascotas de Hogwarts incluidas las mascotas en manos de los magos de primer año que acababan de ingresar a la escuela e inspeccionaron cada rincón con mucho cuidado por supuesto los asuntos de las mascotas deben ser resueltos por las mascotas el único que estaba descontento era Filch los pasillos las aulas y las estatuas están cubiertos de pelo de gato y de bud o de baba de sapo esto requiere que dedique mucho tiempo a limpiar estas cosas problemáticas especialmente el pelo de gato al final del día estaba cubierto por el olor de otros gatos la señora Norris siguió maullando y le preguntó si estaba jugando afuera y qué estaba pasando el señor Filch tiene un día miserable ni siquiera puede dormir con la señora Norris así que sólo puede meterse en el sofá al día siguiente todavía no encontraban a Conji ni siquiera sé si está vivo o muerto esta no es la peor noticia la pequeña bruja de Uflepuf descubrió que su mascota también se había perdido todavía estaba allí ayer pero siguió a Croxanx para buscarlo toda la noche y luego desapareció obviamente era un sapo tan lindo esto pone nerviosos a muchos pequeños magos que tienen a sus mascotas con ellos todos los días y no les permiten salir a jugar incluso Croxanx no pudo escapar de la supresión de Hermione siempre había sido libre y tenía que estar atado a los grilletes del destino un suave collar de piel de cordero y una cadena antes de que Hermione lo transformara le pidió específicamente al pan de jengibre que siguiera el consejo del gatito y lo recogiera uno de sus colores favoritos lo mismo ocurre con Edwig y Boss hasta que se atrape al culpable de la broma la seguridad de las mascotas es importante los profesores se toman esto muy en serio todos los profesores han tenido una mascota excepto Snape por supuesto a medida que crecen los compañeros que los acompañaron durante su infancia también envejecen y fallecen no todos los magos tienen la suerte de ser como Dumbledore tiene una mascota inmortal las profesoras Mcgonagall y la profesora Sprout unen fuerzas deben encontrar a este tipo ni siquiera los hermanos Wesley podrían hacer un chiste tan malo Ron también estaba ocupado era su deber como prefecto proteger a cada pequeño mago Harry no prestó atención a estos asuntos nadie le dio ningún encargo el brujo nunca hace negocios con pérdidas y tiene cosas más importantes entre manos la investigación y el desarrollo de la poción de hombre lobo Shuo Yuan no fue bien Snape sacó dos hombres lobo de la nada y los llamó cariñosamente Ren el plural debe agregarse con una letra minúscula S al final de la palabra y los escondió en el cobertizo de los gritos para que cooperaran en el experimento no atrapado Snape no era una persona limpia dejó un mensaje en Nocturna J diciendo que necesitaba dos hombres lobo para cooperar en la investigación durante un año durante este periodo proporcionaría una poción acónito todos los meses y varios hombres lobo se inscribieron de inmediato Lupín también conoció la noticia comentó que si hubiera sabido algo tan bueno hace tres años y no hubiera sabido que Snape era responsable de ello habría estado asioso por participar los hombres lobo son un factor social muy inestable pero no todos los hombres lobo son como Greyback que quiere vengarse de la sociedad y los magos muchos de ellos son como Lupín que se quedan en el fondo evitan a la multitud y tratan de evitar lastimar a los demás tanto como sea posible a los buenos siempre les apuntan con una pistola a los buenos hombres lobo también les apuntan con varitas obedecen la ley y tratan a los demás con amabilidad pero la recompensa que obtienen es que no tienen una buena vida Lupín fue el más afortunado de los hombres lobo pudo estudiar en Hogwarts la mejor escuela de magia de Europa durante siete años y obtuvo con éxito su diploma también sirvió como prefecto al menos su vida está completa a excepción de él nadie en este grupo de pacíficos hombres lobo ha recibido una educación completa o incluso relativamente completa la mayoría de ellos solo han aprendido algo de magia simple en escuelas intensivas o escuelas de magia en términos de dominio ni siquiera es tan bueno como los estudiantes de primer y segundo grado en Hogwarts Lupín está solo parecía una persona normal especialmente en Hogwarts donde tenía tres buenos amigos estaba en una buena casa y agradaba a todos esto le hizo encontrarse de repente con la realidad desnuda de la sociedad cuando salió de Hogwarts y quedó magullado y magullado no podía usar ningún truco despreciable y no podía suplicar por su vida como otros hombres lobo no sería utilizado en un trabajo normal y nadie estaba dispuesto a contratar a un hombre lobo como empleado incluso si Lupín dijera vergonzosamente que podía usar una máscara nadie estaba dispuesto a darle esta oportunidad además de Dumbledore Sirius George y Fred los pacíficos hombres lobo no estaban solos pero tuvieron mala suerte no tienen amigos normales a diferencia de Lupín Lupín al menos había estado dentro del muro aunque había sido expulsado durante algunos años ahora las manos más poderosas del mundo mágico lo estaban jalando hacia atrás el mago blanco más grande la familia de magos más pura y noble el más joven heredero de Gryffindor con un futuro inconmensurable este grupo de pacíficos hombres lobo sólo podía permanecer junto a la pared mirando el paisaje fuera de la pared con avidez y nostalgia a través de la brecha Slape fue poco ceremonioso dígales que puede existir la posibilidad de convertirse en una persona normal pero el precio puede ser la muerte le agradecieron a Slape por el regalo estaban dispuestos a acurrucarse en el sauce boxeador como si estuvieran encarcelados con sólo los elfos domésticos trayendo algo de comida todos los días y su única forma de entretenimiento eran algunos libros infantiles que Slape afortunadamente tiró pero estaban emocionados de que Slape les quitara sangre o carne pero su dedicación no terminó bien en el primer mes ni siquiera se pudieron desarrollar pociones experimentales los materiales simplemente se sacaron por separado las propiedades medicinales no entraban en conflicto entre sí pero cuando se pusieron en el crisol y se hirvieron hubo un gran conflicto Slape había ya explotó destruyó varios crisoles desde que aprendió sobre pociones nunca había estado en una situación tan embarazosa en comparación con la investigación y el desarrollo de la poción para curar la enfermedad del lobo la investigación sobre el horror crux se desarrolló sin problemas finales de septiembre la oficina de Dumbledore Harry abrió la puerta y miró dentro los cuatro decanos estaban allí Pomona sácalo suspiró Dumbledore no la profesora Sprout simplemente se negó los horror cruxes que tenía han sido eliminados suplicó Dumbledore esa cosa ahora está a salvo es precisamente porque no es un horror crux que es más peligroso Sprout negó con la cabeza no sólo tú sino ustedes tres esta cosa es demasiado peligrosa para ustedes e incluso Harry no creo que se le deba permitir para afrontarlo ¿a qué te enfrentas? Harry caminó silenciosamente detrás de ella y habló de repente Sprout se sorprendió por lo repentino se dio la vuelta y se quejó enojada Harry no haces ningún sonido cuando caminas puede que estés demasiado concentrada en regañar al profesor Dumbledore le respondió Harry Sprout sonrió no lo estoy regañando lo estoy educando él quiere la piedra de la resurrección pero no le conviene y ciertamente tampoco te conviene a ti Sprout los miró uno por uno y los regañó uno por uno Harry Severus Filius Minerva no sois lo suficientemente buenos no deberíais ver esa cosa la piedra de la resurrección realmente no puede resucitarte se dice en los cuentos de hadas que sólo creará una sombra de los muertos que parece real poseerá todo lo de los vivos excepto el deseo de vivir y luego conducirá a los que aún están vivos a la muerte hizo una pausa y habló en un tono muy gentil el segundo hermano de la familia pero ella es arrogante le pidió al dios de la muerte el poder de convocar a otros del dios de la muerte entonces la muerte tomó una piedra de la orilla del río y le dijo que esta piedra tenía el poder de resucitar a los muertos el segundo hermano regresó a su propia casa sacó la piedra de la resurrección y la giró tres veces en su palma la chica con la que una vez quiso casarse pero que desafortunadamente murió apareció inmediatamente frente a él sin embargo después de que la niña resucitó ella no se perdió el mundo estaba triste e indiferente y se separó de él con un velo entonces el segundo hermano se volvió loco en una desesperación sin fin para poder integrarse verdaderamente en su mundo se suicidó hizo una nueva pausa para aliviar su boca seca y después de un momento continuó además de Harry bueno y tal vez Severus todos deberían estar familiarizados con esta historia juntos los cuatro tienen casi cuatrocientos años así que no pienses más en eso Harry dijo con calma lo he oído Sprout lo miró sorprendida no creía que Harry fuera una persona tan infantil Hermione me lo leyó susurró Harry Sprout asintió de repente eso es todo Snap no habló y su expresión era un poco solitaria nunca había escuchado estas historias y no tenía esa mente infantil por supuesto también era porque nadie le leería estas historias sin importar su padre o cualquier otra persona solo para echar un vistazo Dumbledore se negó a darse por vencido y aún así suplicó Sprout se burló y volvió la cabeza ¿cómo puede ser? no es una mujer tan bondadosa simplemente lo parece Pomona hemos trabajado juntos durante tanto tiempo Dumbledore todavía quería jugar la carta emocional Sprout mostró inexpresivo es porque hemos trabajado juntos durante tanto tiempo Dumbledore saludó y los taburetes volaron y aterrizaron detrás de ellos en ese caso no hablemos de esto y simplemente sentémonos ¿se puede quitar el horrocrux? le preguntó Harry Dumbledore asintió lo que se le confía a un objeto se puede quitar pero Harry se encuentra en una situación especial por lo que tenemos que discutirlo en detalle después de todo los horrocruxes que son parásitos de un alma completa son muy raros Harry no dijo nada Dumbledore continuó y hay malas noticias después de quitarme este horrocrux traté de echar un vistazo a su memoria este es sólo el segundo horrocrux de Voldemort no hay pistas sobre otros horrocruxes como predijimos antes está planeando hacer siete horrocruxes siete es un número mágico capítulo 258 compañero siete horrocruxes Harry aplaudió conocemos dos y tres reliquias de los tres grandes y éstas son sólo cinco en otras palabras hay dos más Snape miró la cicatriz en su frente Harry negó con la cabeza no soy hijo de un accidente este horrocrux no debería estar en su imaginación entonces ahora tiene ocho horrocruxes y ha perdido la magia del número séptimo se rió Dumbledore los demás lo miraron con desaprobación Dumbledore reprimió su sonrisa le pregunté a Rita pero desafortunadamente ella ha estado ocupada buscando hombres lobo y duendes recientemente y le prestó poca atención a Voldemort además él también ocultó su pasado muy limpiamente a excepción de las cosas escondidas en el ministerio de magia eso sin nada más me preguntaba si debería dejarlo venir a la orden del fénix también Albus la orden del fénix no es un lugar que albergue el mal y el mal Mkwanagall se tragó la pronunciación de la palabra este gran grupo esta larga lista de palabras una persona más controvertida que Slepe Harry miró no me mire señor Potter se burló Slepe cuide sus ojos no soy como ese tipo Flituic estaba un poco confundido eso es lo que digo pero se parece un poco a Rita déjelo recopilar información Sprout le explicó en voz baja Harry están hablando de Mundungus Fletcher un hombre que nunca has conocido eh un hombre de negocios o un artista es leal a Dumbledore pero no es nada poco confiable incluso menos confiable que Sirio a veces obtiene algunos beneficios Pomona no es a veces Max sacudió la cabeza y dijo en tono serio es todo el tiempo eres demasiado educado con él Fletcher es un ladrón solo le importan los tesoros hablando de esto apretó los puños él es leal a Dumbledore pero es aún más leal al dinero por dinero abandonó la misión de la orden del Fénix más de una vez es un ladrón ¿cómo puede Hogwarts tener estudiantes así? y un Gryffindor debería ir a Azkaban esto fue lo más vergonzoso para ella había un ladrón en Gryffindor pero de hecho es muy útil Mundungus ha entrado en contacto con muchos tesoros antiguos y preciosos tal vez haya entrado en contacto con los Horrocruxes dijo Dumbledore en voz baja incluso si no ha entrado en contacto con ellos lo sabe mejor que nosotros ¿cómo encontrar esas cosas? también sabe mejor que Rita cómo encontrar esas cosas Rita Skeeter es la pequeña mariquita acorralada y Mundungus Fletch es la rata de alcantarilla que se enfrenta al lado oscuro del mundo la orden del Fénix te pertenece Mac volvió la cabeza y no dijo nada Sprout suspiró Algus no puedes darle una tarea demasiado importante Flituic asintió con la cabeza es la pena dijo nada nunca había tratado con Mundungus entonces le escribiré una carta a Mundungus esta noche recientemente recibió la noticia sobre la reorganización de la orden del Fénix y se ha quejado conmigo muchas veces tumbledore sonrió chasqueó ligeramente los dedos y sacó su pluma escribe esto Harry levantó su cabello agitó su varita y usó la magia de belleza que aprendió de Hermione para arreglarlo como si fueran 20 libras de laca para el cabello entonces revisa el horror crux en mi cabeza ahora una cosa más tumbledore sacudió la cabeza Harry lo miró tumbledore saludó con la mano y el mapa del merodeador que colgaba detrás de su escritorio voló y cayó en sus manos aún deberías recordar el mapa del merodeador que hice Harry asintió tiene casi el mismo efecto que el que tengo en la mano pero con una magia extra después de altas horas de la noche cuando los nombres de los estudiantes y empleados de Hogwarts que no pertenecen a Hogwarts aparecen en el mapa del merodeador sonará una alarma hace algún tiempo las mascotas de muchos estudiantes desaparecieron tumbledore miró los nombres de las personas que se movían en el mapa del merodeador el que tenía en la mano no tenía ningún disfraz adicional Mkiwanagaya agregó se sabe que hay 16 cabezas en la academia slittering aunque se encontraron 12 cabezas definitivamente son una broma de otros pero todavía hay 4 cabezas que no se han encontrado según las características especiales de slittering no hay forma de confirmar si estos 4 son una broma o algo más es la pena se inmutó Mkiwanagaya continuó Gryffindor perdió 1 Uflepuz perdió 3 cabezas Ravenclaw perdió la cabeza en este punto hizo una pausa agreg me informó que 2 de sus pollos también se perdieron George y Fred me aseguraron que definitivamente no los robaron para asarlos y comerlos el cobertizo de las lechuzas también perdió 3 pollos públicos no encontramos a ninguno de ellos Harry asintió no hay muchas en cada casa pero el número total es considerable 10 mascotas en total no contó las de slittering pero perder a tu mascota no es gran cosa Dumbledore dijo en voz baja al principio Minerva y yo tuvimos la misma idea ambos pensamos que era una broma de cierto estudiante hasta que una noche noté el aviso en el mapa del merodeador de que un extraño había invadido Hogwarts Harry se sobresaltó la seguridad de Hogwarts ha sido violada nuevamente realmente no es nada sorprendente las mascotas de los estudiantes pueden haber sido perdidas por forasteros Dumbledore tocó el mapa del merodeador pero el problema es que no descubrí quien era el forastero no encontrado Harry estaba un poco sorprendido la magia involucrada en el mapa del merodeador no es profunda pero está conectada con todo Hogwarts a menos que el mapa del merodeador el libro de acceso y la pluma de entrada sean destruidos será difícil incluso para Dumbledore sobrevivir por mucho tiempo tiempo desapareció en el mapa del merodeador para otros es aún más difícil hacerlo incluso el propio Harry apenas podía desaparecer del mapa durante uno o dos segundos el profesor Flitwick podría esconderse por más tiempo pero cuántos magos en todo el mundo mágico pueden igualar su nivel de hechizos no he encontrado Dumbledore asintió incluso si busqué a tiempo no encontré un nombre que no pertenezca a Hogwarts Harry frunció el ceño y es difícil para mí creer que alguien haya hecho todo lo posible para colarse en Hogwarts solo para las mascotas de unos pocos estudiantes el mapa del merodeador se expandió y se volvió tridimensional exhibido frente a ellos lo más preciado de esos las mascotas es que ellos la relación entre tú y tu amo si es por valor económico entonces deberías ir al bosque prohibido aunque el castillo es más seguro Harry se burló está en él es la P y Dumbledore en el castillo para los cazadores furtivos comunes este lugar es mucho más peligroso que el bosque prohibido bueno no creo que la mayoría de la gente se atreva a hacer algo así delante de mis narices Dumbledore sonrió y sacudió la cabeza pero de hecho ahora está haciendo este tipo de cosas delante de tus narices y aún no lo has descubierto dijo Harry con un rostro inexpresivo penetrando sus palabras Dumbledore no estaba enojado seguía sonriendo eso prueba que no es una persona común y corriente cuando lo atrapemos todo quedará claro Harry lo miró ¿quieres que preste atención? es posible que los profesores o yo no podamos darnos cuenta a tiempo Dumbledore asintió Harry eres mucho mejor que nosotros persiguiendo a otros y descubriendo pistas Harry asintió y respondió entiendo Snapper sopló y apretó con más fuerza su varita está bien déjame revisar el horror crux por ti a continuación Dumbledore agitó su varita el poder mágico surgió y los muebles de la oficina se dispersaron dejando solo un taburete en el centro de la habitación y volvió a chasquear los dedos el taburete gira y se extiende hasta convertirse en una mesa larga Harry acuéstate Harry hizo lo que le dijo Dumbledore respirando puso su varita sobre la mesa tomó prestada la varita de Flitwick y con un movimiento de muñeca un aura mágica maligna y podrida brotó de la varita este olor es repugnante Harry miró fijamente la varita parece un montón de cucarachas arrastrándose por ahí el montón de cucarachas no es tan repugnante murmuró Dumbledore y con cuidado extendió su varita hacia Harry dije cucarachas se quejó Harry no dulces Dumbledore no dijo nada y tocó la frente de Harry con su varita querido no te pongas tan nervioso relaja tu cerebro tu oplumancia es realmente sorprendentemente poderosa Harry soltó su cerebro profesor Dumbledore debería agradecerle por ser Dumbledore si otra persona hubiera usado magia negra tan malvada conmigo le habría dado un puñetazo hace mucho tiempo la voz de Dumbledore era suave me ganaste no lo olvides la navidad pasada ese golpe es realmente el que deberías recibir ahora Harry continuó siguiendo su línea de pensamiento Dumbledore no dijo más su expresión incluso se volvió seria y Harry también guardó silencio los cuatro decanos fruncieron el ceño y levantaron sus varitas en caso de que algo estuviera mal para poder ayudar a tiempo la magia cayó sobre Harry Dumbledore extendió la mano se agarró la nariz y abrió sus rasgos como una puerta lo que reveló no fue carne huesos ni cerebro sino un alma completa cierra los ojos respira con calma transparente Harry en su frente acurrucado estaba un bebé no mucho más grande que un pulgar sin nariz respiraba con dificultad tenía la boca abierta y los ojos bien cerrados Dumbledore estiró con cuidado su varita y levantó suavemente el brazo del bebé pero solo un poco el pegajoso hilo gris azulado lo conectó al cerebro de Harry como goma y se escuchó un chasquido la situación es muy mala Slape se inclinó su tono bajo y siniestro como un cuchillo raspando una pizarra es un poco malo Dumbledore frunció el ceño aún más fuerte están completamente pegados pensé que eran simplemente simbióticos como madre e hijo el cordón umbilical los une me temo que el señor Potter no quiere ser la madre del señor oscuro se burló Slape ¿qué debemos hacer ahora? Dumbledore negó con la cabeza déjame ver de nuevo saludó y su varita voló hacia atrás legilimidad capítulo 259 cucaracha los pensamientos invadieron la mente del pequeño bebé Dumbledore no detectó nada no había nada en su cabecita en otras palabras esta alma de bebé no tenía cerebro solo hubo una luz verde y un grito miserable esta escena se reprodujo una y otra vez no hay más información útil Dumbledore retiró su varita y agitó suavemente la de Flitwick el rostro abierto de Harry se cerró y giró como un cubo de Rubik volviendo a su apariencia anterior la última aura mágica fue cortada Slape empujó a Dumbledore a un lado sacó algunas botellas de poción y se las metió en la boca Harry bébela ahora Harry se sirvió botella tras botella en la boca la última botella de poción amarga con sabor a melón entró en su boca y eructó ¿son estos? una poción que estabiliza tu alma Slape agitó su varita y lanzó un hechizo de desaparición que hizo que todas las botellas desaparecieran esta es la diferencia entre un maestro de porciones y un farmacéutico común no hay necesidad de preocuparse por el costo de las botellas de vidrio ah no si usó magia negra contigo no te preocupes soy muy gentil Dumbledore le devolvió la varita a Flitwick trata de evitar lastimar tu alma y con Slape aquí no tendrás ningún problema Harry asintió con la cabeza y estiró las manos para sostener sus rasgos faciales ahora tenía una sensación temblorosa en la boca la nariz y los ojos y sus ojos vagaron por la varita en la mano de Dumbledore Dumbledore escondió sus manos detrás de su espalda de manera antinatural ¿qué encontraste? dijo Harry con cuidado tapándose la boca no se te caerá la boca no hagas movimientos tan repugnantes y estúpidos Slapechas queó la lengua giró la cabeza agitó la mano y la silla voló hacia él Dumbledore también pidió un taburete para sentarse y dijo en tono triste es peor el horrocrux de Voldemort está demasiado profundamente conectado contigo pensé que era simbiosis pero resultó ser parasitismo ha echado raíces en tu alma pero la buena noticia es que sigue siendo un individuo separado con un alma independiente Harry asintió entonces puedes lanzar la maldición de la muerte sobre el horrocrux para deshacerte de él es solo que no puedes guardarlo y echar un vistazo a su memoria he visto sus recuerdos interrumpió Dumbledore Harry no mostró expresión ni expresión Dumbledore continuó como el último horrocrux de Voldemort no contiene nada excepto la maldición mortal que lanzó la noche del accidente o puede ser la maldición mortal que fue reflejada por la magia protectora de Lily la sombra de la maldición nada Harry se sobresaltó los horrocruxes no son tan limpios ya sea el diario o la piedra de la resurrección todos demuestran que son casi una persona completa es fácil de explicar Dumbledore volvió a guardar su varita en su bata y sacó un frasco de cucarachas el horrocrux en tu cabeza es un producto accidental Voldemort nunca pensó en ponerte un horrocrux adicional así que no tuvo tiempo de crear un alma calificada y ni siquiera sabía que había creado un alma esa es la única buena noticia es demasiado débil puede brindarte algunas de las habilidades que tiene Voldemort pero no te afectará hablando de esto Dumbledore parecía feliz y es la pena pudo evitar mostrar una expresión de satisfacción en su rostro nadie pensó que Harry tuviera un horrocrux en su cabeza si este horrocrux tuviera conciencia de sí mismo incluso un punto muy débil e incluso un atisbo de capacidad de pensamiento en que se convertiría Harry ahora e incluso si Harry Potter todavía estaría vivo es una gran pregunta esto es su culpa lo único que pueden decir ahora es que afortunadamente eso no es el caso entonces ¿cuáles son los otros cinco horrocruxes y dónde están? ¿aún no se han encontrado resultados? resumió Harry la conclusión más crítica de su largo discurso Dumbledore asintió sí Harry suspiró y volvió a plantear su idea dijiste que este horrocrux sigue siendo una entidad separada luego lanzale una maldición de muerte y deshazte de él directamente Slape no podía quedarse quieto e interrumpió señor Potter ya está en quinto año deje de ser tan ingenuo quítate este olor gigante quería seguir maldiciendo pero el anciano de barba blanca dejó el frasco sobre la mesa se aclaró la garganta e interrumpió la maldición no lo creo Dumbledore negó con la cabeza el alma de una persona es demasiado frágil y la maldición de la muerte es demasiado malvada y poderosa incluso sólo el aliento tendrá un gran impacto en el alma sólo alguien que no pueda hacerte daño y te cante la maldición de la muerte podrá eliminar el horrocrux Harry dijo inexpresivamente te refieres a Tom Rible Dumbledore asintió déjame adivinar qué idea genial se te ocurrió Harry aplaudió y dijo en un tono aburrido podría ser que quieres que Voldemort resucite y dejes que me haga algo mientras el hechizo de mi madre todavía está ahí recitar una maldición que mata vidas oh tengo que acercar mi cabeza para que su maldición de muerte pueda golpear mi cabeza y golpear su propio horrocrux debido al efecto del hechizo de mi madre él no puede hacerme daño pero la maldición de la muerte volverá a surtir efecto no sobre mí sino sobre él mismo Harry extendió las palmas de las manos y simuló el sonido de la explosión de fuegos artificiales bang entonces Tom Rible mató a Tom Rible Dumbledore asintió ¿por qué no? realmente eres la persona más inteligente del mundo se burló Harry Snape se puso de pie sacó su varita y le apuntó Algus no te muevas déjame revisarte tal como lo hiciste con el señor Potter hace un momento veamos qué está pasando por tu mente tener que apuesto a que cien galeones Flituit también negó con la cabeza a Fudge ni siquiera se le ocurrió tal idea el tono de Sprout era de preocupación Algus ¿has estado demasiado cansado recientemente? descansa bien durante unos días este es un método muy seguro explicó Dumbledore pacientemente ¿qué tan seguro es resucitar a Voldemort? Harry negó con la cabeza Snape apretó los dientes deja que Harry enfrente la maldición de la muerte Algus ¿por qué no vas? si mi muerte trae la muerte de Voldemort creo que sería feliz respondió Dumbledore en voz baja pero firme Mkwanagall negó con la cabeza Algus tal vez tu idea sea correcta pero creo espero que Harry pueda estar más seguro y ahora el mundo mágico no puede permitirse otra resurrección del hombre misterioso Dumbledore todavía estaba preparado para seguir persuadiendo Harry dijo si Voldemort tiene que resucitar solo para resolver el horror crux en mi cabeza no creo que sea necesario además aunque existe una alta posibilidad de que Voldemort merecite la maldición de la muerte en un intento de matarme a mí el niño que sobrevivió alabada quedabra punto pero también es posible que se vuelva un poco más inteligente y use un hechizo de transformación u otros hechizos o incluso que deje que un mortífago me apuñale hasta matarme con una espada no quiero insistir en cosas tan ilusorias Dumbledore no dijo nada aunque un horror crux resucitará una de las condiciones para la resurrección es que el horror crux mismo debe tener esa conciencia Harry continuó si no se da cuenta no será siempre un horror crux Dumbledore asintió así es después de encargarme de los otros horror cruxes deja que este horror crux permanezca en mi cabeza para siempre de todos modos no tiene cognición Harry tomó la decisión después de unos cientos de años tendré suficiente finalmente deja que Hermione mate el horror crux con una maldición asesina por lo que no tienes que preocuparte por su impacto cientos de años se burló Snape los alfareros nunca son personas longevas al menos siempre habrá poter replicó Harry Dumbledore hizo un gesto con la mano Harry Severus no os preocupéis ya que no quiero usar ese método probaré otros métodos Harry tiene razón es difícil resucitar un horror crux requiere una enorme cantidad de vitalidad en ese momento se detuvo de repente y miró a Harry mascota dijeron ambos al unísono varios otros decanos reaccionaron tardíamente Dumbledore frunció el ceño quizás haya un horror crux escondido en Hogwarts y también hay un mortífago que planea resucitar a Voldemort y para evitar llamar la atención atacará a las mascotas con los métodos de Voldemort de hecho puede esconderse en un espacio miró a Snape el joven mortífago negó con la cabeza nadie se ha puesto en contacto conmigo parece que el mortífago no puede confiar en mí no es necesariamente un mortífago Dumbledore negó con la cabeza es sólo una suposición hecha por Harry y por mí parece que tenemos que revivir nuestros días escolares y explorar Hogwarts recientemente Harry enfatizó ahora soy un estudiante el mapa del merodeador es muy detallado todos los pasajes secretos y habitaciones secretas que conozco están en él dijo Dumbledore en voz baja es muy completo no hay lugares ocultos Harry le preguntaré a Gryffindor Harry asintió dando a entender que no sabía si faltaba algo en el mapa del merodeador Dumbledore levantó la mano y recogió el frasco lleno de cucarachas queridos profesores tenemos que tomarnos este asunto en serio puede que haya un horro crux escondido en Hogwarts listo para resucitar en cualquier momento de repente Harry extendió la mano sacó su varita y abrió la ventana con un movimiento rápido de su mano vienen las cucarachas con un bufido varias criaturas oscuras volaron desde la ventana y bajo la orden de Harry aparecieron en un frasco lleno de cucarachas cacha cacha se mezclan cucarachas y dulces de cucarachas después de gatear y doblar varias veces no se puede saber cuál es un caramelo y cuál es una cucaracha real Dumbledore se sobresaltó y miró el frasco que tenía en la mano tragó con dificultad dudó y dejó el frasco luego chasqueó los dedos y el frasco desapareció por completo Harry esto no está bien es asqueroso aún sabes lo repugnante que es es la pena pudo evitar decir Harry dijo inexpresivamente profesor sólo le recuerdo que tal vez haya cucarachas reales en el frasco capítulo 260 fuga de prisión Harry no habló en voz alta esto tocó el corazón de Dumbledore y de repente se detuvo cuando estaba a punto de sacar otro frasco de cucarachas creo en un eduques se quedó atónito por un momento y planeó seguir sacando los dulces la pila de cucarachas es un producto muy vendido le recordó Harry amablemente y continuó tocando su corazón también sabes que excepto tú casi todos compran la pila de cucarachas con el propósito de no comérsela el señor Froome también lo sabe la pila de cucarachas es un accesorio de broma muy popular ¿crees que sería un poco flojo al hacer este tipo de dulces como mezclar accidentalmente algunas cucarachas reales? de todos modos esto es solo una broma nadie se lo comerá si él tiene esa idea Froome propietario de Oneyduques también es un maestro de la repostería creo en Ambrosio dijo Dumbledore con seriedad enfatizando es un mago muy responsable habiendo dicho eso no podía cruzar el umbral de su corazón suspiró y guardó el tarro de dulces no le crees Harry quitó el disfraz de sus palabras Dumbledore suspiró Harry te estás vengando de mí si Harry asintió con decisión ¿quién te hizo pensar en enviarme con Voldemort y dejarme morir? eso es para tratamiento médico Dumbledore sacudió la cabeza Slape se burló Albus eres tú quien debería curarse los otros tres decanos no expresaron ninguna objeción e incluso se estaban preparando y ansiosos por trabajar con Slape para diagnosticar la condición de Dumbledore Harry es despedido por la profesora Mkgonagall Slape se quedó y continuó discutiendo con Dumbledore el problema de resolver el problema del Orocrux originalmente planearon resolverlo hoy pero la situación era demasiado complicada y muchos de los métodos que habían preparado eran inútiles dos profesores Flitwick y Sprout salieron a patrullar la especulación de Dumbledore y Harry sobre el mortífago fue escandalosa Hogwarts fue invadido nuevamente y la seguridad de los estudiantes se vio amenazada una vez más etcétera por qué utilizar la palabra Zay pero a medida que los profesores intensificaron sus patrullas en el castillo el criminal que robó las mascotas también desapareció a excepción de los Slitterings que todavía estaban perdiendo a sus mascotas después de la investigación se confirmó que no tenía nada que ver con el criminal y era de su universidad el acoso es común dentro por supuesto discutirán no tenía intención de matar a estas mascotas ni pensé en intimidar era sólo una broma pero accidentalmente la magia se salió de control e inesperadamente estas mascotas murieron inexplicablemente admiten sinceramente sus errores aceptan el confinamiento e incluso están dispuestos a compensarlos la palabra incluso hizo que la subdirectora Mkgonagall se sintiera un poco incómoda sus expresiones son tan reales es como si realmente no quisiera matar a esas mascotas pero de acuerdo con las reglas de la escuela no había nada malo en la actitud de estos estudiantes por lo que sólo pudo reprenderlos y luego entregárselos a Slape para que los confinara no hubo más indicios de intrusión de extraños en el mapa del merodeador de Dumbledore parecer Dumbledore y Harry se sorprendieron pasaron septiembre y octubre y después de un periodo de relajación de dos meses el mago de quinto grado finalmente sintió que el año con los buhos era diferente al de años anteriores y todos los profesores aumentaron por unanimidad la carga de trabajo planean enseñar todo el contenido de quinto grado en la primera mitad del año escolar espere hasta la segunda mitad del año escolar para revisar los grados del primero al quinto todos los profesores tienen plena confianza en Harry y su clase con la esperanza de superar los mejores resultados anteriores de hecho Hogwarts ha sido muy flojo en los últimos diez años Sirius se vio obligado a agregar una gran cantidad de contenido teórico mágico a sus cursos esto era obligatorio por la profesora Mkgonagall el examen de defensa contra las artes oscuras no solo tenía contenido práctico sino también mucho contenido teórico esto le provocó dolor de cabeza no sabía mucho más sobre teoría que los magos de quinto grado pero como profesor tenía que asumir las responsabilidades de un profesor y tenía que empezar a aprender estas cosas de nuevo y charlaba con Lupin todas las noches durante varias horas todo fue sobre defensa contra las artes oscuras el trabajo no fue tan bueno como pensaba noche de Ayoen durante el año escolar sin incidentes los pequeños magos disfrutaron de la emoción perdida hace mucho tiempo la atmósfera de la Ayoen del año pasado fue reemplazada por completo por el torneo de los tres magos los pequeños magos no se lo perderán este año y simplemente disfruta de noches espeluznantes en Hogwarts donde realmente residen los fantasmas en cierta isla de Gran Bretaña las olas rompían ferozmente nupes oscuras rodaban en el cielo y caían fuertes lluvias un pequeño barco atracó en la orilla el tripulante que iba a Timón saltó al mar ató firmemente el cable a lavabor y volvió a salir su rostro estaba lleno de halagos y se inclinó ante la gente en el barco con una actitud muy respetuosa señor Dignasse estamos aquí ¿en serio? finalmente estamos aquí las personas en el bote salieron y agitaron suavemente sus varitas para lanzarse un hechizo a prueba de lluvia es un hombre alto con perilla Pierce Dignasse es el subdirector del departamento de aplicación de la ley mágica dado que el director actual es mayor y no tiene intención de manejar los asuntos solo es superado por Scrimgeour como conversador tiene un alto estatus en el ministerio de magia al menos este grupo de carceleros de Azkaban tiene que admirarlo si me pregunto a quien quieres visitar esta vez el carcelero asintió y preguntó con entusiasmo en su opinión el señor Dignasse no tenía parientes ni amigos encarcelados en Azkaban son algunos viejos amigos tal vez no lo sepas Dignasse levantó su varita y apuntó al carcelero como si quisiera lanzar un hechizo para protegerlo de la lluvia dijo arrastrando las palabras se pronunció un hechizo inesperado Abada Kerabra en la cortina de lluvia una luz verde parpadeó y el rostro del carcelero ni siquiera tuvo tiempo de cambiar a horror y aún mantenía esa sonrisa halagadora y humilde no deberías matarlo alguien salió de la cabaña deberías ofrecérselo al maestro no necesitamos ningún factor inestable ahora Dignasse asintió vamos hablaré con los dementores y ustedes dos vayan a rescatar a sus amigos deberían llamar a Severus salió otra persona murmurando serán muy bueno lidiando con estas cosas Dignasse se burló profesor Esnape dudo que haya olvidado su lealtad hacia su maestro no vino durante la copa mundial de Kidditch él no es un compañero confiable olvídate de él el hombre abrió la boca y susurró a Severus solo le cortaron la mano izquierda pero sus palabras no surtieron efecto entre ellos los únicos con poder de decisión eran aquellos a quienes su maestro les había prometido personalmente el poder los únicos carceleros de Azkaban son los dementores pero dado que encarcela a magos humanos naturalmente necesita magos humanos como puente de comunicación el ambiente es duro y los riesgos extremadamente altos incluso si el salario semanal es alto no mucha gente está dispuesta a trabajar en Azkaban contando al que conducía el barco solo había tres magos humanos en toda la isla oh ahora ya no queda nadie todos murieron a manos de Abad Akedabra la lluvia era intensa y los dementores querían interceptarlos pero como si hubieran recibido alguna orden reprimieron su deseo de felicidad y almas y se apartaron del camino permitiendo que los dos hombres entraran abiertamente y seleccionaran a los prisioneros después de un tiempo se seleccionaron más de diez mortifados los separaron de los dementores y los llevaron a una habitación espaciosa y cálida donde vivían los carceleros el fuego crepitaba en la chimenea el chocolate caliente en sus manos les ayudó a recuperar gradualmente la conciencia amicus entre los mortífagos un hombre con cabeza de platino lo miró tú ah lucius mi querido lucius el mortífago conocido como amicus asintió sonrió suavemente y extendió su varita hacia él si quieres preguntar por qué aparezco aquí puedes esperar un momento tengo que hacer algo en nombre del maestro su tono de repente se volvió frío desgarrador y desgarrador el hechizo golpeó a lucius mal fue quien había sido torturado hasta el punto de perder toda gracia en azcaban inmediatamente cayó al suelo y luchó y se retorció el chocolate caliente se derramó sobre él pero el dolor ardiente no fue tan intenso como el dolor causado por la maldición cruciatus 1 el maestro confía mucho en ti dijo amicus en voz baja te confío algo tan precioso para que lo guardes ni siquiera estamos calificados has traicionado la confianza de tu amo cobarde y evasor la mujer a su lado dijo está bien hermano nuestra misión no es torturar a lucius amicus retiró su varita entre los mortífagos rescatados una mujer con el cabello desordenado y una cara que parecía haber sido quemada por el humo se levantó y dijo con voz aguda y loca maestro el maestro le pidió que nos salvara lo sabía cómo pudo el gran e invencible maestro morir a manos de un pequeño bebé bella dijo amicus cálmate maestro de hecho fue derrotado por ese bebé la loca quedó atónita pero esto fue sólo un fracaso temporal continuó amicus con voz firme fue el resultado de que Dumbledore sacrificara docenas de vidas pensó que podía matar a su maestro de esta manera pero nuestro maestro es inmortal de el maestro ahora se está preparando para la resurrección maestro necesita nuestro poder ahora bellatrix aulló como un alma en pena estoy dispuesta a darle todo lo que tengo a mi maestro déjame conocer al maestro ha pasado mucho tiempo desde que me bañé en el favor del maestro bella no puedo ver al maestro ahora la puerta se abrió y tignés entró no puedes verlo y yo tampoco puedo verlo dentro de la puerta a excepción de los hermanos y hermanas carlo que vinieron con él los otros mortífagos se pusieron nerviosos espesor cuando te convertiste en uno de nosotros mulciver frunció el ceño tignés se inclinó la cabeza y los miró no 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 soy tignés esto es solo poción multijugos levantó levantó la mano y miró la hora ya casi ha llegado si esperas un poco más la poción perderá su eficacia que no 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 lo